¡Hola Faraduleros! ¿Cómo están? Muy buen, muy buen lunes. Estamos terminando mes y al mismo tiempo iniciando la semana con mucha información de los espectáculos. Me da muchísimo gusto recibirlos, de verdad, estoy muy contento. No nos vimos, por supuesto, durante el fin de semana, así que llevamos algunos días de no platicar de lo que está pasando en el espectáculo. Pasaron varias cosas que hay que compartirles. Tenemos pérdidas, lamentablemente, este fin de semana en el mundo del entretenimiento. Por si fuera poco, también hay regresos. Hay personajes que decidieron volver al mundo de los reflectores. ¿De quién se trata? Lo comentaremos. Marta Figueroa revela si llegó o no ebria a programa de televisión. Por si fuera poco, Sara Maldonado rompió en llanto, rompió la... vaya la cordura, perdió la cordura, perdió mucha estabilidad emocional este fin de semana y lo tenemos que platicar. Una nueva adquisición en TV Azteca. Bueno, hay una cantidad de información en los siguientes minutos que yo los invito a que nos acompañen. Este programa es multiplataforma. Es un programa que se transmite por YouTube en dos canales. Alejandro Zúñiga y sus faranduleros. Y Alejandro Zúñiga en vivo. Y también estamos transmitiendo en la página de Facebook Alejandro Zúñiga. Es momento de que le den me gusta a este video. Gracias también a todos los que nos están viendo grabados. Ya nos pusimos navideños porque ustedes lo pidieron. Ya pusimos nuestro arbolito. Ya estamos en look navideño y porque aparte estamos a punto de iniciar el último mes de este 2020. Recuerden también que pueden dar un super chat dándole clic en el signito, nos envían un emoji o nos envían también un mensaje de color que se leerá sí o sí. Arrancamos. Producer, ¿cómo estás? Hola, Alex. Hola, faranduleras. Hola, faranduleros. ¿Cómo estamos? Este fin de mes 30 de noviembre, pero inicio de semana, como bien decías. Oye, hay que darle las gracias a Lore. Qué bonito le quedó el árbol. Mi hermana. Ayer vino a ponerlo. Estuvo, bueno, un buen rato ahí dándole el arbolito y pero le quedó bien bonito. Qué bonito se ve. Exacto. Estamos ya bien navideños. ¿Quién ya puso el arbolito? Ya es tiempo. Ahora sí es tiempo. Ya, ya es tiempo. Ya, mañana es diciembre. Ya, no hay pretexto. Y ya no lo quitamos todo 2021. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí como si fuera Navidad todo el año. Es que te cambia el espíritu, ¿no? Te cambia la esencia, la química, la adrenalina. Ya se siente así de, no sé, yo veo pasar a Luis Miguel con Santa Claus, llego a la ciudad, veo pasar cosas así, duendecitos navideños. ¿Cómo te la pasaste este fin de semana? ¿Qué tal? Me la pasé bien, me la pasé relajado, me la pasé viendo series, me la pasé con Tomasillo, me la pasé comiendo, me la pasé a gusto, lo que se dice a gusto. Muy bien. Bueno, vamos a saludar, si te parece, está Lalofer Aburto, fue el primerito, nos dice que ya hay nueva representante para Miss Universo, y ahorita vamos a hablar de eso porque, pues, es del terruño, ¿no? Claro. Ocho que platicara. Daniel Esteban dice, hola, hola, saludos desde Monterrey, Charlie Mapachito, mi Charlie, ¿dónde andabas? Dice, excelente inicio de semana para ustedes, bendiciones, chamacos, gracias Charlie, también para ti y tu pareja, muchas bendiciones. Corazoncita full, Elida Martínez, Joel, Guadalupe García, Edwin Morales, gracias por seguirnos acá. Está también Maki Ramírez, Ester Gómez desde Chihuahua. Vamos a nuestro chat farandulero, que es uno de los consentidos, obviamente, también de acá de la comunidad. Y acá tenemos a, tenemos a, a Sofía Lina, que fue la primerita. Ilse Villaca, María Rojo, ¿cómo estás María? Juanjo Sierra, desde Guanajuato, desde Salamanca, Guanajuato, nos saluda Juanjo. Abraham Salinas, dice, son los mejores. Ay, qué bonito, gracias, Abraham. Lidia FM, también dice que, ¿cómo le fue en rating a Mexicana Universal? Ahorita vamos a hablar de todo lo de Mexicana. Joel Gerardo y Juanjo Sierra. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy abriendo Facebook, pero bueno, continuamos. ¿Te parece que arrancamos entonces con la, con la información? Porque bueno, este fin de semana tuvimos dos pérdidas en el mundo del entretenimiento. Una es una lamentable pérdida de la mamá de Edith González, y es que lamentablemente Doña Ofelia Fuentes, mamá de Edith, falleció este sábado a los 89 años de edad, según confirmaron su hijo y sus dos nietas, a través de un comunicado vía Twitter. En nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ucume González y Constanza Cril González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública. En general, el lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González, explicó en el comunicado. Este también dio a conocer que Ofelia Fuentes falleció debido a enfermedades crónicas que se la habían desarrollado y agraviado durante su último año de vida. Siempre la recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática, amorosa, fiel, cómplice de sus nietas e hijos, Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios. Aseveró el aviso a través de las redes sociales y la verdad es que es muy lamentable, porque además a quienes conocían la relación entre Edith y su mamá, recuerdan una relación muy cercana, una relación muy directa, porque bueno, una cosa es que pueda ser tu mamá y otra cosa es que sean inseparables y ellas eran prácticamente inseparables. Realmente Doña Ofelia para ella fue un duro golpe. Desde el día uno se reveló que pasaba por una terrible depresión debido a la muerte de Edith el año pasado y pues bueno, ahora un año después, un poco más de un año después, se revela que Doña Ofelia perdió la batalla contra algunas enfermedades, 89 años, una vida bastante larga y pues descanse en paz Doña Ofelia. Y por supuesto, el pésame a Constanza y a la otra nieta y al hijo. Al hermano de Edith González. Exacto. Que en menos de un año se le fue su hermana y se le fue la mamá. La mamá. Lo cual es durísimo, es durísimo. Seguramente él ha pasado verdaderamente mal. Esa noticia pues trascendió este fin de semana. No fue la única persona que nos dejó en este fin de semana en el espectáculo. También murió el actor Roberto López Miranda. Falleció el viernes 28 de noviembre del 2020 de acuerdo a un comunicado de la ANDA a través de sus redes sociales. El actor mejor conocido como el Puck Miranda interpretó varios papeles en producciones mexicanas. El actor reveló en una entrevista para el canal de YouTube Cine Mexicano que el origen de su apodo fue gracias a uno de los personajes más famosos de William Shakespeare. En la que en la obra Sueño de una noche de verano. Puck es un personaje imaginario, un duende del bosque y yo pues era hace como 40 kilos de eso. Dice, era muy delgado, era muy jovencito y por eso se dijo en por qué se le puso este personaje. Comenzó su carrera en 1983 participando en el llamado Cine de Ficheras Mexicano al lado de Sacha Montenegro, Andrés García y otros famosos. Y después estuvo por supuesto en otros programas de televisión. Se le recuerda mucho por una participación en la telenovela rebelde que justamente se acaba de retransmitir. Así que el Puck Miranda también falleció este fin de semana. Dos terribles decesos. Por supuesto un abrazo a las familias de ambos. Complicado. Definitivamente que complicado. Bueno, en estos tiempos en que cuando alguien fallece pues es difícil estar con la familia y estar con el cuerpo porque por obvias razones no podemos estar más de 10 personas en un solo lugar. Aunque pues algunas personas eso no les impide el funeral, les es masivos como hemos visto. Como el de Magda. Como el de Magda Rodríguez que bueno de ahí hubo bastantes contagios. Sí, porque por ejemplo decían que hubo gente en el de Magda hubo gente como Yadira Carrillo que si llegaba y abrazaba a todos. Y entonces todo el mundo le decía, espérate, 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 Yadira. Amada, Yadira. Aguanta, Yadira, aguanta, ya viene la vacuna. Luego nos abrazamos, ¿no? Y entonces lamentablemente pues sí, estas personas se van y no tienen esta despedida como se acostumbra regularmente, ¿no? Los funerales son lugares muy concurridos. Con mucho acompañamiento, ¿no? Claro, es parte de, ¿no? Es parte del proceso. El que sí estuvo concurridísimo fue el de Maradona, ¿no? Que todo el pueblo se volcó al, al, pues al, la Casa Rosada donde estaba el ataúd. Oye, ¿y tú sabes por qué no dejaron entrar a la última pareja, la última mujer? Lo vi por ahí en un encabezado, luego ya se me perdió la nota, pero vi que a la última mujer no la dejaron llegar. Pues a lo mejor la primera mujer no la dejó llegar. Pues a lo mejor. Ya te contaba yo lo que pasó en el funeral de un tío mío. Ajá. Se le juntaron dos coronas. Es que cuando se les juntan a las mujeres está cañón, ¿no? Está cañoncísimo porque de alguna manera, pues cada una reclama sus derechos, ¿no? Cada una tiene su propio derecho. Cada una tiene su historia, ¿no? Y entonces a cada una le dijo que la amaba, ¿no? Exacto. Y cada una se siente importante. Y cuando llega la despedida, y esto pasa mucho, muchísimo. Sobre todo creo que esto sucede mucho en la cultura latina, ¿no? Es muy común en la cultura latina ver estos enfrentamientos. ¿Y en la gringa, no? Creo que no. Es como más moderada. Es que allá sí es delito. Bueno, acá también es delito, pero les vale. Y tienen hasta dos. Ya muerto. Y a cuál delito animo que vayan a meterlo. Ya muerto y qué tiene, ¿no? La verdad. Bueno, este... Ay, nos dicen la boda masiva de los judíos también. Ah, la del Nueva York. Ah, la que me contabas el otro día. Ah, que hubo 7000 personas en una boda en Nueva York. Pero ya dijeron las autoridades en Nueva York que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta las 7000 personas. Hasta las 7000 personas. Imagínate que porque se casaba el hijo de un rabino. Oye, pero 7000. O sea, necesitaría un estadio, ¿no? Para sentar a tanta gente. ¿Dónde 7000 personas que van en respectivos autos? ¿A cuántos autos te gusta que andaban ahí? No, las mesas. O sea. Deja tú las mesas. Las mesas son para que te gustarías personas. Sí. No, 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 no. No, sí está. Y luego, mira. El viernes decía Marta Figueroa. Dice, yo ya me cansé. Decía Marta Figueroa en su programa de compromiso. Sí, yo ya me cansé. Yo ya no voy a ser la nana de nadie. Yo no les voy a decir si usé en cubrebocas. Y entiendo esa parte. Pero también se llama civismo. O sea, también hay esta cuestión de que sí te afecta que alguien no traiga cubrebocas, ¿no? O sea, se ha comprobado que si la mayoría usáramos o todos usáramos cubrebocas, tal vez hubieran, hubiéramos tenido menos, menos decesos durante estos últimos meses, ¿no? Eso es lo que dicen los especialistas. Así que, pues, hay que usarlo. Hay que usarlo. Hay que usar el cubrebocas. Ni modo. Un ratito más. Marisela Barrera, saludos. Saludos hasta de dónde eres de Houston, ¿verdad? Tejas de Houston. Saludos hasta Houston. Fernando Sacari nos saluda desde Argentina. Ani Morales. Elizabeth Martínez dice, amo tu sudadera, está padrísima. Gracias. Patricia Nava, qué bonito su árbol de Navidad. Muchas gracias. Ayana Andrade dice, un abrazo a todos ustedes que me hacen las tardes más bonitas. Siempre mucho, pero qué comentar del medio del espectáculo. Espectáculo, gracias por tenerlo siempre informado. ¿Sabes quién se comunicó el fin de semana? Morsi Quintero. Uy, uy, uy. Que nos ve desde Monterrey. Pero dice que nos está viendo, nos está viendo grabados. Entonces, como nos ve grabados, por eso es que no podemos leer sus comentarios. Ya ves que trabaja, hace unos trabajos padrísimos en, este, relacionados con el espectáculo, pero también tiene su otro lado como Godín, digámoslo así. Sí. Entonces, me escribió y me da muchísimo gusto que haya sanado, que ya se haya recuperado y que nos vea grabados, pues está bien, no importa. Pero, por eso es que no habíamos recibido un mensaje. Ahí está. Pues qué bueno que está bien y qué bueno que nos ves, Morsi. Te mando un abrazote, cuídate mucho. Por supuesto. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Dice, Alexito Jesús, me encantó su arbolito. Nos dice, Miria, nos dice Lidia FM y dice, miren que este año ando grinch. Pero, ¿cómo? ¿Cuál grinch, hombre? No se vale. Hay que ponernos contentos. No, Lidia, no, no, ánimo. Este es un gran motivo para estar contentos la Navidad, ¿no? Claro. Al contrario, mira, yo siento que la pandemia, al menos en lo personal, yo soy muy social, la verdad, no me puedo quejar y me gusta mucho convivir con mis amigos y con gente a la que quiero, pero para mí, la verdad, y lo he reflexionado en los últimos días individualmente, siento que ha sido también un, no sé, un cambio. O sea, yo siento que en el 2021 puedo y quiero, quiero ser más cuidadoso de mis lazos, o sea, más presente en muchas cosas y más feliz, porque ya vimos que la felicidad, miren, se nos va rapidito, ¿eh? Se nos va rapidísimo. Hermoso el árbol de Navidad, dice Palo Moriarte, muchas gracias. Gracias. Me encantó su árbol, dice Juliet, eh, pues el mérito es para la Lore, ¿no? Ella lo puso y le quedó raro bonito. Exacto. Ah, ok, bueno, vamos a Facebook, porque no he ido a Facebook, este día se estaba abriendo, pero ya se abrió, dice José Miguel, hola, saluditos. Hola. A Susy Jiménez, también está Citlali Zavala, está Hany Ard, está Ana Vargas, está Virginia Rodríguez, está también, ¿quién más está aquí en el Facebook? Está Sandra Dávila, dice, hola, saluditos, Alex, Jesús, los extrañé mucho, no pude verlos toda la semana, no los hallaba en ningún canal, estaba tristona, pero hasta que los encontré desde Texas, los saludo. Muchas gracias, Sandra, saluditos. Perfecto. Oye, en las redes sociales se volvió tendencia este fin de semana Lolita Ayala. Lolita. Y mucha gente se preguntará qué pasó, o sea, ¿por qué Lolita Ayala se vuelve tendencia si ya no hace programas de televisión? O sea, de alguna manera, ¿tú te acuerdas que Televisa la mandó al desempleo? Sí, lamentable, ¿no? Cuando hicieron cambios en noticias, ella fue una de las primeras. Pues se volvió viral porque resulta que está de emprendedora. Emprendió un negocio de playeras, de playeras con su cara. Porque tú sabes que se volvió un personaje muy icónico en las redes a raíz de ese problema en la garganta cuando se le salía un gallito. ¿Te acuerdas que dijo? Que no podía, que no podía, que no le salía la voz. Ya se fue. Perdón. Perdón. Y entonces las nuevas generaciones de alguna manera la conocieron a través de ese error como a Pedro Sola por la mayonesa, ¿no? O sea, son errores que los hacen como más terrenales, como más de estas generaciones nuevas. Pero aparte el meme se sigue repitiendo y repitiendo, entonces pues ahí queda, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿y por qué no le saco provecho? ¿Por qué si las nuevas generaciones me conocen a través de esto? ¿Por qué no le vamos a sacar un poquito de provecho económico, no? Pero lo que yo sé es que no es provecho para ella. No, no, no. Sino que es para su fundación. Exacto. Pero si las va a vender es su cara y como la estamos viendo en la pantalla. Mira, dijo, durante muchos años tuve el gusto de estar con ustedes a través de uno de los principales noticieros en México. Por eso siempre les estaré agradecida de todo corazón por haberme seguido durante esta trayectoria. Hoy en día las circunstancias nos han llevado a hacer cambios, a emprender y seguir presentes cerca de ustedes de una distinta manera. Es por eso que hoy decido iniciar una nueva etapa a través de una tienda en línea. Los tres diseños de playeras y el dinero que recauden será para la fundación Solo por Ayudar, creada por Lolita en 1985. Eso, Lolita, muy bien. Es una buena labor, definitivamente, y lo interesante, pues, por supuesto, es cómo estas figuras tan emblemáticas de la televisión, yo creo que una de las mujeres más emblemáticas en la noticia, si no es que la más, ¿no? Yo creo que es la más emblemática. Pues de toda una generación, bueno, de varias generaciones, ¿no? Empezó con Jacobo, luego se fue ella sola a la tarde, ¿no? Al mediodía. Claro. Las señoras la amaban. Mi mamá no le creía a nadie más que a Lolita. No sé si decía verdad, sería mentira, será la vieja del otro día, pero era, le encantaba. Y luego con la florecita, pues, se la ganaba. Claro. Alejandra Ley te dice, hola, chicos guapos, el espíritu navideño ya está llegando en todos lados, está hermoso su arbolito. Felicidades, excelente inicio de semana, los quiero. Alejandra, te mandamos un beso enorme. Matale su beso, Andale. Besote, mi Ale, muchas gracias por estar aquí, como siempre. De que, ¿dónde la compra? Dice el sevillaca. Pues, hay una página, hay una página. Ya ven que muchos, muchos famosos tienen sus páginas y ahí puedes tener tu tienda en línea. Y seguramente en sus redes, ¿no? Ajá, exacto. Pero ya está, ¿eh? Dice, aquí en Estados Unidos llegaban niños de cáncer y decían que ella se robaba el dinero de la donación. Eh, no es que siempre van a decir. Hay mucho mito, ¿no? También del teletón, también, como lo tienen de estigmatizado. Oye, es este sábado, de hecho. Ya, el cinco, ¿no? Es el sábado, que sí va a estar Lucero. No sabemos si en el estudio o solo va a grabar algo desde casa. ¿Viste el concierto? Pero formará parte. ¿Eh? ¿Viste el concierto? No, no lo vi. Ok. No vi el concierto. Sé que le fue muy bien en su concierto de banda, pero también, ¿sabes qué le pasó a Lucero este fin de semana? Ya que andamos hablando de Lucero. Lucero le bajaron un video de TikTok. Sí. Pero es que tienen razón. O sea, le bajaron un video, que no lo vamos a poder poner aquí, pues porque si lo andan bajando, pues ¿para qué lo vamos a poner? Es un video donde ella hace burbujas en la boca, ¿no? Sí, 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 como, sí. Como esas pompas de jabón, no sé si serán de jabón. O de que, no, no creo, ¿no? No se nos vaya a andar intoxicando. ¿Pero por qué lo bajaron? Pues porque es un, los niños se pueden ahogar. Ah, ok, ok. Bueno. O sea, si los niños, porque ella dice que, ¿por qué se lo censuraron? Que no le ve nada de morbo y que lo ve divertido. Bueno, no, es que no, no está censurado por el morbo, ¿no? No todo lo que se censura en las redes tiene que ver con eso. En este caso fue por una cuestión preventiva para que los niños no imiten, ¿no? No imiten, en este caso a Lucero, hagan sus burbujas de jabón y se, imagínense que se traguen el jabón. No. Está de pensarse, ¿no? Sí, o sea, es por eso, es por eso. Así que. Sí, porque yo, bueno, yo no le vi nada malo, pero pues yo soy de la generación en la que jugabas con eso y te valía. Porque no la vas a imitar. Tú no la vas a imitar, ¿no? Tú no vas a decir, ahora ahí te quiero hacer mis burbujas. No, no, pero yo ya vi, lo vi como, 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 como adulto, ¿no? Bueno, me recordó a mis tiempos de. Y no creo que hayan sido con jabón. O sea, yo no. A mí me parecía como más bien como que era un efecto, ¿no? Puede ser. Porque eran demasiadas burbujas y eso es imposible que salgan de tu boca. Pues la censuraron, le quitaron su videíto de de TikTok, le fue muy bien con su concierto, o sea, tuvo su lado oscuro y su lado blanco este fin de semana la cantante Lucero, que más adelante vamos a comentar, por supuesto, la telenovela que se va a repetir terminando Soy tu dueña, que está. A nada del final, ¿eh? Ya nada. Vuelve, Bárbara Greco. Sí, ya ahorita lo comentamos. Lo que hoy es imposible, mañana es por así. ¿Qué más? Dice Ayana Andrade, ya te había saludado, pero otra vez buenas tardes, excelente inicio de semana a todos. Dice Elida Martínez que ya puso su arbolito y no es por presumir, pero le quedó guau de rojo y plateado. Eso, me encanta. Adri Piliero también ya puso su arbolito el fin de semana pasado. Big Catita dice hola, está súper lindo el arbolito, gracias Big Catita. Angélica Tellez dice hola chicos guapos, los amo, ya lo puse, ya puso su arbolito también. Oye, dice Corazoncita Fulgue que es sensible, que por qué lo quitaron. No, yo sí entiendo el punto, mira que adoro a Lucero y tampoco es que tenga nada de malo, pero yo sí entiendo el punto que hay que cuidar, porque acuérdense que TikTok es una red social de niños y adolescentes, que hayamos llegado todos los chavos rucos a hacer nuestros videos, no quita que la plataforma va para ese público en específico. Y cuando se acabe la pandemia van a ser los que van a seguir ahí, ¿no? Exacto, entonces como va para ellos, yo por ejemplo tengo primitas de 11, 12 años que tienen su TikTok, es una red social para esa generación, ¿eh? O sea, no es para Erika Buenfil, aunque tenga 8 millones, no está dedicada para ella, puede tener su perfil y no la criticamos y qué chido, y tú muy bien Erika, pero no eres el público al que la, o sea, cada plataforma busca un público, ¿no? En este caso TikTok no es para ciertas edades, digámoslo así entre comillas. O sea, no se hizo, más bien. No se creó para ellos, por eso es un poco infantil, por eso es, es un poco infantil de que te pones a bailar, de que te pones a imitar. Las voces, todo eso es muy infantil, hay que decirlo, ¿no? Pero por supuesto, pero pues qué hacíamos en la pandemia, ¿no? Si no nos volvíamos locos. Nos teníamos que entretener en algo. Exacto, y pues bueno, dice, ¿qué novela iría entonces? Dice el vecino Tlalai. Ahorita lo decimos. Ollán. Ahorita lo decimos. Hermoso el árbol, gracias, gracias a todos por lo del arbolito. También de tu sudadera, cómo ha llamado la atención. Gracias. Información que cura, dice Claudia Ponce. Yo siempre me acuerdo de Lolita cuando traigo el mal de Lolita y digo, ya se fue. Ya se fue. Perdón, perdón, perdónen ustedes, porque ya se fue, bueno. Oye, ese fin de semana hubo mucho movimiento en los reality shows, tanto en Estados Unidos como en México. Resulta que tu cara me suena llegó a su fin. Después de que, ¿se acuerdan que iniciaron? Tuvieron que parar por casos de COVID dentro del equipo y dentro del talento. Y luego ya regresaron, ¿no? Para restablecerla. Pararon como tres semanas o algo así. Cosa que no pudo pasar con pequeños gigantes, ¿no? Ellos pararon y se fueron y se acabó. O sea, fíjate qué triste ha de ser para esos niños que iban a concursar y que estaban bien emocionados. Pues les truncaron el sueño, ¿no? Les truncaron el, bueno, el coronavirus. Porque pueden volver, pero pues, o no. Ajá. Ya van a estar grandecillos, a lo mejor ya no tienen edad. Muchos de ellos ya no, ya no pueden entrar. A lo mejor tenían once, doce años y ya, ya entraron a la adolescencia y pues ya no son niños. Y ya no, y les cambia la voz. Es bien rápida, exacto. Bueno, pues tu cara me suena la ganó el Daza. El Daza. Ajá. Resulta que el Daza, pues, fíjense, yo, yo tengo la idea como que en Univision nos ponen en todos lados a el Daza con el, con el afán de vamos a convertirlo en estrella. Y no lo han logrado. ¿Tú crees que no? No. ¿A quién imitó, eh? Pues creo que anduvo imitando a Amanda Miguel, ¿no? Bueno, eso fue antes en otros programas. Pero, pero según yo, no sé si lo hizo. A mí me, ayer me estaban diciendo a Amanda. Ah, ok. La volvió a imitar. Ajá. A lo mejor imitó a la mejor. A la que mejor le salió. Ajá, ajá. Entonces, resulta que ahí lo vemos con su trofeo. Este, fue el gran ganador. Insisto, creo que sí, es un programa en el que, perdón por lo que voy a decir, y perdón por los participantes, pero creo que exhibieron más sus carencias que sus talentos. Sí. Adela Noriega. Ajá. Ajá. Con una melena muy. El que sí, bueno, el, 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 el Pablo Montero, pero tú me decías que ha imitado a Vicente Fernández toda la vida, ¿no? Pues sí, o sea, Pablo canta imitando a, a Vicente y alejando a Vicente, pues era Vicente Fernández en el escenario, ¿no? Correcto. Entonces, yo sí, yo sí creo que los concursantes no fueron muy buenos, es decir, de ahí no hay un parteaguas, de ahí no va a salir un imitador, como por ejemplo Angélica Vale, que lo hace maravillosamente bien, ¿no? Que se vistió de la fea, ¿no? Ah, más adelante. Pero de la bonita. Entonces, en tu cara me suena, la verdad, este, este programa, pues lo ganó finalmente el Daza, y pues ahí está. Ahí está, les gusta el Daza, les gustó lo que hizo ayer. Ahora, en México, ahora en México, pues hubo Mexicana Universal, la final, y es que después de toda esta, este movimiento de ex participantes donde revelan, pues las cosas malas que Lupita Jones ha hecho, lo mal que se expresó también Lupita en un video, que cada que lo ves es terrible lo que dijo en ese video. O sea, más allá de que después ya se disculpó, yo soy de la idea que no hace falta que se disculpe, es decir, mejor primero piensas lo que dices y luego ya te disculpas. Obvio, una disculpa se acepta, pero también es que ella reflejó lo que ella pensaba, o sea, ella pensaba. Pero aparte la disculpa se vio más forzada y más obligada que una disculpa sincera, ¿no? Ajá, la verdadera Lupita es la que vimos primero. La segunda es una manipulación. Porque aparte le han seguido saliendo mises hablando de ella, ¿no? Carla Carrillo, una de las concursantes también despotricó en contra de ella. ¿Tú crees que ya se le quitó? O sea, ¿tú crees que ya se le quitaron los malos modos y los maltratos hacia las participantes? Yo a esta chica que es de Chihuahua, que es la ganadora, es la mexicana universal representante de México en Miss Universo en el próximo concurso. Yo creo que a esta chica le va a tocar también de las de Caín. Pero esta chica se ve como que no es de las que se... para empezar mide un 82. Ándale. Un cachotadona, Lupita. Un cachotadona. A ver, Lupita, ¿cuánto mides tú? Un cachotadona. Lupita, ¿cuánto levanta? Como el 1 metro 70, 71. No tengo idea. Pero ella un 82. Imagínate con tacones. 1,92, casi 2 metros. Oye, me recuerda mucho a Vanessa Guzmán. Que también es altota, ¿no? Alto, dot, dot, dot. Que ya no ha salido a... Yo creo que a esta Vanessa también le debe haber puesto su estrategia de Lupita. Y aparte después de lo que se dijo de Lupita, yo no creo que se atreva con otra, ¿no? Pues no debería. O sea, si va a cambiar, o sea, tendría que cambiar. Sus modos. Tendría que volverse una mujer mucho más tolerante. Y sobre todo, no querer cambiarlas físicamente. Es decir, no ponerlas a unas dietas estrictas. Porque, por ejemplo, esta muchacha está preciosa, sí. Está hermosa. O sea, así que vaya. No le tiene que hacer cirugías. No le tiene que bajar de peso exagerado. O sea, que vaya así. Pero tampoco sabemos lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuántas dietas hizo? ¿Cuántas dietas la oligó, más bien? Mira, tenemos un donativo, un colorcito de Paco, Paco. Gracias, mi Paco. Dice, me urge dónde compraste tu sudadera. En Forever 21. Forever 21. Y yo también las he visto en Zara, así con la imagen de la pantera rosa. El otro día me metí a la página y había... Se usa mucho. Muy bonita. En varias tiendas. Oye, es Black... Este, el Cyber Monday. ¿Ya terminó, no? No, pues es lunes. ¿A poco? Cyber Monday, lo que fue el Black Friday el otro día. Ajá. Ahora continúa, así que al rato nos aventamos ahí a ver qué. El comprador compulsivo. Que no necesitamos para comprarlo. Oye, pues bueno, felicidades a la paisana. Ganó Mexicana Universal. Mucha gente dice que el programa estuvo muy gris, que el programa estuvo muy deslucido. Pero ya estaba así, ¿eh? O sea, cuando estuvieron en Azteca, estuvo igual de aburrido. Y cuando estaban en Televisa, estaba igual de aburrido. O sea, esto no es nuevo. El programa es muy aburrido. Por eso ha dejado de interesar a las grandes masas, ¿no? Dice Paco Rivera, grandotas aún, que me peguen. Ay. Nenorro dice, qué tontería decir que una persona alta no puede ser víctima de abuso. Pues sí, soy un idiota. Nenorro. Soy un idiota. Hay dispensa. Ya estás como Joan Sebastián, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Ok. Andrés deportista y vegana, dice Francisco Jiménez, ¿ok? Ok. No necesita hacer dietas, ¿no? Ajá. Ya no va a cambiar la imagen que tenemos de la Lupe, dice Lorena Bueno. No. Ok. Pero sí, el programa creo que estuvo... El programa era un fracaso en la audiencia. Tenía una audiencia verdaderamente ridícula. O sea, yo no creo que a Imagen Televisión le convenga seguir con ese programa. Es decir, creo que lo va a terminar haciendo de manera digital, de manera independiente, donde ella misma solvente la producción. Porque ya pasó por todas las televisoras. Ya está como William Valdés. ¿Sabes qué ha pasado por todos lados? ¿No? También sabes quién pasó ya por todos lados. Mauricio Mancera. Ya estuvo en Televisa. Estuvo en Azteca. En Telemundo. Y ahora ya anda en Imagen. ¿A poco? Sí. La semana pasada estuvo en Sar el Sol. Entonces ya pasó por todos los matutinos en español. Ya nomás le falta Multimedios. Ok. Llegale. Dice Carla Figueroa. Andrea fue primera finalista en el Miss Mundo. Ella tiene mucha experiencia. En 2017 fue Miss Mundo. Ok. A los 23 años. ¿Quién vio ese horrible programa de la Lupe Jones? Dice Adri Pineda. Pues mucha gente que quería ver la final. Ahora, también es que tenían una competencia súper fuerte que fue la Máscara. Que ya estamos a una semana de la semifinal. Ya estamos a una semana de la semifinal. Y ahora, ¿Quién es la Máscara? Pues mira, destaparon a esta muchacha. Que es Casandra, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién dices tú? Que es, bueno, Casandra Sánchez. Que me pasen el memorándum. ¿Quién es? Casandra, que ha hecho telenovelas, ha hecho obras de teatro, pero la verdad es que una estrella no es. Entonces, así como que tú digas. Es como el Daza, ¿no? Que la quieren meter a chaleco. También, ¿verdad? Viene de una dinastía padrísima. De los Sánchez Navarro. Pero todo el mundo, de los Fábregas. Ah, de los Fábregas. Ajá, exactamente. Pero entonces, ¿por qué Sánchez Navarro? Pues porque. Bueno, es que los. Rafael Sánchez Navarro. Es hijo de Manolo Fábregas. Ajá, correcto. Y entonces. Se cambió el apellido, ¿no? ¿Eh? Se cambió el apellido entonces. Ajá. O el señor no se llamaba Fábregas. Pues ya ves que luego pasa eso, como los Derbez. Que es el apellido de la. González, ¿no? De la, de la mamá. Ajá. No del papá. O sea, José Eduardo. Pues se pone en el apellido que suene más rimbombante, ¿no? Claro. El que les dé más. El más artístico, digamos. Exacto. Bueno, en este caso, pues ella, este. Pues fue revelada la identidad. Cindy la regia, nos dicen aquí. Ajá, Cindy la regia, el dragón. Armando Campos. Sugar. Sugar. Sugar la. El musical. Antes de la pandemia, ¿no? Ajá. La verdad, se dice que es medio, medio. Medio sangrona. Sí. Medio payasita, ¿eh? Es la que hizo a Viridiana la triste en la serie de Silvia. Ajá. Correcto. Correcto, correcto. Y pues ahora, pues apareció. Ahí era la unicornio. Ese era el personaje que interpretaba. Él fue, era máscara, fue, era máscara. Que a la gente le gusta mucho porque, sobre todo, reúne a las familias. Es decir, este programa lo puedes ver súper bien con tus hijos. No hay peligro de que suelten alguna palabrota o algo incómodo para la familia, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando hay menores de edad, sobre todo. Claro. El apellido es, de verdad, de los más importantes en el mundo del entretenimiento. Es una mujer que viene de una didastía importante. Y bueno, pues ahí está. Casandra Sánchez Navarro. Elías Jufra dice, este año en lo personal es de mucho aprendizaje y valorar la vida. Oye, sí. Y yo me enteré este fin de semana de algunas de familia. Ya ven que todos tenemos familia en Estados Unidos. Bueno, la mayoría, ¿no? Por supuesto. De los mexicanos. Tengo familia en Estados Unidos que la pasaron muy mal. Afortunadamente ya van de salida. Yo no me había enterado. Pero, pues, sí, este, ya van de salida, afortunadamente. Es que mucha gente se lo está guardando, ¿no? Por las estigmitas. Estigma. Estigmitas. Ya, ahora sí. Cachetada. Por el estigma. Este día. Porque al final de cuentas son muy rechazados en sus edificios algunas personas. Su mismo círculo, ¿no? Entonces, por eso es que mejor guardan silencio. Y por eso yo creo que no te enteraste, ¿no? Qué terrible. Qué terrible. Todas estas familias que lamentablemente. Toda la familia se contagia, ¿no? En este caso, en el caso que les cuento. Vi Alex. Cassandra ha hecho muchas películas mexicanas no tan peores, dice Juliet Ravago. Bueno, aparte de la de la Cindy, ¿no? Cindy la reina. Sí, pero cito que, a ver. Se nos prometió que la máscara íbamos a tener unas estrellotas. O sea, se dijo casi, casi que Shakira un día se iba a poner la máscara. Y que fuera máscara y Shakis estaba ahí. Pero ha pasado el tiempo y en verdad no hemos visto estrellas. Hemos visto algunos más conocidos que otros. Pero estrellas, esa palabra, yo no la, yo no se la aplico a nadie, ¿eh? A ninguno de los que ha estado ahí. Pero y luego son bien aspiracionales los, 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 ¿cómo se dice? Investigadores, ¿no? Porque luego dicen, no, pues ahí está Angélica Vale. Mi rey, Angélica Vale está en la competencia. Haciendo un programa a la misma hora que el tuyo, entérate. O Danna Paola y Betada en Televisa. Exacto. O Ricardo Arjona. Casi, casi dicen Madonna, ¿no? Ay, sí, cierto, Ricardo Arjona. ¿Tú crees que Ricardo Arjona? Se va a parar ahí. Oye, que andan diciendo que en algunos de los, de los, de las botarquitas. Eso es lo que andan diciendo, ¿eh? Pero pues nunca lo vamos a saber si es verdad. Porque aquí todo se guarda como en secreto. Estaban diciendo que a veces, la que, para, o sea, hay figuras que dicen, yo no me voy a poner la botarga. Si quieres, no me ponen un doble. No me vas al final. Y que ponen a Natalia Tellez. ¿A poco? Eso andan diciendo. Como está chiquita, ¿no? Pero ¿y la voz? Ah, es Playback. Ah, es Playback. Ah, no, pues pueden poner a X, a cualquiera. Ajá. Entonces, según dicen, a Natalia la han puesto algunas veces. Y por eso se habla de que, por ejemplo, a Cassandra. Cassandra es difícil de trato, según dicen. Entonces, me hace raro que se haya metido en una botarga y que lo haya hecho. Entonces, en una de esas fue siempre Natalia Tellez. Y ya solamente cuando ya la eliminaron. Pero no creo que ni Natalia Tellez, a lo mejor otro, hay un, pues, un empleado de Televisa. Total, ni se va a ver. Claro, no sabemos. O sea, que a lo mejor hemos sido engañados. Por ejemplo, con Alan Estrada, no porque caminaba igualito. Entonces, ahí decías, no, pues es Alan. Es Alan por el caminado. Pero otros, según dicen, eso se está diciendo en las redes sociales. Mira, aquí tenemos más información de Cassandra. Dice María Teresa Sánchez. Es hija de Mónica Sánchez Navarro. Lidia FM nos dice, su nombre completo es Cassandra Guitán Sánchez Navarro. Perfecto. Ok, es nieta de Manolo Fábrica. Nos dice, socorro. Correcto. Vadir tiene como segundo nombre Derbez. Ah, ok. Para precisamente no perder la dinastía. Vadir Derbez González Torres nos dice Nexa. O sea, a Vadir le pusieron Derbez como nombre, ¿no? Sí, que luego deberían de hacer algo de que las familias decidan, ¿no? ¿Cuál es el que quieres primero? ¿Si el de la mamá o el del papá? ¿Y por qué no? ¿A ti cuál te gusta más? Pues es que yo uso el de mi papá. Zúñiga. Y luego tu segundo apellido. Es que el segundo apellido es Ceniceros. No es muy artístico. Entonces, no sé, sí, no sé lo que suene, pum. Entonces, cuando decidí ponerme mi nombre artístico, entre comillas, cuando me puse Zúñiga, porque dije, no, el Ceniceros creo que no aplica. No aplica. No, porque todo mundo confunde Cisneros con Ceniceros. Clásico que te hablan del banco y, oiga, señor Cisneros, no, ¿cuál Cisneros? Soy Ceniceros. Es mi apellido, ¿no? María Aguilera, ¿qué tal? Muchas gracias por tu colorcito verde. Dice, hola hermosos, les mando un beso por Twitter. Les dejé las fotos de mi casa, ya muy arreglada de Navidad. A ver qué te parece. Feliz lunes, los quiero mucho. Gracias, mi mani, y las vamos a ver, cómo no, con mucho gusto. Claro, el retítulo lo checo. Y bueno, te debe haber quedado hermoso. Pero nos tienen muy abandonados, mani, ¿eh? O sea, ¿no crees que no te puse la falta? O sea, te puse la falta porque nos tienen muy abandonados. Yo creo que no había venido en vivo. Me hace que andaba viéndonos grabados. Dice, Alicia Landero, soy tu fan. Jesús, que muchas gracias, mi Ali. Dice, IP1, murió de Jerry Demara, mexicalense, que estuvo en la voz. Ah, uy, uy, uy. Vamos a verlo, ¿eh? Ahorita lo investigamos. Me dice que nunca habían escuchado mi apellido. Ceniceros. Ceniceros. No, no es un apellido común. Es muy fácil detectar a la familia porque no es común. Bien, bien facilito. Sí, tú tienes muchos Ibarra aquí en el norte. Sobre todo en el norte, ¿no? Y el Félix. Ah, mi segundo apellido es Félix. Es Félix. Como María. Como María. Como María. Como María. Y somos de Sonora, ¿no? Casandra salió a Viridiana de la Triste. Dice Fátima. Sí. En la serie de Silvia Pinal. Dice Paco Rivera. Hay que reconocer que Raúl Velasco fue un gran conductor y sabía atraer a las masas para Señorita México. Es que eran unos programones. Es que le funcionaban muy bien estos concursos. Juguemos a cantar. Festival Oti. ¿No? Valores Juveniles. La Señorita México. ¿No? Todos estos. Sí. El Festival Acapulco. O sea, cuando estuvo Raúl Velasco con el Festival Acapulco, llegó a traer a figuras internacionales impresionantes. La princesa osteofanía, no sé qué. ¿Te acuerdas? De Mónaco, ¿no? Y era una noche que estaba Luis Miguel, pero al siguiente Rocio Durcal y luego Juan Gabriel. O sea, ese es tú. Es que era Raúl Velasco. Domingo y Julio Iglesias y Roberto Carlos. Bueno. Que por cierto, la semana pasada Raúl Velasco cumplió años de fallecido y Karina Velasco publicó unos mensajes lindísimos sobre su papá. Muy bonitos mensajes. Porque recordemos que Karina trabajó los últimos seis años con él. Los últimos años de siempre en domingo y cuando termina siempre en domingo ella hace una réplica que se llamaba Domingo Azteca en TV Azteca. Que fue una cosa muy rara, ¿no? Pues lo que es que no había talento. ¿Cómo llenabas? Nomás tenías a Lucía Méndez, tenías a Yuri, que se había ido, y tenías otros tres, y con los tucanes, y ya. Y con eso llenabas un programa, pues no. Pues te duraba para un domingo, ¿no? Y duró muy poquito su domingo. Josh J, gracias por tu colorcito. Dice, saludos Alex y Jesús. Me da gusto verlos en vivo aquí en mi 17 días del virus. Algo que no le deseo a nadie, pero ahí la llevo. Josh, ¿verdad? Josh J. Josh, te mandamos un abrazo. Ahí va, ya, 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 ya vas de salida. Vas a ver que ya merito, se te va el coronavirus. Cuídate mucho, mi Josh, y pues te mandamos un abrazo bien fuerte, que estés muy bien. Síguete cuidando muchísimo, síguete cuidando muchísimo, y aquí te entretenemos. Oigan, hablando de entretenimiento y de exclusiva, ¿se acuerdan que hace algunas semanas comentamos de manera exclusiva, gracias a uno de nuestros baranduleros, que nos pasó unas imágenes inéditas de la filmación de la película de La Casa de las Flores? Sí, La Casa de las Flores, esta serie que tuvo varias temporadas en Netflix, pues tiene una película, se está preparando la película, y ya les tenemos confirmadísimo que además en las imágenes se veía, pero está confirmadísimo que es Angélica María la protagonista. Ella sustituye a el personaje de Verónica Castro, bueno, a la actriz, porque el personaje es ese, y ya me pasaron, me pasaron este, el dato de cómo se va a llamar la película. La película se va a llamar La Casa de las Flores, La Venganza. Así como lo escucharon, La Casa de las Flores, La Venganza, será el nombre completo de la película que veremos en Netflix en 2021. Se va a ver por Netflix, no sé si se vaya a ver en el cine, pero se acuerdan que hace como, no sé, como cuatro años vimos La Zaparicio, la película, que ya habían hecho en la televisión. Muchos años después sacaron La Zaparicio y algunas de las actrices cambiaron. O sea, Ana y la Reguera estaba y ella no había estado en la serie y a otras actrices habían cambiado en el elenco. La película era pésima, por cierto. O también yo me acuerdo, si nos vamos a un lugar más de Hollywood, Sex and the City. ¿Se acuerdan que Sex and the City tuvo dos películas justamente de una serie? Y pues ahora La Casa de las Flores tendrá La Casa de las Flores, La Venganza, que el otro día fuera del aire recordábamos que es la segunda vez que Angélica María sustituye a Verónica Castro, porque en algún momento la sustituyó cuando hacían la obra a mediados de los noventas La Mujer del Año. Esta es la segunda vez que Angélica María se queda con un papel que originalmente fue para Verónica Castro. Y bueno, también este día Manolo Caro anunció otro proyecto. Ella tiene otra película para Netflix. Dice que va a ser una película musical. Ya ves estos musicales como Mentiras y todo esto en teatro. Pues lo va a hacer para una película. Se va a llamar Érase una vez, pero ya no. Es como la antítesis de los cuentos de hadas, según cuenta Manolo Caro. Y va a estar, bueno, el protagonista, ¿quién crees que es? ¿Quién? Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Está Mariana Treviño, está Rosy de Palma, está Daniela Vega, la actriz trans de Chile, creo que es chilena. Ok. Que ganó el Oscar en la película hace como un año, de una mujer maravillosa. Y pues promete, promete, ¿no? Para todos los que nos gustan los musicales. O sea que habrá dos películas el próximo año de Manolo Caro por Netflix. Una es el musical y la otra es La Casa de las Flores, que esa ya se está filmando en México. Como pudieron ver en exclusiva en imágenes que pusimos la semana pasada. Cambiando de tema, resulta que hay una nueva contratación en TV Azteca. Ana Bárbara, la han contratado a Altagracia Ugalde, la han contratado para hacer varios programas de televisión. Y pues la vamos a ver próximamente por todos lados, por toda Azteca, fíjate, la vamos a ver por Pentaleando. Las mañanitas, la virgen para empezar, ¿no? Lo más rápido, lo más próximo. Y fíjate que yo digo, si ya la contrataron, no me extrañaría que esté en una de las nuevas temporadas de La Voz. El próximo año. El próximo año ya se grabaron, creo, dos temporadas, ¿ok? Se grabaron la Kids y la Senior. La grabaron casi al mismo tiempo, ¿no? Ajá, se grabaron hace como un mes, dos meses. Pero entonces ahora van a sacar la audición para La Voz Normal, ¿no? Y ahí creo que podría ser Ana Bárbara una coach. Ana Bárbara no fue coach en Televisa. Sería una gran idea. Y es una mujer que tiene las tablas para... Tiene como tres veces más, como tres generaciones más de trayectoria de Cristian Nodal, por ejemplo. Por mucho, ¿no? Sí. Y de Belinda. Tiene, es compositora, productora, cantautora, o sea, es una mujer muy completa. Es todo, y aparte canta, ¿no? Canta bonito, canta hermoso. Una trayectoria. ¿Te acuerdas cuando cantó en La Voz y se peleó con... Bueno, no, cuando tocaron una canción de ella en La Voz y entonces Gavito dijo que qué horror de canción. Ajá. Y resulta que era una composición de Ana Bárbara. Ay, es cierto. La de Te Busqué. Y entonces cuando fue ella como que lo hizo así menos al buen Gavito. Sí, estaba enojada. Sí, pues sí. Estaba muy enojada. Y con razón, ¿no? Y bueno, pues Ana Bárbara contratada por Televisa Násteca. Fíjate que justo ayer estaba viendo una entrevista de Lidia Ávila donde contaba cuando llegó OB7 contratados por Azteca. Y dice que les hicieron toda una, pues toda una fiesta. Ahora sí que fiesta nacional en Azteca cuando llegó Lidia Ávila. Esto lo dijo en la entrevista con Jordi Rosado. Y justo ahí, en esa llegada de OB7, que además fue una temporada breve, justo cuando estaba ahí Lidia fue cuando conoció a Enrique Aguilera. Quienes ubican a Enrique Aguilera era un conductor de televisión de los noventas que conducía en medio del espectáculo con Mónica Garza. En medio del espectáculo fue un programa que hizo primero Pati Chapoy en Azteca, luego Atala Sarmiento con Esteban Macías y con varios más. Y luego llegó Mónica Garza. Mónica y Enrique eran los conductores. Era un programa vespertino de espectáculos. Que era el mundo del espectáculo en Televisa, ¿no? Y acá le pusieron en medio. Porque ya no podían usar el nombre, obviamente. Ajá. Entonces cuenta Lidia, fíjate que esta historia la cuenta 20 años después. Literal. Entonces está interesante porque ella nunca había hablado de este tema. Este novio, Enrique Aguilera, murió. Él muere. Muy joven, 33 años. Ajá. Se broncoaspiró. ¿Cómo es eso? Pues se ahogó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, no se sabe si estaba tomando algo, si qué pasó, pero... Se le fue y murió. Solo. En su departamento. Solo. No tuvo quien lo auxiliara, ¿no? No tuvo nadie quien lo auxiliara. Entonces, resulta que Lidia cuenta ayer con Jordi Rosado en su entrevista que ellos estaban promocionando disco. O B7. Entonces ella estaba con Fernanda Familiar, de ahí va a la taquilla con René Franco y le hablan. Y le dicen, oye, pues tú le hablas a Enrique porque no ha llegado a trabajar. Y eso es súper extraño. Es un tipo súper profesional. Llevaban tres meses de noviazgo. Fue un noviazgo muy corto. Entonces ella dice, pues le amarga y no le contesta y no le contesta. La casa, el departamento donde vivía Enrique, donde vivía, estaba a una cuadra de las oficinas de B7. Entonces ella les dijo, ¿por qué no llegamos? Tocó puerta y a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces llega y pues nadie se baja de los OV7 ni a ella. Solo entran asistentes, logran entrar, forzar la puerta y se dan cuenta que había muerto. Entonces ella nunca habló. Ella públicamente nunca había hablado de este tema porque tú sabes un grupo juvenil, cómo se iba a involucrar con la muerte de un conductor de televisión, que no sé qué. Empiezan los chismes, ¿no? Empezaron los chismes y ella decidieron entonces guardar a Lidia y que nunca hablara. Está hablando 20 años después de lo que sucedió. Por cierto, te voy a ser muy honesto, ayer yo lloré con la entrevista de Lidia. Por lo de la niña. Sí, lloré y bastante, te lo confieso, porque sí es doloroso y cómo narra todo lo que pasó con la niña que nació con un intestino de 20 centímetros. Ese fue el problema. Imagínate nada más. Ese fue el problema porque pues nacemos como que con muchos metros de intestino y allí fue el problema. Y cómo fueron seis meses terribles para ella, cómo logra despedirse después de la niña. La historia, si quieren ver una historia muy conmovedora, ven la entrevista con Jordi, con Lidia. Yo en lo personal no me aguanté y sí me conmovió muchísimo. Tenemos mensaje de Manny Aguilera, ¿no? Sí, dice, sí, el éxito, los veía grabados, sin falta mi like, muchas gracias por tú. Otra vez Colosito Manny, muchas gracias por vernos aquí grabados, como sea. Se agradece, se agradece. Muchas gracias, pero te puse falta. Oye, pues qué intenso lo de Lidia, ¿no? Ay, no, Lidia, pero aparte ya lo dice, es una mujer antes y otra mujer después de lo que le pasó. O sea, después de la muerte de su hija, de Sofía, fue muy terrible lo que vino. Y a los ocho meses se divorcia. Imagínate nada más. O sea, qué año en aquel momento. Y luego regresa con OB7, que dice que fue como su tablita de salvación. Regresar y retomar su carrera de cantante. Muy bien por Lidia Ávila. Hermosa historia, porque al final de cuentas es una mujer que tiene un profundo amor por esa hija que físicamente ya no está. Y cuenta, hay unas cosas sobrenaturales que le han pasado también. Ella siente que, primero, fíjate, curioso. O sea, dice que ella ya le había hablado a la niña y le había dicho, vete tranquila. Te amamos con todo nuestro corazón, pero ya vete. Tranquila, porque sabemos lo que estaban sufriendo. O sea, la tenían conectada con muchísimos aparatos. Y entonces ella le dice al marido, sabes que yo creo que necesitas despedirte de ella. Y entonces le dice él, no, pero es que él estaba como muy aferrado a que, no, que había que luchar. Le decían, despídete de ella. Entonces él va, se despide Jesús y a los minutos la niña muere. O sea, la niña estaba esperando despedirse de sus papis. Entonces es parte de la historia. O sea, se me pone la piel chinita y ya no quiero llorar y vamos a otro tema, ¿te parece? Perfecto. ¿Te parece que vamos con el Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos, Rafael Amaya. Está regresando, pero antes tenemos otro superchat de Silvia MR. Dice, producer, Ana Bárbara no fue a la voz azteca, fue a la academia. Y ahí se hizo el problema de su canción con Gabito. Saludos, chicos, los veo todos los días. Es que te digo, soy un idiota. Hoy eres un idiota, dices tú. Hoy estoy un idiota. Calvete, producer, no te maltrates. Entonces fue en la academia donde estaba Gabito. ¿Dije la voz? Pues yo creo. Bueno, el Señor de los Cielos, resulta que Rafael Amaya, oye, pues se tomó muy en serio su regreso. Porque lo hemos visto que si en la pelea de Julio César Chávez, ¿no? Que si en la fiesta de la niña de Roberto Tapia, que si ahí comprando barbacoa, que si no sé qué. Ya han fotos y fotos de Rafael Amaya en el norte de México, porque después de mucho tiempo de no verlo, ¿no? Pues como que se quiere desquitar, ¿no? Oye, que muchos lo criticaban físicamente, ya quisieran tener la cara de Rafael Amaya. ¿Cómo lo vamos a criticar físicamente? Es un galanazo el tipo, ¿no? No, no, y ahorita está súper bien, como que ya recuperó los kilos. Ya ves la imagen, la última de Benotas. Ajá. Se veía bien jodido. Sí, muy mal y muy muy flaco. Ajá. Yo siento que sí estuvo en rehabilitación, ya lo sabremos en su momento, si es que lo quiere revelar. Siento que estuvo en rehabilitación y lo veo ansioso de convivir con sus familias y con sus amigos. Porque así lo veo, porque está apareciendo en todos lados. En todos lados, por cierto, aparece sin cubrebocas. Pero... Pues se lo quita para la foto. Pues para que se siga viendo galán, ¿no? Pues cómo, pues es que qué haces cuando, bueno, no me he tomado fotos últimamente, pero pues yo creo que me quitaría el cubrebocas, ¿no? Por lo menos para la foto. Pues ahí lo vemos, al buen Rafael Amaya apareciendo por todos lados. Súper bien, galanazo, de regreso con Tokio. Te apuesto que del 2021 está en El Señor de los Cielos o en alguna otra narco novela, porque ya está con la etiqueta que yo creo que va a batallar para quitársela. Y no sabemos qué onda con su contrato con Telemundo. Con Telemundo, claro. Mira, dice el vecino Tlax, Tlalix, Coyan, Tlalix, Coyan, sí. Ana Bárbara, falta que hable de Lupita Jones. Pues es que Ana Bárbara fue Miss, pero fue Señorita México. No fue Nuestra Belleza, entonces no estaba bajo el mando de Lupita, ¿no? Ah, es cierto. Sí, porque con Lupita fue cuando Nuestra Belleza, ¿no? Ahí se le cambia el nombre. Claro, ella entró a Nuestra Belleza. El Señorita México era de otro señor. Ajá. Y que lo quiso hacer en Televisión Azteca y no funcionó, ¿no? El otro día comentábamos lo de Luz Helena también, ¿no? Lo de Luz Helena. Que a mí no me parece, te voy a contar una, te voy a decir una cosa. A mí no me parece tan grave lo de Luz Helena. O sea, cuando cuenta las cosas, no me parece tan terrible. Es decir, no siento, o sea, siento que también Lupita Jones tenía un poco de razón en esa, en esa historia en específico de decir, pues estaba bajo su cuidado. Era como la tutora en alguna, de alguna manera, ¿no? O sea, quien tenía que darle explicaciones a la familia de Luz Helena. Y Luz Helena, deprimida o por lo que quieran, dejó de vivir en el lugar en el que su familia creía que vivía. Es así de simple, ¿no? Entonces ella lo que le dijo fue a Lupita Jones le dijo, pues yo le voy a decir a tu familia que tú ya no vives ahí, pues para desligar la responsabilidad. O sea, en esa historia, no sé, no me parece que Lupita sea la villana. O sea, siento que más bien yo lo haría también. Yo le diría a la familia, ¿saben qué? Pues yo ya no tengo nada que ver, ella ya vive en otro lado y háganse garras, ¿no? O ¿cómo ves? Pues yo soy Tim Luz Helena. Pero ¿por qué eres Tim Luz Helena? Porque ella dijo que en la casa, pues no podían ni agarrar un vaso de agua. Ah, no, bueno, ese es otro tema. Pero estamos hablando del de ese tema, ¿no? Sí, pero me refiero al punto de que ella le tiene coraje porque según Lupita le dijo, pues te voy a decir a tu familia que ya no vives aquí. No, le tiene coraje por todo. Dice que el que, sobre todo porque le quitó el concurso al que iba a ir. Ah, sí, eso sí. Que la quería hacer tres centímetros, que la quería hacer crecer tres centímetros. Ya viste lo que platicamos el otro día, que en la mañana mides un poco más. Menos que en la tarde, según dicen, ¿no? Ah, menos, sí, sí, ¿verdad? En la mañana y en la noche mides dos centímetros más, supuestamente, ¿no? Segundo. Entonces que Lupita Jones la quería hacer crecer tres centímetros a la de a fuerza, ¿no? Yendo con un médico, tratamiento, etcétera, y esa era una de muchas, ¿no? Que le quitó el concurso y que luego le dejó de hablar. Ah, no, tres perruchas, perruchas, ¿no? Sí, pero. Claro, entonces, pues. Pero si, o sea, siento que en esa historia, como que está, o sea, sí entiendo de ese punto, de que hizo cosas medio incorrectas, pero había otras cosas que no la veo yo tan mal. Es que la misma, Luz Helena dice, Lupita puede ser estricta, pero pues también hay que poner en la balanza, ¿no? Lo que sea. Sí, exacto. Porque, o sea, aquí el asunto está en que Lupita era la responsable en la Ciudad de México de Luz Helena, y lo que iba a hacer Lupita simplemente fue agarrar el teléfono y decirle a su familia, familia de Luz Helena, ella ya vive con un hombre, ya no vive aquí, si algo le pasa, pues reclamen a otro lado. Ahora, yo no creo que después de todo lo que se haya dicho, que se ha dicho de Lupita o que ella misma, las chavas que quieran ser mises van a decir, ah, no, yo ya no voy con Lupita. Ah, claro que no, si hay gente que está dispuesta a pagar el precio, si ese es el precio. Ay, en Estados Unidos. Para hacer una yaquilacamontes o una, no sé, ¿qué otra ha salido? No, pues. Muchas. Yadira Carrillo. Este, Lucentaria Cetina. Lucentaria González. Vanesa Guzmán. Vanesa Guzmán. No, 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 o sea, en Estados Unidos, los padres le seguían entregando a los niños a Michael Jackson. Y a Sergio Andrade acá en México. Y ya se sabían las historias, o sea, cuando, o sea, no, no, yo estoy de acuerdo contigo, las chicas seguirán yendo con Lupita, eh. Las chicas y las mamás. Pues es que hay mamás. Yo he oído casos de mamás que, bueno, he oído de gente que ha estado ahí, ¿no? A mí no me ha tocado verlo, pero han dicho que señoras llevan a sus niñas adolescentes con los productores y les han dicho, señor productor, aquí le traigo a mi hija para lo que se ofrezca. Exacto. Lo que yo recomendaría es, ok, vas a soltar a tu hija, pero entonces tienes que estar muy al pendiente del peso y de cosas así, y que en cuanto veas una cosa rara, mira. Y de con quien la dejan, ¿no? Porque pues. Deberían, deberían de ser mucho más cuidadosas con el tema Lupita Jones, las siguientes generaciones que vengan, si es que no le quitan el concurso, ¿no? Dice Juan Gutiérrez, es cierto que Luis, Luz Helena anduvo con Ortiz de Pinedo, que así empezó su carrera. Pues no, bueno, no sé si anduvo con, con Ortiz de Pinedo, pero su carrera la empezó en Guadalajara en el, nuestra belleza, ¿no? No creo. Y luego ya después se vino a la ciudad. ¿Con quién se anduvo? Fue con Rafa. Con Rafa Maya. Antes de. Nomás que él era muy celoso. A poco. Y con Luis Miguel también, ¿no? También. Ah, no, bueno, con Luis Miguel fue. Todas. Una noche de copas, una noche loca. Oye, vamos hablando de ahorita que hablábamos del Telemundo, Adamari López. Ha dado unas revelaciones a People en español en Estados Unidos muy interesantes sobre el cómo se siente el equipo de producción y conducción del programa Un Nuevo Día. Sí. Porque, pues, este programa ha sufrido pérdidas de, de talento, o sea, han despedido a muchas personas en los últimos meses y de alguna manera, ahora sí que como la canción, yo tenía diez perritos, tiquiriquiri, ya nomás me quedan nueve, nueve, y pues así. Y ellos, según dice Adamari, porque estas son las palabras de Adamari López, pues están con el Jesús en la boca, porque le están rece y rece, porque dicen, ¿y quién sigue? Entonces, realmente ha llegado un momento en el que ellos mismos platican y dicen, oye, y ahora seguiré yo o no seguiré yo, por una cuestión presupuestal. Muchos en su momento se han hablado de Adamari, pero las redes sociales, la gente en las redes asegura que si se va Adamari, pues también se va mucha gente, mucho público, porque la quieren, la quieren verdaderamente, ¿no? Adamari López. Es un ícono del programa. Entonces, dice ella que sí están con el temor y que sí están así como de, pues igual y me toca a mí, dicen ellos, veremos, ¿no? Dice Edith Guzmán, sí guapísimo Enrique Aguilera, que en paz descanse. Yo no me acuerdo bien de él. ¿Te acuerdas de él? Fíjate que sí. Y además, yo recuerdo cuando años después platico con, como unos cinco o seis años, platico con Mónica Garza, que le hice una entrevista de semblanza muy completa, y le digo, oye, a ti te tocó que tu compañero se murió. O sea, un día lo tenías al lado y al otro día ya no. No, y Mónica me decía que no solamente se murió su compañero, me lo platicó a mí Mónica Garza, se murió el mejor amigo de Mónica Garza en ese momento. O sea, eran así. Confidente, amigo. Pegaditos, ajá. Entonces, para ella fue, imagínate que, o sea, sí, yo me imagino, fue durísimo porque pues eran, eran familia, ¿no? Finalmente se convierte en tu segunda familia. Y fue muy terrible la muerte de Enrique. Viridiana Pérez dice, sí, Alexito, pero ella se fue porque no le daban comida, no podía hablar con sus papás porque ella no la dejaba. Pues sí, pero yo. Lo de Luz Helena, ¿no? Ajá, pues es que ahí hay una mala comunicación y la misma Luz Helena lo dice. O sea, no les comunica a sus papás porque creía que sus papás, como no estaban de acuerdo en que anduviera en la artisteada, la regresaran y dijeran, ay, no te dan, no te dan de comer y esto, pues regrésate. Entonces ella lo oculta, ¿no? Y no les comunica, pues que ya no quiere vivir ahí por esto, esto y esto y esto. Y tampoco le comunicaba a Lupita Jones, que tenía hambre, ¿no? Falta de comunicación. Había una falta, ¿no? Es como tres veces al día. Una falta de comunicación. Y si no, pues te voy a acusar con no sé qué o no sé, ¿me entiendes? Siento que ahí la falta de comunicación, obviamente son muy jóvenes. Tienen 20, 19. 19, 20 años. Ajá. Y a esas edades, pues tienes miedo de expresarte y no has madurado. Pero aparte tienes el sueño, ¿no? De llegar a una meta. Y ahí es donde se agarra a Lupita y todos este tipo de directores que sí, manteniendo las distancias del Sergio Andrade, Lupita Jones, pero es un mismo modo de operar, ¿no? O sea, son líderes de grupo, de un grupo, de una organización en la que manipulan a estas jóvenes y que se aprovechan de las edades y los sueños de ellas. Sobre todo de la meta que tienen, ¿no? De llegar Ben, por ejemplo, que ya llegó Lupita Jones, que ya tuvo la corona, que ya fue mis... Yo creo que ese sueño, pues para ellas es guau, Dorado. Entonces creen que todo lo que los retos o todas las disciplinas rigurosas, pues son parte del camino, ¿no? Es que ahora sí que no hay camino sin dolor. Exacto. Es lo que les han venido diciendo y no es así. O sea, por supuesto que tiene que haber ciertos sacrificios, pero no llegar a no comer. Yo he visto, también he visto testimonios de modelos internacionales, así súper, ultra famosas de Europa, ya sabes, ¿no? Que dicen que comían hasta Kleenex. ¡Ay, Dios! Sí, en lugar de lechuga o en lugar de nada, Kleenex, por eso para llenarse, que llena mucho el Kleenex. Así que en lugar de almendras, pásame un Kleenex. Ahora, yo tengo una pregunta, o sea, ¿sí se puede quitar a Lupita Jones? O sea, ¿sí se le puede quitar el cargo? Pues es que Lupita llegó e hizo su propia organización, ahora se va a llamar nuestra belleza, ¿no? Entonces yo digo, no puede llegar alguien así muy picudo como Lupita, otra ganadora, por ejemplo, Jimena Navarrete, que diga que, ah, pues ahora vamos a hacer nuestra más belleza, no sé, algo con otro nombre. Pero eso irá desde el trato hasta con la organización de Miss Universo. O sea, Miss Universo tendría que destituir a Lupita y decir, tú ya no me mandas a tu representante, ahora me la manda Juana Pérez. Exacto. Eso tendría que pasar. Como cuando cambian las empresas de distribuidor, ¿no? Entonces esto tendría que llegar a esas esferas, a las... ¿Quién es la cabeza de Miss Universo? Pues antes era Donald Trump, ¿quién sabe ahora? ¡Ay, Jesús del cielo bendito! Pues ya ves los... Ah, pero él lo soltó, ¿no? Lo tuvo que soltar cuando se volvió presidente. No, mucho antes. Pero fue por eso, por... O sea, como candidato, fue así que te tienes que desligar de... Ah, entonces fue entonces. Sí, de estos negocios, si lo recuerdo. Ok. Quien se quedó en lugar entonces de Donald Trump, entonces tendría que decir, Guadalupe Jones, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegaste. Pues siguen los escándalos en una de esas. Ajá, pues en una de esas. Pero yo no sé hasta dónde ha escalado. O sea, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos los programas de entretenimiento están tocando el tema o es un chismecito local. Mira, dice Oreiro, 123, si se lo quitaron a Osmel Sousa, se la pueden quitar a ella. Osmel es de Venezuela, ¿no? Que no tendrá que ver también, por ejemplo, el que no haya habido tantas mexicanas con el título, que Lupita Jones esté ahí. Porque, por ejemplo, Osmel Sousa es hombre y ha tenido N cantidad de mujeres de Miss Venezuela, Miss Universo, ¿no? Tienes razón. Y en una de esas, sí, sí. A lo mejor es cuestión de egos, ¿no? Lo que tanto se ha dicho. Tanto se decía que ella no... Pero también dicen que todos estos concursos tienen que ver con asuntos políticos. O sea, es decir, los que estén en el top ten no quiere decir que sean las mujeres realmente que lo estén haciendo mejor, ¿eh? Que muchas veces tiene que ver con cuestiones políticas. Por eso se llegó a decir que le compraron el triunfo a Jimena Navarrete por el Bicentenario. Y lo mismo se dijo de Lupita Jones cuando querían que entrara el Tratado de Libre Comercio en aquellos años, hace... En el 90. En el 90. Sí, ¿no? Que hasta le decían Miss TLC, Miss Tratado de Libre Comercio. Es lo que se dice, que tiene que ver con cuestiones políticas. Porque qué casualidad que es en el 2010, Bicentenario estaba un festejo nacional por todo lo alto y sale a Jimena Navarrete después de 20 años. Pues es que hay muchas como leyendas urbanas, ¿no? Lo que me decías de Flans, que surgió también como un fenómeno y con todo el apoyo para... Con una cortina de humo. Ajá. Muchas cortinas de humo se crean también y se invierten dinero así. Y no es por hablar con teorías de conspiración, pero según... Para tapar algo, ¿no? Venía un movimiento estudiantil muy similar al del 68 y entonces genera... Ya venía este movimiento y, si ustedes se acuerdan, a Flans movió a toda una generación. O sea, a toda una generación. La misma... No me acuerdo qué cantante decía que cuando llegó a México años después, decía... Era impresionante. Cuando tú pones una canción de Flans en un antro, bueno, a todos nos sale lo Ilse y lo Milín. Es como lo Timbiriche, ¿no? Ajá, y te sabes los pasos y te sabes... Porque los vimos tanto en la televisión o toda esa generación, porque yo acababa de nacer, pero toda esa generación se... Les pusieron a Flans ya y noche. Pues acabas de nacer, pero no sales de los conciertos de las... Ay, no, las... Es como lo que decían también de Britney Spears, ¿no? Ajá. Que era la cortina de humo de George Bush, ¿no? Que cada vez que estaba baja su popularidad o iban a entrar a una guerra o querían hacerle... Taparle algo a George Bush. Ajá, pues que Britney Spears ya se quiso suicidar. Toda la tensión. Que ya se cortó, ya se rapó, que ya está deprimida, que ya está en el manicomio. Y todo eso era, pues, para taparle. Pero es monstruoso eso, ¿no? Son leyendas que, pues, cómo comprobarlas, ¿no? Ajá, claro, claro, claro. Así las cosas, chicos. A veces nos manipulan más de lo que pensamos, honestamente. Oye, por cierto, hablando de manipulación, viste también que el fin de semana Pati Navidad fue súper tendencia. Yo creo que Pati Navidad nunca había logrado tanto éxito en las redes sociales, ¿no? A raíz de que empieza con toda esta teoría de conspiración, de que si el 5G... Pero ahora, ¿con qué se metía? Que yo no terminé de entender algo de... ¿Qué eran las...? Pues que nos iban a hacer como zombies o robots o algo así con la vacuna, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que dice, ahora nos van a localizar. Pati, nos localizan desde hace muchos años, gracias a los celulares que todos traemos. Créeme. ¿Te acuerdas cuando fuimos a una obra de Luis Gerardo Méndez, que se llama... Privacidad. Privacidad. Y que entonces... No era... Y Diego Luna. Diego Luna. Y Luis Gerardo. Pero la vimos con Diego. Con Diego. Ajá. Que era en el Teatro Insurgentes en CDMX y hablaban de todo esto. Y hicieron un ejercicio. Yo lo hice. Yo me inscribía. Yo también. En una página. Puse mis redes. Cuando llegas al teatro, ¿no? Y ahí hasta salió Tomás. En el escenario. Ahí salió Tomás porque ellos te metían a tus perfiles y a las fotos que eran importantes y decían, a ver, aquí tengo a sus mascotas. Y entonces... Ya los tengo ubicados con sus mascotas. Padrísima obra de teatro. Porque además, si se te caían los calzones. Porque decías tú, ahí está mi Tomásito. Fíjate, Tomás ya debutó en el teatro y yo todavía no. Ya piso un escenario teatral. Ya piso el escenario. Y entonces decías tú, órale, entonces sí me pueden vigilar cañón. Pero bueno. Y entonces, Pati Navidad, pues ella ahorita en 2020 nos está diciendo que nos van a vigilar. No, Pati. De veras, Pati. Ya nos vigilan desde hace mucho tiempo. O sea, ubícate. Ya traemos un chip de celular desde hace mucho tiempo. Y te ubican perfecto tus movimientos, ¿no? Porque todos los celulares ahí, o sea, realmente es muy fácil ubicarte. Con la pena. Hola camarón, con cola desde Perú. Ya llegó Carmen Guevara. ¿Cómo estás? Carmen María, muchas gracias por vernos todos los días. Los dueños de Mis Universo es la empresa WME, dice Armando. Ah, ok, muy bien. Sole Soledad, dice avísenle a Doña Navidad que con Universo. No, que el GPS del teléfono sabe a dónde estamos y con quién. Pues en las mismas aplicaciones. Tú nomás le pones poner ubicación. No necesitas ni escribirlo. Nomás le pones ubicarme, ¿no? Ubicación. Y llega tu comida y llegan los servicios. O sea, es ridículo lo que está diciendo la señora. Porque esto ya ocurre. Exacto. Y el 5G no es nuevo. Ya está, ya existe. Infórmenle. Oye, como ayer que me puse a buscar este en la red, ¿no? Buscar este, pues, reparación de lavadoras, ¿no? Ah, ok. Y ahorita en la mañana tengo el internet saturado de que lavadoras, 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 venta de lavadoras, que si oferta, que si no sé qué. Así ganó Donald Trump. Tú pones algo en internet y te leen toda tu vida. Hay un documental en Netflix, un documental que se los recomiendo muchísimo, búsquenlo, está genial, donde así ganó Donald Trump. Es todo un caso, porque además Facebook sigue sin corregir eso. Entonces tú, a veces, nada más con que veas algo relacionado, tu timeline te aparece todo eso, ¿no? Tiene todo que ver. De miedo, sí. Mira, dicen Logan Lagunes, hasta leen la mente, porque cuando pienso en algo ya me están mandando información. Pues casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Tienes razón. Tienes razón, ¿eh? Ay, qué miedo. Oigan, Marta Figueroa resulta que estuvo el viernes en el programa de televisión que hace con Pepillo. Y ahí Jesús habló sobre este chisme y rumor que andan diciendo que llega bien pedernal a los programas. Que llega como la chupitos. Bien borracha, ¿no? Y entonces ella dice, a ver, es que Marta es lo máximo. Ya la pudieron escuchar aquí con nosotros la semana pasada, ¿te acuerdas? Que no la vio, por cierto, porque fue en fin de semana. Vea esa entrevista que es una joya, porque es una mujer verdaderamente honesta. Y entonces ella dice, a ver, yo no tengo por qué aclarar nada, dijo Marta. Dijo, porque además, dice Marta Figueroa, quien lo dijo no es nadie, dice Marta Figueroa. No existe, no es nadie, me vale. Yo no tengo por qué aclarar si sí ando o no ando borracha. Ahora, quienes vemos el programa de Unicable, que además, hay que decirlo, es un programa producido por Jordi. No conducido por Jordi, producido por Jordi. Y una de las cosas que lo define es que siempre llevan vino origel, porque Juan José Origel tiene su propia marca de vino. Entonces siempre lo promocionan ahí, yo supongo que viene hasta en contrato, ¿eh? Y entonces se sientan y siempre toman vino. Pero es que en estos programas nocturnos, como el de Mojoe y el Mojo y todas estas, siempre tienen bebida, tienen tequila y se lo ofrecen a los... Adela, Adela Micha. Ajá, sí, ¿cómo no? Y entonces en el caso de ellos... Es como común. Y entonces no es que llegue borracha. Es que ahí... Ahí se pone. Ahí se pone. Y frente a todos. Y no es un secreto. O sea, no es un secreto, porque ha habido programas, o sea, a lo mejor no ha comido o algo, y se nota que se le sube un poquito más, porque se desinhibe más. Pero ha sido completamente normal, ¿eh? Y lo ves como televidente. O sea, no es algo escondido. No es algo así que digas tú, teorías de la conspiracy. No, no, no. Ahí está. Ahí, en la pantalla, clarito. Es como si yo un día traigo aquí también una bebida y me pongo así bien happy y ustedes lo ven. Pues no va a ser un secreto, ¿no? Y luego va a salir... Ay, dicen que llegó. Pues no, no, dicen. Si ahí estaba en la pantalla. Si la vemos, mira. Empinar el codo bien a gusto y también pepillo. Pero es la dinámica del programa y lo hacen siempre. Punto. Aclarado el asunto, dice que ella no va a entrar más en detalles y que cada quien piense en lo que le da la gana. Esa es Marta Figueroa. Así es. Dice Joseph Estrada, mi Joseph, ¿dónde andabas? En la Costa Azul. ¿Dónde? Dice, a ver si no pasa como la película de mi simpatía que a la villana de Iván le iban a quitar el concurso. Así va a estar la Lupe. Ya se le quedó lo de Lupe, ¿no? Ya. La Lupe. Antes era Lupita. Con más cariño. En diminutivo. Claro, Lupita. Todo bonito, así todo. Para ahora la Lupe. Me pregunta cómo se llama el documental de Donald Trump. Bueno, sobre el gane de Donald Trump. No me acuerdo. Aquí lo tiene Daniel Esteban. Se llama The Social Dilemma. Ándale. En el documental de Netflix. Así se llama. Ajá. Lo buscas en Netflix. Está padrísimo porque revelan cómo fue, cómo trabajó el algoritmo de Facebook para detectar quiénes podían ser, quiénes tenían ese voto de duda. Ajá. Ese famoso voto, ¿cómo le llaman cuando está, que no se definió? Pues eso, ¿no? Indefinido. Ajá, ese voto indefinido. Los indecisos, ¿no? Y quiénes, a dónde se pueden ir. Entonces, le saturaban sus Facebook y lo lograron. Bueno, finalmente. Desde que ofendió a Miss España, Lupe me cae mal, dice Eric DeWolf. Ah, ok, la chica trans, ¿no? Sí. Que dijo que no. Que no, que ya no. Ok, luego. Lupita es mala, dice Jessica Marín. Te pasas con lo de Luz Helena, no mames, dice Felipe Rivera. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Quién de los dos? Te me hace que a mí, ¿eh? No sé por qué siento que. Que el que dijo no mames es para mí. Dice Paco Rivera, ¿qué gacho eres, Alexito? Tú no le ofreces nada de tomar al producer, pues será un jarabito. No, pero está tomando este. Estoy tomando cafecito para lo caliente. Está tomando café. Ajá. Así, el puro caliente, el cafecito, ¿eh? Con azúcar. Oye, Jesús, pues este fin de semana fue de verdad terrible para Sara Maldonado. Sí. Vamos a poner primero la foto que ella misma publicó, donde la vemos muy mal. Nunca habíamos visto a Sara Maldonado así. Es verdaderamente terrible, terrible, la verdad. Es fuerte lo que les vamos a contar. Resulta que ella agarra su Instagram y empieza a publicar una serie de cosas que yo no daba crédito. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿hacia dónde va, no? ¿Cuál es el propósito de estos mensajes? Dice, ayuda. Bueno, para empezar, vamos a ir como por mensajes, ¿no? Ayuda. Anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila, se cogió a una pool en Tulum. Obvio, quiere proteger su identidad. Cualquier dato se les agradecerá. Obvio, esta vieja sabía que tenía novia y le valió. No, posdata, yo en casa encerrada por COVID. Vamos por partes. Tiene COVID. Tiene COVID. Le pusieron los cuernos. Dice que es su ex. Ah, es ex. Dice, ¿mi ex? Pues a lo mejor en ese momento ya era su ex, ¿no? Y luego. Por lo que hizo. Pero ¿por qué quiere buscar a la mujer? O sea, ¿cómo por? ¿No? Pues por coraje, ¿no? A golpearla. Ah, pues ¿cómo? Volvemos al punto machista, ¿no? También que tienen muchas mujeres. Bueno, ¿y luego? A ver, vamos con otro. Dice, él, él dice, se llama Andy. A ver, puh, cuatro letras. Sal y da la cara. Ok. A ver, cada quien, o sea, aquí el asunto está que seguramente es una mujer que se, que se quiso ir con este hombre. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Ajá. Si no, vamos bien. Y hay más, dice, hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando. Anda, puh, otra vez contra la mujer. Da la cara, o Juan Sebastián, di quién es. Bueno, para empezar, Juan Sebastián eliminó su cuenta de Instagram. Dijo, yo ya me voy. Esta mujer ya se puso muy loca y yo ya me voy. Ok. Y eliminó su cuenta. Acá está revelando algo muy íntimo de cualquier mujer. Dice que abortó. Pero no, pero no aclara si fue un aborto espontáneo o fue un aborto, ¿cómo se llama? Provocado. Provocado. Porque la justificación es que le ofrecieron un pase de coca. No, esto se va poniendo peor. Sí. Ok, aquí ya maneja drogas. Dice que le ofrecieron un pase y rejunta que era, que, que era ketamina. Y pues, ajá, ajá, ¿no? Mientras yo encerrada por COVID. Ajá. Ok. Y para que se entienda bien, no sé si lo entendimos. Perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme. No, ahí ya, ahí ya está diciendo que lo perdí. Fue un, fue, ¿cómo se llama? Involuntario. Ajá. Dice, me metí al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión. Ok. Ok, y esa parte la entendemos. Y dirán que estoy mal haciendo esto, pero estoy mal por lo que Juan Sebastián hizo anoche con jiji, 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 a una chica según el llamado, el llamada Andy. Uy, pues imagínate cuándo se podrán llamar Andy. No, no está fácil conseguir. Todas las pandreas, ¿no? Pues sí, perdón por descargar, descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien le que le diste todo tu amor llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable. Ok. Eso fue lo primero. Esa fue como la primera tanda de mensajes. Esto se volvió un escándalo. Todas las redes empezaron a retomar. A reproducir, claro. Y luego dijo, ya después, más tranquila, dijo, pido disculpas por mi vulnerabilidad a esta situación. Soy un ser humano y estoy en circunstancias no tan positivas como desearía. Harta del machismo. Por cierto, muchísimas faltas de ortografía. Sabía que estaba muy molesta. Como que estaba escribiendo así rápido, rápido, descargando, ¿no? Harta del machismo y que algo hiciste mal tú como mujer, dice. Juan Sebastián sabrá qué hizo y su filosofía de somos una tribu son mierda. Ok. Y me amenazan y tratarán de bloquear con su falsa moral y empatía. Pero Juan Sebastián, que ya me bloquearon, son una mierda. O sea. Ok. Gracias a todos los... Esto ya lo escribió el domingo. Ya más calmada. Ya aún creo. Gracias a todos los que me mandaron mensajes de amor y apoyo. Soy un ser humano y no soy perfecta. Estoy tratando de estar bien, entender y perdonar para seguir adelante. Todo esto fue lo que pasó el fin de semana con Sara Maldonado. Actriz que la hemos visto en... Camellia La Tejana. Novelas de Televisa. En La Reina del Sur, que salía de personaje de lesbiana. Policía. A ver, para quien no entiende. Sara Maldonado se agarró el Instagram en sus historias y empezó a publicar que su pareja le había sido infiel y que ella quería encarar a la mujer. Pero yo digo, a ver, tienes coronavirus para empezar. No debes salir de tu casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo por qué quieres saber quién es? Yo siento que sí perdió los estribos. Sí está en todos sus derechos. Son sus redes sociales. Pero eso no quita. Que la figura pública, pues está manchadísima este fin de semana. Y que verdaderamente vimos a una mujer desequilibrada emocionalmente que necesita ayuda urgente. Yo creo que no es decir desequilibrar. Yo cuando lo vi dije, esta mujer la está pasando súper mal. No sé si por el coronavirus, si les afecte a tal grado. Si es la desesperación, la ansiedad por tener esta enfermedad o los síntomas. O todo junto. O todo junto. A ver, perdí un bebé, le dio coronavirus, la abandonó la pareja. Todo se le juntó. Más los síntomas que debe tener. Y dijo, ahí voy a las redes. Y aparte sola, porque si tiene COVID, está sola. Debe estar aislada. Pues ya ves que por ejemplo, Arturo Peniche dijo que se está separando de su mujer. Porque la mujer no le perdona que él no haya ido a visitarla cuando tenía COVID. Entonces, quiere decir que el COVID puede separar parejas. Pero yo también creo. A ver, eso es un asunto que yo. O sea, conociendo la historia un poco emocional de Sara. Ya ves que estuvo casada también con Robson y todo. Se ha dicho siempre que tiene un pequeño problema. ¿Cuál? El alcoholismo. Pero tú crees que si está enferma en este momento esté alcoholizada o drogada, como dicen. Yo creo que lo que menos quieres es tomarte tus pastillas para los síntomas, ¿no? Que es lo único que se puede tomar. No, no te puedo decir eso. Dice, cuando estás enojada o tomada, no usen redes, por favor, nos dice Juan Gutiérrez. Las drogas destruyen, es bien sabido, dice Sandy García. Bueno, pero pues hay que darle chance, no tiene COVID. O sea, de que se le juntaron muchas cosas. Eso es clarísimo. O sea, se le derrumbó un poco su mundo. Eso se le vino encima, ¿no? De su pareja, de la salud, de todo. Perdió un bebé que es durísimo para cualquier mujer y para cualquier persona que ha perdido un bebé. Porque también a los papás les afecta, por supuesto. No sabemos si él también, cómo le esté pasando. Él no ha dicho nada. Él borró sus redes sociales y dijo, yo ya me voy de esta cuenta, ¿no? Porque como lo arrobaba y lo arrobaba, dijo, esto se está volviendo un circo. Y efectivamente se volvió un circo. Yo digo que si eso le sirve en su momento, ¿no? Desahogo. Pudo haber hecho algo peor. Pudo haber atentado contra no sé qué. Ya se imaginarán. Si eso le sirvió para conservarse en sus cabales, pues lo tenía que hacer, ni modo. Sí, porque a veces traes tanto por dentro que dices, pues ahí va. Exacto. Y si no tienes a quién contárselo o con quién sacar todas tus frustraciones, pues al mundo, ni modo. O sea, sí, eso es referente a la persona. Pero también aquí nos toca hablar de la figura pública. O sea, la figura pública, ¿qué opinas de eso? Porque al final de cuentas no está bonito lo que publicó. Porque se va contra una mujer, porque la llama cuatro letras cualquier cantidad de veces. O sea, públicamente su imagen no fue lo que nos venía acostumbrando. Es decir, sí fue como. Exacto. Rompió con la imagen que teníamos de ella. Pero insisto, si eso le sirvió, si le ayudó en su momento, pues bien. Claro, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y ya como medio pidió disculpas y aceptó que la regó un poco, ¿no? Sí, medio. Yo supongo que a lo mejor también tiene representante y le ha de haber dicho qué estás haciendo, ¿no? Seguramente sus representantes o sus RPs que seguramente tienen le han de haber jalado las orejas. Ajá. ¿Qué estás haciendo con tu cuenta pública? Porque la cuenta es pública y es tu cuenta no personal. No es, es Sara Maldonado la actriz que tiene miles de seguidores la que está publicando esto. Somos humanos y ellos también. Ahora sí que como dice Faye, ahora sí que aquí se aplica lo fragmentado, ¿no? ¿Cómo? ¿La media naranja? Pues que tuviera otra, otra, otra cuenta, Sarita. Y ahí que, no sé, o sea, yo lo que creo es que seguramente a sus, a sus representantes no les ha de haber gustado lo que pasó este fin de semana. Hola, farandularos, ¿cómo están? Excelente martes, muy buen martes para todos. Estamos transmitiendo completamente en vivo un programa multiplataforma, programa de espectáculos, programa de entretenimiento. En la siguiente hora se van a informar de lo que está pasando en el mundo de los reflectores. Por cierto, el día de hoy el programa está espectacular en información. Tenemos notas exclusivas, tanto en la primera como en la segunda hora. Notas que no se han revelado, que no las han visto en ningún lado. De qué se trata lo vamos a decir más adelante. Hay una actriz que está en la calle, lamentablemente está en situaciones muy complicadas y además, sumado a eso, se le está buscando en este momento. Es una actriz de telenovelas. Por si fuera poco, la boda de un famoso que pasó prácticamente a escondidas y hoy se publica. Y estamos sorprendidos. Dala Paola estrena novio, mientras su ex, Eleazar Gómez, está refundido en prisión. Ella estrena novio y es conocido. Además, hablaremos de la polémica entre René Franco, Pati Navidad, Lucía Méndez y mucho más. Y sobre todo, la nota principal, abordaremos el tema de la conductora de Ventaneando que ha sido abandonada por su marido. La historia no se ha contado todavía. Se contó una pequeña parte, pero en exclusiva sabemos toda la verdad. Les recuerdo también, por supuesto, este programa recibe apoyos de Super Chat en los dos canales, a través de Alejandro Zúñiga y sus faranduleros, a través de Alejandro Zúñiga y en vivo. Así que gracias a todos, gracias a todos por estarnos acompañando y ¿qué más? A ver, tenemos por supuesto también las estrellas en Facebook. A todos los que nos están viendo por Facebook, muchísimas gracias. Agradezco los donativos a Corazoncita Full, que antes de que iniciéramos al aire ya nos había mandado un emoji con muchos corazoncitos. Gracias, Corazoncita Full. Y también tenemos acá otro Super Chat de Jorge Loaiza. Dice, saludos muchachos, aquí como todos los días. Gracias. Bueno, Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como todos los días, gracias. Ya estamos aquí, por aquí ya andamos. Muchas, muchas, muchas gracias. Este martes, martes, primero de diciembre, iniciando el mes. Ahora sí, no me voy a cuatrapear. Estamos en primero de diciembre y es martes. Exacto, estamos iniciando en los últimos 30 días de este 2020. Los últimos 30, sí, 31 días. 31 días. 31 días, ya llevamos mediodía de este. Y vamos a ver qué nos depara el 2021. Estamos todos nerviosos, por supuesto. 2020, lo sabemos, fue un año caótico para en todos los sentidos. Pero esperamos que el 2021 venga con muchas, muchas cosas buenas. Y este programa va a transmitir, por cierto, todo el mes de diciembre. Ya ven que los programas de televisión se van a cierta temporada. O sea, cierto día ya abandonan y solamente graban. Pues nosotros no. Estaremos aquí con ustedes durante todo diciembre. Para que nos acompañen, no sean malos. Aquí vamos a estar los 31 días. Bueno, los días que son hábiles, ¿no? Ya en Navidad, 31, bueno, primero del 100. Sí, porque el 25, ¿quién nos va a querer ver? No, todo el mundo está en la cruda. O sea, también, no manches. En el recalentado. Y el 31, tampoco. Igual. Salúdenme, porfis, es mi cumpleaños. Dice Mateo Guerrero. Muchas gracias, muchas felicidades. Hola, Mateo. Mateo, ¿cuántos cumples? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás celebrando? Que cumplas muchos más. Y qué bonita, qué bonito es celebrar tu cumpleaños, ¿no? Exacto. Sea como sea y donde sea, el cumpleaños siempre es una bendición porque, pues, llegó, ¿no? Mira, tenemos otro superchat en amarillo del vecino Tlaxquico. Ay, Dios. Tlaliscoyan. 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 A mí me gustaba Horacio Pancheri para Erika, el personaje de Jackie Sousa, no para... Dice, a mí me gustaba Horacio Pancheri para Erika, para el personaje de Jackie Sousa, no para Katia. Eso porque yo los recuerdo en Tierras Salvajes, la mexicana y el güero parece que va a terminar en febrero. Ah, sí, todo esto por los cambios radicales que vienen en la historia de la mexicana y el güero. Después del diecisiete, por ahí, diecisiete, dieciocho de diciembre. Dos semanitas más, ¿no? Van a cambiar muchas cosas en la historia. Correcto. Ya cambiaron, de hecho, detrás de cámaras, pero todavía no lo vemos, ¿no? Correcto. Y bueno, vamos a saludar, pues, a... Seguimos saludando a nuestro canal Farandulero. Está Vivir Cero Siete. Nos saluda desde Colombia, el IDFM, desde el Estado de México. Marilu Guevara, Alma D. Hernández, Norma Allende, Wilmer Arias, Palacios. Los saluda desde Bogotá. Siempre los veo desde mi trabajo en casa, dice Wilmer. Ok. Miriam Castillo, desde la Ciudad de México. Gracias, Miriam. Yo también te mando un beso. Yolanda Arellano, y vamos a nuestro canal en vivo, por supuesto. Acá está Sofía Lina. Hola, Sofía. Dulce Rosario. Daniel Esteban. Lalo Fer. Dice que treinta días para que se acabe el veinte veinte. Claro, lo que decíamos, ¿no? Pues, prácticamente, este ya, ya se fue. Charlie Mapachito dice, ¿qué tal, chamacos? Yéndome a trabajar. Mi pareja Bernardo y yo les mandamos abrazos de corazón a corazón. Pues, muchos abrazos hasta Guadalajara, Mapachito. Saludos a Bernardo también. Edwin Morales, Dunia Choque. Janet Mesa, María Rojo. Hola, María. Corazoncita, también ya nos había saludado acá. Esther Gómez desde Tijuana. Y en Facebook tenemos, tenemos que está, ¿quién está en Facebook? Está Coco Díaz desde Mexicali. Perfecto. Y bueno, arrancamos antes que nada, antes de arrancar con la información, queremos agradecer muchísimo a diversos portales en internet. La verdad es que está padrísimo, como estos últimos días hemos estado prácticamente en todos los portales que hay en México. Prácticamente estamos en todos los principales. Y esto fue por la entrevista que se le hizo en este espacio a Marta Figueroa. Una entrevista que causó mucha polémica, que hubo preguntas directas, preguntas fuertes y que ella además ni se inmutaba, ¿no? Yo por eso se las podía hacer porque siento que es una mujer que aguanta que le preguntes de todo, absolutamente de todo. Y así fue. Y gracias al periódico El Universal, aquí lo estamos viendo en pantalla, que retomó la información. Dice Marta Figueroa, no puede perdonar a Pati Chapoy, me cerró las puertas, dice la nota publicada en el periódico El Universal. El periódico Milenio también lo dijo, la odié. Marta Figueroa revela, ¿por qué no perdona a Pati Chapoy en Ventaneando? Recordemos que la pregunta fue literal, hace años dijiste que la odiabas, la sigues odiando, esa fue la pregunta. Y dicen aquí, Marta Figueroa revela que solo hay una cosa que no le perdonará a Pati Chapoy, esto lo dijeron en Grupo Fórmula. En la tribuna también, nunca lo perdonaré, nunca la perdonaré tras veto de TV Azteca. Y esto fue lo que dijo la conductora de hoy, hunde a Chapoy, dice la tribuna. Gracias también a SDP Noticias, a Yahoo y a muchos, a Net Noticias en Chihuahua. Todos los que... Muy retomados con la nota. La verdad es que ha sido impresionante, gracias de verdad por retomar la información. Es una nota creo que fuerte, es una nota importante, una entrevista que salió de este canal. Y que además todos estos medios que mencionamos, pues nos dieron el respectivo crédito, lo cual se agradece. Pedro Moreno también en Facebook dice, saludos, los queremos, gracias Pedro, gracias, nosotros también los queremos. Alberto Solís dice, hola, ¿qué posibilidades hay de que Fuego en la Sangre salga del aire? Si el público lo pide, ninguna. Ninguna porque les fue re bien, re bien, re bien. Al rato vamos a decir cómo les fue y no creo la verdad. Oye, el vecino nos dice que si no vamos a leer su superchat, pues lo acabamos de leer, ¿no? Pues dónde andabas vecino, te fuiste al baño, ¿qué pasó? A ver, díganle ustedes ahí en el chat, pónganle, ya lo leyeron. Mira, otra vez, a mí me gustaba Horacio Pancheri para Erika, el personaje de Jackie Sousa, no para Katia. Eso porque yo les recuerdo, yo los recuerdo en Tierras Salvajes, a la mexicana y el güero parece que va a terminar en febrero. Ok, si ya lo habíamos leído, pero está interesante lo de Pancheri, ¿no? Sí, pero ¿a dónde se fue? Bueno, pues suele pasar, suele pasar. Se nos desconectó, se le fue el wifi. Se le fue el wifi y se nos perdió en el comentario, pero no, ahí está, por supuesto. Mira, creo que ya hasta lo borró o no, ahí sigue. No, no, ahí está. No, ahí está, ¿verdad? Me encantas, desde Ojinaga, Chihuahua, aquí cerquita, Sonabelia Huerta, saludotes hasta Ojinaga, otra frontera. Exacto. Pues muchísimas gracias, de verdad, a todos los medios por retomar información de este canal, se los agradecemos enormemente. Y tenemos más información porque resulta, bueno, antes otro superchat. Miguel Ángel Maldonado en verde dice, saludos, Alex y Faranduleros. Jesús, ¿qué le pasa a mi familia? Será la continuación de Mi marido tiene familia y mi marido tiene más familia, te pregunta. Pues es como una trilogía, no tanto una continuación, no ninguna, bueno, la de la familia sí era continuación, la de que le, mi marido tiene más familia. Ajá. Era, pero es que los, el único que repite ese Emilio Osorio, ¿no? Eh, Diana Bracho. Diana Bracho también, pero con el mismo personaje, no creo. No, creo que no. Entonces no tiene nada que ver. Ajá, creo que es como si, como irse por la misma línea, pero bueno, no, no es lo mismo. Como que la palabra familia le ha funcionado mucho. Exacto. Por cierto, hablando de telenovelas, les voy a adelantar, les voy a adelantar. Más adelante, en la segunda hora de transmisión, vamos a revelar una telenovela que se está grabando en secreto. Que nadie sabe. Que nadie lo ha dicho. Ah, la verdad, guardaron muy bien el secreto hasta que llegó a los oídos de Alexito. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy fue secreto y más adelante se van a ir para atrás porque es un refrito de una telenovela, ¿eh? Y se han hecho varias versiones y la última se acaba de hacer hace como dos años. Ahorita se los cuento. Y también le vamos a sacar unos trapitos sucios a Carla Estrada. Que no tienen idea lo que voy a contar. Dana Paola. Dana Paola estrena novio. Después de algunos meses que había rumores, pues ahora la revista TV Notas lo ha confirmado a través de unas imágenes, ¿no? Porque una cosa es cuando existe el rumor, ¿no? Cuando existe el runrun, la sospecha. ¿Sabes quiénes se dan primero cuenta? Los fans. Seguramente los fans de Dana se dieron cuenta que algo estaba pasando con Alex Hoyer, que creo que es así se pronuncia. Y este cantante juvenil, muy chavito, muy de la edad de Dana. Y él ha participado en La Voz, estuvo en La Voz. Ha sacado diferentes canciones. O sea, ahí va, ¿eh? Haciéndose su caminito. Tiene también su fandom fuerte. Y pues había rumores de que existía esta relación. Pero el día de hoy, la revista TV Notas publica ya unas imágenes de ellos dos. Donde ya se puede, ya se sabe que sí hay una relación. O sea, ya está saliendo del departamento, bla, 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 bla. O sea, sí hay ya una relación entre ambos. Y pues mira, Dana Paola, la verdad es que ha sido una chica que no la ha pasado tan bien en cuestión amorosa. Su relación, por supuesto, más larga fue la de Eleazar con Eleazar N Hoy. Eleazar Gómez, que fue esta relación muy tormentosa donde se habla de maltrato, donde se habla, además de que le llevaba varios años, ¿no? Varios. Él tenía como 24 y ella tenía como 16, 17, ¿no? Ajá. O estaba, no, estaba más chavita, ¿no? Cuando empezaron estaba más chavita en Patito. Creo que en Patito andaba en los 14, en los 15, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue a... Unos 10 entonces. ¿Más de? Unos 10, 10 años. Yo creo que sí, aprox, ¿no? ¿Cuántos tiene Dana ahorita? 24, ¿no? Como 25 tienen. Ah, bueno, entonces como 8. Como 8 años 9, por ahí. Entonces, bueno, Dana Paola tiene nuevo galán, lo cual nos da muchísimo gusto. Ya se ha confirmado, o sea, se sabía que algo estaba pasando ahí, pero ahora ya hay imágenes, que eso ya cambia todo. Ya cambia todo y ya no lo puede negar. O sea, el día que se lo pregunten, ella ya no lo podrá negar. Entonces no era ni Yatra, ni Osuna, ni Maluma, ¿no? Era este jovenzuelo. Pues ya ves que eso fue más de la canción, ¿no? De alguna manera. Que por cierto, sigue la maldición de la voz, ¿no? Sí. Falleció un cantante que estuvo en la voz y bueno, se suma a esta larga lista de personajes que han tenido final fatal en la voz. Y nadie ha muerto por muerte natural, ¿no? Y que estuvo en la voz de Jenny Rivera. Fíjate. Ah, donde estaba Paulina también. Donde estaba Paulina. Que además, este chico que murió, que este joven, que además era compositor. O sea, era un compositor de canciones como de Mentiras Piadosas de Alejandra Guzmán. Y pues muy conocido, por supuesto, en Mexicali, su tierra. Se habla de que se inyectó unas vitaminas. Eso es lo que se habla, de que se inyectó unas vitaminas. Y que eso le complicó su salud a tal grado, pues, que perdió la vida. Lamentablemente, perdió la vida. Y pues bueno, una tragedia más, como lo dice el productor, una tragedia más referente de la voz México. Que ha tenido muchos casos, pues, de gente muy joven que murió. La mayoría eran muy jóvenes, incluyendo la misma Jenny Rivera. ¿Qué edad tenía Jenny? Es la más conocida, ¿no? La más famosa, la de Jenny. Exacto. Entonces, pues bueno, esperamos que su familia, por supuesto, encuentre consuelo próximamente. Y pues muy mal por este fallecimiento. Y sobre todo algo que suena hasta un poco ilógico, ¿no? Inyectarte vitaminas para estar bien. Y que al final de cuentas, esa misma inyección es la que te lleva a la muerte. Es algo verdaderamente ilógico, ¿no? Así es. El viernes es mi cumple, dice Rocío Contreras. Perdón, pues, desde ahorita. Desde ahorita lo adelantamos porque ya ves que luego se nos van los mensajes porque son muchos. ¿Cómo se llama? Se me fue, se me fue. Rocío Contreras. Rocío, te mandamos un abrazo adelantado de feliz cumpleaños. Y que la pases súper bien este día. Mira, dice Lidia FM, es que Emilio Osorio solo consigue papeles en las producciones de papá, 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 papá. No ha trabajado con ningún otro productor en Televisa. Eso habla de que no le tienen confianza como actor. Fíjate que yo no coincido. O sea, respeto tu punto de vista, pero creo que más bien viene. Acuérdense la declaración que dio en su momento Niurka, donde ella decía que otros productores como el mismo Ernesto Alonso, la quería para protagonizar una telenovela. Y entonces la quería para el protagónico y Juan Osorio fue el que no lo permitió. O sea, Juan es el que es un poco complicado en ocasiones, ¿no? Pero aparte del exitazo que tuvieron con los Aristemo, yo creo que cualquier productor querría trabajar con alguien que es garantía, ¿no? De rating. Exacto. Y además el chavo es talentoso, ¿eh? Acaba de cumplir, por cierto, los 18. Este, es talentoso el chavito. Me parece muy carismático. Me parece un niño, bueno, ya no es un niño, pero un chavito muy disciplinado. Muy disciplinado, muy... Parece un señor. O sea, no es un señor, pero habla como muy pro y todo. Yo no creo que otros productores no lo quieran, honestamente. Creo que eso tiene que ver con el compromiso que a lo mejor tiene con su papá. El decirle, pues, papá, este... O sea, el decirle, su hijo, vas a trabajar solamente conmigo durante bastante tiempo. Y creo que va por ahí. No creo que él tampoco se quiera ir porque las telenovelas de Osorio son garantía de éxito. Pues estás trabajando con tu papá, pero al mismo tiempo trabajas con el productor más exitoso de Televisa, ¿no? En nombre. Así es. Oye, el otro día vi que... No vi la nota bien, la verdad. Pero que andaban diciendo que Juan Osorio golpea no sé a quién, a una asistente de producción. Ya ven que yo les he dicho que Juanito es temperamental. Pero entonces hay que odiar que le digan Juanito. Bueno, Juan, que Juan es temperamental. Juanete. Este... Y algo hizo y se volvió nota, ¿eh? ¿Quién sabe qué habrá pasado? En Facebook, Ceci Amador dice... Hola, chicos, se les quiere. Gracias, mi Ceci. Besitos. Cintia Briseño. Hola, Faranduleros. Ana Tomás dice... Hola, chicos. Saludos desde Playa del Carmen. Me encanta escucharlos todos los días. Qué rico en playita. Mira, aquí está el dato. Daniel Esteban dice... Cuando empezó en Atrévete a Soñar, Dana Paola tenía 13 años. Llegó a los 14 en mayo del 2009. O sea, a los 14 o 13 años andaba con Eleazar. Era... Y él ya tenía como 21, 22, ¿no? ¡Guau! Pedro García dice... ¿Por qué te olvidas de Facebook? Que acá andamos, mi Pedro. Paciencia, paciencia. Néstor Chávez dice... Saludos desde Nuevo México. Paty Salgado también en Facebook. Dice... Saludos y muchas felicidades. Tenemos otra noticia. Resulta que Mauricio Mejía... Que muchos ubicarán a este actor por telenovelas como... Cuidado con el ángel. Ni contigo ni sin ti. Este... ¿Cómo se llamaba la otra? Los exitosos Pérez. Donde hizo un personaje de gay. Y que años después, él declara su homosexualidad. Y tiene un canal donde nos muestra, por supuesto, todo lo que pasa con su pareja. Que en este caso es Enrique. Y que nos han mostrado como... Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Un cantante. Y que nos han mostrado todo como toda una cuestión este... De un reality. Un reality que han armado sobre el proceso de su boda, ¿no? Ellos han ido compartiendo que si por qué casarse de tal o tal manera. Que si por bienes separados o por bienes mancomunados. Todo esto lo han ido ellos diciendo. Y resulta que hoy TV Notas publica una imagen en exclusiva donde ya se casaron. Ya se casaron. Ya hubo boda. Una... Como una boda... Pues espiritual. Una ceremonia espiritual. Más que por el momento creo que una boda legal. Según sé y según entiendo, sí lo van a hacer legal. Pero en Estados Unidos. Y esto fue en México. Ahí con chamanes y con todo este rollo. Y ahí están una de las imágenes que se publica hoy en TV Notas. Donde pues Mauricio Mejía... Fíjate que... Que... Que vueltas da la vida. Al final de cuentas él en 2012, 2013. Estaba súper en el closet públicamente. De hecho le pidió a su mejor amiga África Zavala que hasta fingieran un romance. Y pues nadie se los creyó. Pero entonces luego publicaron unas imágenes de él en TV Notas. Donde estaba en un antro con un hombre y le pusieron el Devorahombres. Sí. Y para él fue muy fuerte eso. Porque además, según entiendo, la productora Mapat lo rechazó. O sea, la productora Mapat en lugar de apoyar a su talento. Y apoyar a su actor que está en su equipo de trabajo. Pues al principio que dijo, ¡ay, no hay problema! Siguiente día, ¿cómo te atreves? Por tu culpa mi novela no tiene rating. La novela no tenía rating porque estaba horrenda. Pero no era porque Mauricio Mejías andaba besándose a un hombre en un antro. ¿Estás de acuerdo? Estaba enojada la señora, ¿no? Estaba enojada y obviamente agarró el pretexto de que Mauricio... Pero ¿cómo...? A que fuera el protagonista desde ahí. Desde ahí. Y aún cuando lo fuera, yo siento que cuando una historia funciona. No importa lo que esté pasando alrededor de esas personas. Si la historia es tan buena y tan poderosa y tan atractiva, no va a haber problema. Entonces era como muy absurdo echarle la culpa a un actor de reparto. Pues sí, totalmente ilógico. Mira, dice Roberto Carlos. Perdón de la cocina de los gordos. Hola Alex y Jesús. El día de hoy entro por fin al quirófano de cadera. Y Fémur, como ya les había dicho, muchas gracias por todo. Y gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho, dice el buen Roberto Carlos. Un abrazo, Roberto. Un abrazo y una pronta recuperación ahora que viene este proceso. Vas a ver que te vas a recuperar rapidito, rapidito. Mucha luz ahí en el quirófano, que salga todo bonito y que salga todo bien. Muy bien. Dice José Gutiérrez, pues no que Eleazar la dejó tan mal que traía novia Dana Paola, que traía novia. Como que juegan mucho con la dualidad. No, lo que dijo Dana, por lo que yo entendí en sus declaraciones fue, ¿por qué siempre me tienen que relacionar con hombres? O sea, ¿por qué dan por hecho o por sentado eso? Y en esa parte tiene razón. Y ya sabes que ella aparte ha sido una mujer muy, pues un apoyo para la comunidad LGBT a través de hasta sus canciones, ¿no? Por lo que entiendo ella lo que está queriendo decir es, pues finalmente el artista puede ser gay, bisexual. El artista y todo mundo. Y todo mundo. Y no porque lo veas con cierto personaje, ya inmediatamente vas a decir, está saliendo con él, ¿no? A eso creo que es a lo que se refería. ¿Saben qué pasa? Que a veces uno nomás lee los títulos. Y en los títulos no dice toda la nota. Del estilo de Eleazar, dice Norman Figueroa. Así como que lo están relacionando mucho con Eleazar. A mí se me hace, bueno, está por lo menos tiene unos 10, 15 años menos, ¿no? Y no se le ve la mala vibra que se le ve. Se le ve a Eleazar. Para mí se ve como, pues más fresco, más relajado, más, menos violento. Sí, pues un chavito, este, pues punto. Un chavito que está con su novia, ¿no? O sea, yo lo veo en las imágenes muy relax. O sea, nada que ver con aquel fatídico video donde la insultaba Eleazar Gómez. Y ahora yo veo completamente diferente. Ahí está. ¿Qué más? Dice Alex Oyer hizo un casting en una voz y nadie volteó. Volvió a hacer otra edición y se quedó en el equipo de Ricky, Martín. El joven es hijo de Néstor, el vocalista de Los Terrícolas, nos dice Omar. Es correcto. Hoy un grupazo Los Terrícolas. Y creo que la segunda vez que fue, sí se voltearon los cuatro. Ok. Los cuatro coaches, que en aquel entonces era Yuri, ¿no? Creo que ya sé quién era, es un chavito chiquitillo, chiquitillo, ¿no? Del de, creo que era de Monterrey o algo así. No me acuerdo. Sí, medio, medio, medio me acuerdo. Ajá. Ok, hola muñecos, ya llegué, dice Edith. Hola Edith, bienvenida. Pásesele a lo barrido, qué bonito que llegó. Vamos a nuestro canal, Farandulero, por supuesto. A ver quién anda por acá. Y qué dicen, por supuesto. Hoy hay dos videos en vivo, dice vivir. Sí, pues estamos en dos plataformas. En tres, de hecho. Siempre, todos los días, todos los días estamos en vivo en dos canales, afortunadamente, y ustedes pues nos acompañan en los dos. Por cierto, más adelante vamos a revelar qué actriz está viviendo en la calle, pero además en este momento se le está buscando, por si fuera poco, el escandalazo del día. Linette Puente, sí, Linette Puente fue abandonada por su marido. Y tengo toda la historia y se las vamos a contar porque está fuerte, fuerte, fuerte. Está fuerte. Tenemos la otra parte, no sé, lo que se dijo no es nada. Exacto, se dijo en TV Notas así, miren, así, de la historia. Y nosotros vamos a decir así de la historia. Que va a dar un vuelco. Que va a darle un giro a la información y que va a ser algo muy fuerte lo que vamos a revelar más adelante. Y te parece que hablemos de Lucía Méndez, resulta que Lucía Méndez, ay mira yo anda poniendo otra foto, resulta que Lucía Méndez. No, no me la cambies, le ha contado mucho a Lucía Méndez para que tal, le pongas a otra que nada que ver. No, si quieres leer por el momento a alguien porque no sé dónde está la foto. Bueno, dice, dice, dice Alex, ok, que también es tu única, el odio dice Edwin Morales, Alex Oyer. Ah, ok. Me hacen el día, dice Paloma, gracias, Palomita. Gracias. Nos hacen el día, Mauricio Mejía, súper loca, dice Javier Rosario, ¿cómo? Ah, que te re, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Pues porque se casó, supongo. No, pero está muy feo ese comentario, ¿no? Amanecimos mejor con esto del COVID, aquí andamos, Alexito, saludos desde Acapulco, dice Diego Vega. Qué bueno que ya está muy bien, mi Diego, sígase cuidando y pues disfrute Acapulco, qué rico. Venga, ahí está, resulta que Lucía Méndez va a sacar un libro sobre su vida, sobre sus anécdotas, sobre su trayectoria, que tiene unas anécdotas geniales porque Lucía Méndez trabajó con grandes también de la historia de este país, Cantinflas, con este, bueno, no trabajó. Con Anthony Quinn, con Dolores del Río. Exacto, es Maricruz Olivier, ¿no? Sí, en una novel con Sara García, con Pedro Info, no. Enrique Álvarez Félix. ¿Con quién? Enrique Álvarez Félix. Que era muy amiga de la doña, ¿no? Gracias, Enrique. Ajá, se volvieron cercanas, se vieron en varias ocasiones y se volvieron cercanas y la doña le daba consejos y muchas cosas que la verdad puede contar la gran Lucía Méndez. Una trayectoria impresionante, su rivalidad con Verónica Castro, que aquí justo la estamos viendo en pantalla en aquel encuentro de mujeres asesinas. Yo creo que esta rivalidad es una de las más épicas que existen en el mundo de las telenovelas y ella va a contar muchas cosas. Según lo que ha narrado, va a revelar muchas situaciones que desconocemos y, por ejemplo, le preguntaron que qué opinaba sobre Carolina Herrera y esa declaración donde decía que mujeres arriba de 40 años no deben usar minifalda. Y fíjate, yo no sabía esto, pero también dice que dijo Carolina que ni el pelo largo. ¿A poco? ¿A poco? ¿Qué tampoco? ¿Tampoco? Carolina dice que el pelo no. O sea, las mujeres arriba de 40 tienen que traer cabello corto según Carolina Herrera. No ponerse minifalda, no ponerse jeans. Ajá. Andar como, pues, como Carolina Herrera, ¿no? ¿Qué le pasa a esa mujer, oye? Pues, a ver qué piensa. Y se volvió loca, ¿no? Pero, total, de que... Pero, Lucía Méndez sí la puso en su lugar. Lucía Méndez dice que ella a los 60, pero a los 80, pero a los 90, pero a los 100, se va a vestir como la regalada gana. Y que todo tiene que ver con una actitud y que todo el mundo, y que tiene que ver con que te veas o no te veas ridícula. A lo cual yo le agrego que la cuestión es muy subjetivo. O sea, hablar de ridículo, o sea, para ti puede ser ridículo que alguien use, no sé qué te gusta, una chamarra de piel, ¿no? Y te puede parecer ridículo, punto. Algo atigrado, por ejemplo. Ajá, ya dice que es ridículo. Pero eso es muy subjetivo. O sea, yo sí creo que estos términos de moda y estas cuestiones, hay estas tendencias de la moda y lo que quieras, pero cada quien se puede vestir como le ve y como se le hincha su gana. Y tiene razón, Lucía Méndez tiene completamente la razón. A ver, ¿ustedes qué opinan, faranduleros? Los descontrolan en el chat, porque yo creo que sí estas declaraciones de Carolina Herrera cada vez a mí en lo personal me molestan más. Me parece que es volver a estigmatizar a la gente, que la gente se vista de cierta forma y ordenarles qué hacer. Y lo cual no estoy de acuerdo. Es que le han dicho a la señora y seguramente lo es, autoridad del estilo, ¿no? De la moda. Ah, o sea, ya se cree que esta autoridad. Es uno de los referentes de la moda mundial, pero eso no le da como el derecho a decirle a la mujer, debe vestirse de tal manera. Claro. Yo te apoyo a ti, mi Lucía, dice la Lofer. Claro, qué absurdo tiene esa mujer de Carolina Herrera, tiene muchos complejos de edad, dice Daniel Esteban, Guillermo Espinosa, Crayolita, qué bueno que llegaste. Dice Sole Soledad también. Hoy estoy contenta porque, porque se fue, porque falta cada vez menos para que termine este año, que fue súper difícil para la mayoría. Pregunta, Verónica Castro y Lucía Méndez, ¿tienen la misma edad? No, Verónica es mayor. Pero como un poquitito, ¿no? Sí, poquito. Poquito, aunque, a ver, Lucía. A ver, Wikipedia. Públicamente ha dicho que tiene problemas, o sea, que para Lucía la edad sí es un problema. O sea, ¿no? Sí. Sí, claro que sí, Jesús. ¿Cuántas veces le hemos visto que ha dicho que estaba en los cuarentas y ya estaba en los, en los, este, en los cincuentas, ¿no? Ajá. Dice, ¿quién? El argumento es que a partir de los cuarenta el cabello a largo a vejenta a las mujeres, dice Lidia FM. Bueno, pero si a la mujer le gusta el pelo largo, ya es María Félix, qué hermosa se veía con el pelo largo. Claro. Lucero, Daniela Romo, ¿no? Pues es que, no, es que yo no estoy de acuerdo en que le digan a cierta edad, te tienes que cortar el cabello. ¿Cuál es la razón? Díganme cuál es una razón. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo la razón. Dice Sol Mora, yo creo que si te ves bien y a ti te gusta, no hay edad alguna para ponerte o no una minifalda. Claro. Dice Rocío Medina, no te ordena a sugerencia, creo que cada quien se ponga lo que le dé la gana. O sea, sí, pero, o sea, ella sí lo está dando como, o sea, como de que si no lo haces, te vas a ver mal. Entonces ahí ya, o sea, no, 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 o sea, su comentario sí creo que es fuerte, ¿no? Porque está diciendo, una mujer no debe usar minifaldas, no debe usar el cabello largo, no debe usar jeans a cierta edad. O sea, quiere que todas las mujeres después de los cuarenta se parezcan a ella. Pues yo, ajá, sí, esas señoras como pues encopetadas, ¿no? Vestido sastre, nada del device, nada de minifalda, que aparte se ven bien bonitas con minifalda. Lo de María Félix era postizo, dice Socorro, pero era largo. ¿A poco se era postizo? Pues a lo mejor, pero, pero, pero de que lo traía así, lo traía así, ¿no? El pelo largo aumenta la edad, pues entonces de cuántos me veo. Y Daniela Romo, entonces, ¿de cuánto se ve? ¿De, de ciento veinte o cuántos? No, pues no sé. Dice que el gato Martínez, gatito, dice la misma Lorena Herrera, comentó que las minis para los shows, pero a su edad ella normalmente no las usa, cada quien que se vista como quiera. Pero una mujer es mayor si se ven más sobrias y elegantes. Es cuestión de gustos. Y luego también dijo que el bikini nanay. Tampoco. Yo cuando voy a la playa veo a señoras. Ay, pues que después de los cuarenta todo, todo mundo nos vamos a morir entonces. Estefany Pamela, gracias por tu colorcito. Dice, chicos, saludos desde Perú. El viernes solo llegó mi superchat sin mensajes, ¿sí es cierto? Cada mujer es única y puede vestirse como quiera. Sí, por dos. Un caso mejor bien dicho. Por dos, por dos. Dice Marta Sánchez, yo tengo cuarenta y tres y me pongo pantalón y minifalda. Y tú ponte lo que te dé la cana, ¿no? Marta. Oye, pero me quedé pensando lo del, ¿era peluca lo que traía María Félix? Pues no sé. ¿Será? A ver, ya estaba muy grande, ¿no? Pues es que es normal que el cabello se va, se va cayendo. Lo que sí es que lo tenía muy abundante, ¿no? Pero si era peluca se le veía muy natural. Hay muchas famosas que usan peluca, ¿no? Cilia Pinal. Cilia Pinal usa peluca. Dicen que Pati Chapoy. ¿También? Sí, sí, sí. Es normal. Yo creo que es normal, pues se va cayendo el cabello. Lo que sí usan mucho las jóvenes y no tan jóvenes son extensiones, ¿no? Ah. Exacto. Pero en los tiempos de María Félix no creo que existieran. No, porque era peluca. Y hay quien no. Y creo que las dos son válidas, ¿no? El asunto es dónde te sientes cómodo y cómo te sientes cómodo, pese a todo lo que se pueda decir. Pero, por ejemplo, yo he visto señoras que con canas y luego se pintan el pelo y se ven, se quitan hasta la expresión de tristeza. Me ha tocado ver casos particulares, obviamente. Y hay gente que desde los 30 ya le salieron canas y ya no se las pintaron, ¿no? Y se ven espectaculares también. O sea, yo creo que depende, depende de lo que cada quien trae internamente se va a reflejar. Es decir, si traes una seguridad, te pintes el cabello, tengas sobrepeso, lo que pase en tu vida. Porque tú lo vas a reflejar, tú vas a reflejar eso, ¿no? Mira, aquí nos están diciendo, ¿quién es? Usan peluca. Dicen Norberto Dimas, Jaqueline Andere. También nos decían por aquí que Laura León, José Gutiérrez dice que Laura León usa peluca. ¿Sabes quién? Y está confirmadísimo, Lin May. ¿Lin May? Se le cayó cuando en una presentación. Ay, es cierto. Qué oso, ¿verdad? Pobre, porque pues ella no quería que se mostrara que traía peluca y voló la peluca. No era parte de la coreografía del show, se le hizo un accidente. Sí, pobre. Sí, sí, hay muchas, muchas mujeres en el espectáculo. No, y Asilia Pinal creo que son las más emblemáticas, ¿no? Porque además usa muchas. O sea, sí se cambia mucho de peluca. A veces lo trae largo, a veces corto. Bibi Cruz dice de Facebook, lo que te pongas siempre y cuando te sientas bien y sin llegar a la vulgaridad. Buenas tardes chicos, buen inicio de mes. Más adelante vamos a platicar sobre la conductora de Ventaneando que fue abandonada por su marido. La historia completa en un momento. Hablemos de René Franco y de Patricia Navidad. Resulta que este fin de semana Pati Navidad se volvió tendencia pues por estas ideas de conspiración otra vez. Va de nuez, va de nuevo. Realmente no para, ¿no? Todos los días prácticamente está escribiendo cosas. Ella, pues de alguna manera parece que es experta en química, física, en extraterrestres, en qué. A mí me divierte mucho. Mira, mientras no hable de que tomes cloro o de que. Es que también lo ha dicho. De que no, es que también lo dijo. Sí. De cloro. Pero hace mucho que ya no lo dicen, ¿no? Como que ya agarró la onda. Pues creo que le tumbaron su publicación. Ahora nada más habla de que nos van a convertir en zombies, en robots, en no sé qué tanto. Entonces pues eso es como que, ah, mira la patia, a ver con qué salió ahora. Fíjate que hablando de eso del cloro, de verdad yo lo que les digo, se los digo honestamente. Tengan muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo sé de una historia de un amigo, de una de mis mejores amigas que le dio el COVID y él no creía, ¿no? Para empezar no creía, no se quiso ir a hacer la prueba. Y no creía, y no creía. Él sí era de los que pensaban que era mental. Ajá, y empezó a tomar dióxido de cloro. Ok. Y lamentablemente murió a los tres días. Y entonces lo único que tomó fue dióxido de cloro. O sea, estando enfermo le seguía tomando. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, René Franco en su programa de radio dijo, estudié un poco de química y claramente Pati Navidad no fue a la secundaria. O sea, le está diciendo ignorante, ¿verdad? Que no domina el tema, que no domina el tema de la química. O no se enteró de lo que pasó en la secundaria. La luciferasa es una enzima, no es una proteína. Se burló René Franco al respecto. Yo la verdad es que estos temas, aparte son temas que yo nunca me imagino, nunca me hubiera imaginado que esta mujer los puede dominar. Porque son temas muy científicos, ¿no? Con donde ella se pone y escribe, pero que el guarachuchi, guariuli, puliuchuchi. Y que dices tú, ay, ¿de qué me está hablando? Me está hablando en chino, ¿no? Y entonces lo buscas y son unos términos que siento que ni ella misma entiende. O sea, creo que a ella se casó como con ciertas páginas conspirativas, ¿no? Y entonces le hace copy-paste, lo manda al Twitter y cuando no estás de acuerdo con ella te bloquea, ¿eh? O sea, cuando la gente le dice, oye, esto está mal, te bloquea. ¿A ti no te bloquea? O sea, creo que no, no invoques, déjanos en paz. No, pero no la sigo, ¿eh? En sí no la sigo. Yo sí la sigo, yo sí la sigo. Me encanta, me encanta, Pati. Me encanta todo lo que ha hecho antes, antes, durante y después, no sé. Pero lo de, en cuanto a lo del COVID, sí está como muy controvertida la cosa. Ya me metiste la duda de si me tiene bloqueado. Pues ojalá. Déjame checar. ¿Qué mereces, Alex? Ay, Jesús, contrólate. Yo sí me entero de ahí, de todo lo que... No, no. Últimamente no, como no me he metido al Twitter. No, mira, yo la tengo silenciada. Ah, qué malo eres. Ajá, yo la tengo silenciada porque me da flojerita. Y entonces, pero, pero mira, es que mira todo lo que dice. Hace tres días escribió, la tecnovacuna contra el COVID-19 para mantenernos hipervigilados y ultracontrolados a través de grandes sistemas de vigilancia y control contemporáneos, QR. Además, provocando un profundo deterioro físico y grave daño neurológico. La sombría distopia zombilán perfeccionándose. El uso de la enzima luciferasa tiene cualidades biolumicentes. Ay, Dios mío. Es invisible en condiciones normales, pero al utilizar una aplicación en el teléfono inteligente o dispositivo especial, podrá ver cómo brilla su marca de vacunación. Una app. Ahorita le hablo a Jaime Maussan para que me... Una app de tu celular que controlará vacunación. Ok, todo eso dice Pati Navidad, pero mira, ya no ha publicado. A ver, a ver, resume lo que dijo, por favor. Pues no le entiendo, pues nunca le entiendo nada. Mira, acá dice, las vacunas contra COVID son experimentales de ARNM, nanotecnología, puntos cuánticos y la enzima de luciferasa. Nos modificarán genéticamente. Alex, se está yendo la gente, ahí te encargo. E iniciaremos de manera oficial. ¡Famileros, no se vayan! E iniciaremos la... ¡Lasus! No se están yendo mentirosos. E iniciaremos de manera oficial la era del transhumanismo, que nos van a convertir en robots, en virgen de los frijoles. Ay, no, esta mujer pobrecita. Bueno, ahí está. La reducción a lo que dijo Pati, por favor, dice el IDFM. Nadie le entiende, nadie le entiende. Pati, explícalo mejor, a lo mejor sí estás en lo cierto, pero explícalo bien, así como ¿cómo te vamos a entender, pues? Saludos desde Guatemala, nos dice Klaus Acevedo. Victoria Rufo se ve hermosa con su cabello largo, dice Juan Gutiérrez. Todas las mujeres se ven lindas. Ay, se ve igualita. Con su cabello largote, así como el de Pati Navidad, güerita. Por ejemplo, yo no creo que Lucero se lo vaya a cortar. Pues no, la mamá no se lo corta, ¿no? Es que se parecen mucho a la mamá. Ajá, y ya tiene más de cuarenta. ¿Quién? Ya tendría que cortárselo. ¿Lucero ya tiene cincuenta? Pues sí. Corazoncita, ¿cuántos años tiene Lucero? Por cierto, ayer ya ves que se armó la polémica del video que le bajaron a Lucero del TikTok. Lo volví a ver. No era un efecto. No era un efecto. Tenía el champú al lado. Tenía un champú como de estos para el cabello güerito. Los de manzanilla. Ah, pues hasta en el té te lo tomas. Ajá, entonces agarró el champú, se metió no sé qué a la boca y ya anda, le quiso burbujas y no contaba con qué TikTok le dijo que ese video era inapropiado porque los niños podían llegar a imitarla, ¿no? Así las cosas. Parece que estás invocando algo paranormal, Fatima Romón, que imites a Pati, dice Liz. Pati Navidad y Adolfo, Gustavo Adolfo, nos corren de tu programa. ¿Cómo, Guillermo? ¿Por? ¿Por qué? Saludos desde el paso, dice Lucy. Rodríguez, Billy Ahumada, Victoria Rufo, se ve horrible con lo que sea. Cara de flojera. ¡Ay! Defiéndela, defiéndela. Ay, ¿quién dijo eso? Emilia Ahumada. Ay, tú muy mal, te hace falta Jesús. Que tiene 51, dice Corazoncita, ahí está. Tú poniéndole 40, ¿cómo? No, no, oye, no andas oyendo bien, dije, ya tiene más de 40. Porque Carolina Herrera dice que después de los 40 ya no puedes traer cabello largo. Entonces Lucero ya tiene más de 40. Ya se lo tendría que cortar, ¿no? Según los cánones de belleza de Carolina Herrera. De Carolina Herrera, tendría que hacerle caso. Dice Fabiola, para nosotras las mujeres es más seguro y cómodo usar pantalón, no hay que hacerle caso a CH Carolina Herrera. Sí, por comodidad, por ser mucho más práctico, ¿no? Por bien, una correteada. Sobre todo si eres ama de casa, pues antes digan que andan vestidas las pobres con tanto trabajo que les da los chamacos. Yo a veces hablo con mis primas y, ay, no, pues que estoy ayudándole a la chamaca a la escuela. Pero luego hago de comer, pero luego le lavo al marido, pero luego quién sabe que, oigan, las amas de casa mis respetos. Entonces antes digan que se ocupan de no. Pero la verdad. Mira, esta te la están tirando a ti, dice Leticia Méndez. Es como a los hombres, Alexito, las barbas los dejan con más edad, pero cada quien. Ajá. Ya ves que te las estás, te las estás dejando así como que. Ajá. El vecino Tlalixcoyán, Maribel, ya debería de cortarse el pelo. No, pues sí se le ve bien bonito como. Maribel Guardia. Maribel Guardia, claro. Se ve muy guapa, yo la veo muy guapa todavía, ¿no? Bueno, y siempre, de toda la vida, ¿no? Y en traje de baño, y en jeans, y en mini. Ajá. Y se ve bueno. Claro. Y vuelve la mula al trigo. ¿Por qué, mi Erika? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Lucero y sus inventos, qué mala influencia, dice Aguamarín. No, la verdad es que sí estuvo feo, porque si los niños la ven, la van a imitar. Vámonos con una lamentable noticia, y es que la actriz Renata Flores, que ubican ustedes por Rosa Salvaje, les resulta que lamentablemente, bueno, que muchos la ubicarán por Leopoldina, ¿no? Por esta villana que realizó en esta telenovela, que justamente se acaba de repetir con un éxito tremendo. Fíjense qué curioso es la vida, ¿no? Qué curiosa es la vida, porque al final de cuentas, ella es una mujer que muchos ubicamos, que está en el inconsciente colectivo, por una de las telenovelas clásicas de la televisión, a nivel internacional, famosísima. O sea, esta mujer podría pararse en muchísimos países, y la gente la va a reconocer en la calle. Y lamentablemente vive en la calle. Ella no ha trabajado en una telenovela desde el año 2013, donde hizo un personaje que se llamaba Imperia, en Amores Verdaderos. Desde el 2013 no hace una telenovela. Lo que ahora se comenta, es que ella está pasando por un momento muy complicado, a nivel económico. Tan complicado es que está viviendo en la calle. Ya se había hablado de que estaba muy enferma, que económicamente no la estaba pasando bien. A ella la ubicarán también por telenovelas como Fuego en la Sangre, Cuidado con el Ángel, Lola era hace una vez donde era Pancha, Peregrina, Carita de Ángel, Rosalinda, La Usurpadora. O sea, estuvo en una cantidad de telenovelas impresionantes. Mi querida Isabel Carrusel de las Américas, Chispita, donde era la señorita Irene. Vivan los niños, donde era Sejismunda, Sejismunda Berruguita. Y bueno, pues ahora se ha publicado a través, ya ven que hay grupos en redes sociales, donde es de ciertos sectores, ¿no? Pues hay un mensaje, que es el que desató todo esto, que es un mensaje que publicó Desh González, en un grupo que se llama Colonia Narvarte y Alamo sin restricción. Cabe destacar que tanto el producer como yo la vimos un día en Parque Delta, en la CDMX, en un centro comercial, que justamente está ahí por la Colonia Narvarte. Entonces, todo tiene lógica. Dice, vecinos de la Narvarte, ¿alguien sabe qué pasó con la señora de la foto? Vivía en un carro rojo, o sea, vive en un auto. Literalmente en la calle, ¿no? Ajá, que estaba en la acera del parque, casi esquina con Monte Albán, y desde hace días ya no está su carro, ni la he visto a ella. Vivía en el carro con sus perros, en una situación lamentable. Era actriz, dice la publicación. Esa publicación fue, pues de alguna manera, por supuesto, recibió una respuesta. Y por ejemplo, Sheila Juárez dice, no sabía que solía ser una actriz, pero siempre se me hizo una señora con mucha clase. Tenía dos perritos, Jack y Willy. Hace dos días que su cochecito rojo no está en su lugar habitual. Solo darle de comer a los pajaritos y ardillitas del parque, que las Américas cada mañana suelo darle de comer a los pajaritos. Ojalá esté bien, actualicen. Y luego dicen aquí, hizo Rosa Salvaje, entre otras, algunas películas también. Ojalá se encuentre bien. Hizo muchísimas telenovelas, ¿eh? Muchísimas. Yo creo que más de 20. Fácil. Mira, aquí nos dice Chavito, dice, se gastó el dinero, por lo visto no tuvo cabeza. Pero es que las telenovelas no son millonarios, ¿no? No, y menos antes. A los secundarios, no. No. A los protagonistas, quizá, pero a los actores de reparto, no creo. Mira, dice, es una señora muy amable, dice acá Cintia Carranza. Y sí, da tristeza de verla así. Ojalá y esté bien. Si alguien sabe, avisen. Y lo dice aquí, vive en su carro y nadie la ayudó. No hay posibilidad de que entre a la casa del actor para que ahí la cuiden. Quizá tenga algún trastorno de personalidad. Por eso esté en esa situación. Y luego acá Dani publica, yo todavía la vi el sábado. Estaba con su amigo y un chico que también pasea a sus perros. Estaba con ella. Mañana checo si está. O sea, se habla de dos días en los que no encuentran a Renata Flores o que al menos no está en donde habitualmente vive. Y el carro, ¿no? El auto. Que es un auto rojo, chiquito y que vive con sus perros. De verdad, esta historia me parece muy impactante porque igual sabemos que no... Sí, no se gana tan bien, pero hizo muchas novelas y también reciben regalías. Amores verdaderos se acaba de repetir hace muy poquito. Rosa salvaje se acaba de repetir hace muy poquito. O sea, sí reciben dinero a pesar de que ya no estén trabajando. Sí reciben algunas cantidades, pero no son esas cantidades que todo mundo piensa. O sea, como yo digo, Jesús, esta mujer se puede parar en Rusia, en Europa, en Argentina, en donde me digas. Sí la conocen. Y la van a reconocer. Y es lamentable. Yo recuerdo la vez que la vimos ahí en Parque Delta. Por la voz, yo la reconozco. La voz, pero iba muy malhumorada, ¿no? Sí, como que llegó muy alterada y como que sí la conocían los empleados de ayer. Del Soriana. Del Soriana que está en Parque Delta. Sí, es Soriana el que está en Parque Delta. Y ella como que estaba yendo a donde dejas tus mochilas, ¿no? Correcto. Es terrible, ¿no? Mira, lo que estábamos comentando en la mañana, ¿te acuerdas? Nuestros paranduleros tienen la idea, dice Mili Ahumada. Wow, si Verónica Castro lo supiera, le ayudaría. Verónica tiene un corazón hermoso. Ojalá se entere y la ayude. Pues estaría muy bien. Pues estaría muy bien. Lástima que no creo que vea este programa o que no le queremos bien. Pero háganselo a llegar aunque no le caemos bien, ¿no? Díganle. Díganle que Renata pues la están buscando porque no está en la... no ha estado en las mejores condiciones en los últimos años. Insisto. Tiene siete años no hacer una telenovela. Seguramente a lo mejor ha hecho por ahí algún unitario pero lo que gana hacer un unitario no es nada. Y además si ya está en condición de calle o sea, ¿dónde se baña? ¿dónde todo eso? Eso no le va a ayudar. Eso no le puede ayudar a conseguir chamba y todo esto, ¿no? O sea, le debe cerrar puertas. Definitivamente vivir en la calle en el carro es una situación que no se le desea a nadie. A nadie. Pero es una señora que trabajó mucho tiempo y debe... debería o debió haber hecho amistades, ¿no? que le echen la mano. Y que nos ha... como siempre lo decimos nos ha entretenido durante tanto tiempo. Yo me acuerdo mucho de ella en Chispita que era la mala era la institutriz malvada. La señorita Irene. Irene. Que decía la vida imposible a la Chispita precisamente a Lucero. A Lucero, exacto. A Lucero. Pues miren de verdad, mira una mujer es que volvemos al punto o sea trabajó con estas estrellas que son Lucero que son Verónica Castro que económicamente pues están muy bien son personas que viven muy acomodadas y que no les falta nada y trabajó con estas figuras con Thalía en Rosalinda con Andrea Legarreta que es una estrella de... También Andrea Legarreta creo que podría ser algo ¿no? Andrea trabajó con ella aunque no haya trabajado en Vivan Los Niños. Aunque no haya trabajado con ella, ¿no? Pues sí y ellos está y ella lamentablemente pues está está mal está mal económicamente. Así la historia esperamos de verdad que ayude esto les voy a decir hagamos un poquito de ruido en ese sentido les voy a contar hace como un año y tanto más o menos en este canal se destapó la situación que estaba pasando Carlos Miguel actor de Volver a Empezar de Dos Mujeres Un Camino y que lamentablemente había perdido hasta sus dientes y que estaba también batallando económicamente estaba había ya no actuaba ahora ya vendía taquitos y cosas así pero no estaba bien económicamente aunque tenía un trabajo no se podía poner su dentadura y todo se hizo tal ruido tal ruido de esa nota llegó a prácticamente muchos portales de México y Estados Unidos lo retomaron cuando lo dijimos aquí luego lo retoma el programa intrusos que ya desapareció y lo retomaron y se volvió una nota muy viral y afortunadamente el otro día había a Carlos Miguel en una telenovela ya con su dentadura ya físicamente como repuesto porque estaba más delgado repuesto con su dentadura bien y entonces me dio mucho gusto porque dije wow o sea es cuando uno dice por algo tenemos un micrófono también sirve para estas cosas no nada más para que la gente crea que destruimos la vida o nos metemos en la vida de los famosos alguien que también podría ayudar a ayudarle a Renata es Carmen Salinas que en su momento le ayuda a Carlos Miguel y ella ayuda mucho a los actores a los reporteros a la gente del medio pues al menos que no le falte alimento y de hecho y con una recomendación de no sé si está enferma en algún hospital algún médico psicólogo a la casa del actor porque yo siento que a lo mejor el vivir en calle también ya te afecta emocionalmente muy duro o sea psicológicamente eso debe ser devastador pero aparte la violencia que se expone la gente que vive en la calle claro y una mujer cuántos años tendrá sesenta y tantos setentas fue cantante de los sesenta o sea de veras si pueden ayuden lo ponemos aquí en la mesa como una nota importante y aquellos famosos que lo puedan hacer ayuden a esta señora porque de verdad lo necesita pero además un ser humano que mira todavía anda ahí cargando con sus perritos que hermoso tiene buen corazón claro así que así la historia de Renata vámonos a otra historia que es exclusiva y que y que es muy fuerte lo que vamos a contar en los siguientes minutos y tiene que ver con Linette Puente conductora de Ventaneando ella el día de hoy en la revista TV Notas publican a grandes rasgos no a a detalle que ella está separada en este momento de su marido ¿no? que ahí te voy a decir el nombre porque se me fue aquí ahí te digo el nombre se llama Carlos Luis Galán Carlos Luis lo ella lo conoce por ahí del dos mil dieciséis es el que está en la pantalla y es el padre de su hijo ajá bueno resulta que TV Notas dice que está separada ¿no? hasta ahí los detalles no lo saben de hecho preguntan infidelidad o qué pasó y no no lo saben la fuente no lo supo revelar por lo que intuyo la fuente es alguien del equipo de Ventaneando por lo que dice de que ya le reveló a Pati Chapoy y a sus compañeros hace poco ya le reveló a sus compañeros que estaba separada y que quería que lo supieran intuyo que esta fuente viene de Ventaneando y resulta que pues haciendo indagatorias con con más personas sobre lo que está pasando con Linet pues yo si les tengo todos los detalles de la historia y la historia no es bonita la historia no es nada agradable pero pues se tiene que platicar porque es la realidad y es lo que está pasando fíjate que a Linet le pasó lo que le pasa a muchas personas que cuando conoces a alguien y está saliendo con esa persona te empiezan a decir uy sabes que no me late uy como que se le vea algo ahí como raro como medio arribista como que no sé qué este chico vivía con otra mujer cuando conoce a Linet y entonces hacen match o sea se juntan y según lo que me cuentan pues él abandona el departamento donde vivía con la otra mujer y literalmente se fue sin nada y literal Linet Puente le pagó hasta los choninos o sea le pagó todo 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 y se fue a vivir con Linet luego ya pues ya se embarazó y Linet en donde estaba ya estaba inventariando si no Linet lleva muchos años en Azteca y me dicen que Linet es no sabes una mujer íntegra de una sola pieza un ser humano padrísimo una mujer que se ha ganado cada cosa o sea hoy uno la ve inventaneando pero detrás de eso hay años y años de Azteca o sea años de esfuerzo de pasar por la ser asistente pero del asistente del asistente o sea de verdad es una historia de éxito y de de escalar de escalar como debe de ser como se supone que escalas con tu con tu trabajo y Linet es esa mujer bueno es una mujer así respetable e íntegra y entonces ella muy enamorada muy ilusionada con este hombre todo bien hasta hace un tiempo de repente a él le dan un trabajo en el heraldo de México esto que les estoy contando es inédito ok para que lo sepan entonces a él le dan un trabajo en el heraldo de México porque lo despidieron de Azteca en el recorte del año pasado entonces él consigue finalmente trabajo en el heraldo un muy buen puesto y de alguna manera pues como que se nos vuelve cucu o sea empieza a cambiar se empieza a empoderar y a sentir como no sé como una persona distinta y ya no hacer esa persona sencilla que tiene que tiene a su mujer entonces él pues empieza a cambiar y entre esos cambios empezaron a pasar cosas muy raras cosas de que tipo a las nueve de la noche le hablaban y decía tengo que ir al heraldo y tengo que ir al heraldo y tengo que ir al heraldo y entonces de repente había noches de nueve de la noche a una de la mañana donde no se comunicaba y le marcaba el INED puente y no le tomaba la llamada todo indica si tienes un poco de sentido común y que seguramente el INED se empezó a dar cuenta y dijo aquí hay gato encerrado aquí está pasando algo hace muy poco se fueron de vacaciones a los Estados Unidos y allá en los Estados Unidos el INED decide pues con estas pues no sé este sexto sentido que se dice que tienen las mujeres y además todos los detalles que les estoy contando el INED puente decide revisar el celular de su pareja y revisando el celular de la pareja pues se topa con lo que ya era inevitable él efectivamente intercambiaba mensajes con una mujer que trabaja en el heraldo y pues al parecer pues si los mensajes eran muy subidos de tono o sea todo indicaba que había una relación entre ellos ¿vale? no estaban casados Linnett y este chico no estaban casados y eso es al momento de que ve Linnett de esto Linnett decide encararlo él lo niega ya saben la clásica situación que luego se vive y ella decide regresarse a México y ya se regresa y después él llega después él llega y llega y le dice pues ya me voy así de sencillo ya me voy agarra sus cosas y se va y ese día terminó aparentemente esta relación según los detalles que yo tengo pues vaya no buscó ni convencerla ni solucionar y al parecer él está pues de alguna manera siento yo que tal vez al momento de ya no necesitarla económicamente hablando porque durante mucho tiempo Linnett fue la que sostuvo la casa porque es la que gana mejor al ya no necesitarla y tener él un trabajo en donde gana más pues como que de una u otra forma dijo pues es momento de irme no voy a decir el nombre de la completo de la persona que está saliendo con él pero si les voy a decir el nombre completo pero si les voy a decir que se llama Lissette la gente del heraldo sabrá de quién estoy hablando Lissette es quien sostiene en este momento una relación con 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 este hombre y pues lo que está pasando con Linnett es esta historia completa en TV Notas viene una parte de la historia pero todo esto pues la verdad es que es en exclusiva y les estamos contando pues que lamentablemente Linnett Puente fue pues prácticamente abandonada por el marido y está triste obviamente no la está pasando bien es una muy buena mujer es una buena una pareja porque no estaban casados pero era una gran pareja y Linnett realmente hizo mucho por este hombre y parece que ya se le olvidó como suele pasar muchas veces y que que profesional porque en el en el programa no se le nota pero nadita que la esté pasando mal ya tiene no es una semanas que pasó esto no es una mujer verdaderamente profesional esa es la historia y desde aquí pues nuestro abrazo solidario a Linnett porque sabemos que también es un duelo eh dicen el otro día decía Lidia Ávila que la escala que pone Jorge Bucay este escritor maravilloso argentino que pone una escala de en su libro de el camino de las lágrimas que yo leí hace tiempo y que entonces pone una escala de cuáles son los duelos más duros está la pérdida de un hijo obviamente y entre los más duros está el divorcio eh la gente a veces no lo entiende sí y le dicen ay ya supéralo pero no las separaciones duelen y en este caso pues la separación de Linnett por supuesto que le está doliendo cuando das todo es cuando más duele ¿no? cuando eres esa persona que entregó su corazón su casa su dinero todo y de repente alguien se va así de la nada duele muchísimo y en qué condiciones así que esa es la historia de Linnett Puente conductora de Ventaneando hola hola faraduleros ¿cómo están? ¿cómo les pinta? el día de hoy a la mitad de la semana me da muchísimo gusto saludarlos hoy es miércoles y es momento de informarse del mundo del espectáculo ¿qué tendremos en el video de hoy? les adelanto hablaremos de Rocío Sánchez Sazuara por si fuera poco un actor es desvetado de Televisa y aparecerá en su pantalla en los próximos días además Linnett Puente confirma su separación esta separación de la que hemos hablado y que hay tantos detalles y tantas cosas que comentar por si fuera poco daremos más información sobre este caso de la supuesta hija de la India María tuve una plática muy interesante con alguien de la familia de Marielena Velasco es una plática que no ha tenido ningún otro periodista solamente un servidor y qué pasó qué material me aportaron qué comentamos ahorita se lo decimos que está muy interesante por si fuera poco también hablaremos de Lupillo Rivera Sara Maldonado Rafael Amaya Vencer el Desamor y mucho más así que los invito a que nos acompañen durante la siguiente hora de información y gracias a todos los que ya se empezaron a conectar este programa es multiplataforma es un programa que se transmite por dos canales de YouTube a través de Alejandro Zúñiga en vivo y a través de Alejandro Zúñiga y sus faranduleros así que si no nos siguen en el otro canal es momento que le den suscribir para que así les notifique cuando tenemos un video en vivo o no en vivo además estamos en la página de Facebook Alejandro Zúñiga esa es la forma de comunicación también les recuerdo que tenemos Super Chat para que nos puedan enviar mensajes de colores super llamativos que además sus mensajes se leen porque se leen y también emojis que se los agradecemos estrellas en Facebook y mucho más Jesús Ibarra producer ¿cómo estás? muy buenas tardes hola Alex hola faranduleras hola faranduleros ¿cómo estamos este mitad de semana ombliguito como dicen por ahí miércoles 2 de diciembre ya se va acercando ¿qué se va acercando? el día de la virgen el 12 y empiezan las posadas empieza el Guadalupe Reyes y de ahí nos seguimos hasta bueno exacto a seguirle y a comer que a eso venimos ¿no? a comer sobre todo que en diciembre ¿no? híjole está bien cañón respetar este cuidarse y todo y cuando uno está intentando hacer dieta para bajar de peso pues nos la ponen muy difícil ¿no? es que llegó muy rápido ¿no? llegó así como que sin avisar ya sé como que bueno pero es lo más esperado yo creo vamos a saludar oye Doris Vega ya nos envió un super chat con corazones muchas gracias Doris por el super chat por siempre el cariño que nos das todos los días muchísimas gracias gracias Doris Lupe Vadillo está en YouTube está está también Corazoncita Full ya llegó Élida Martínez Charlie Mapachito Ilse Villaca Élida otra vez Edwin Morales La Remix saludos dice Lalo Fer hola Alexi producer Dalú va a tener su contenido virtual concierto virtual el 20 de diciembre con artistas invitados y va a presentar ocho canciones nuevas eso está padrísimo ¿no? está padrísimo ya lo hemos dicho se atravesó la pandemia justo después de la graduación de esa generación de academia y yo siento que Dalú con el tiempo irá construyendo una mayor audiencia es grande su grupo de fans es muy poderoso pero creo que puede conseguir todavía mucho más y fíjate que ayer hablando de la academia fue el festejo de los 18 años de la primera generación ayer fue bueno primero de diciembre y entonces el primero de diciembre de hace 18 años había un auditorio nacional a reventar en donde gana Miriam Montemayor el primer lugar Víctor García el segundo lugar tercer lugar Miguel Ángel cuarto lugar Yair y quinto lugar Nadia ellos se gradúan el primero de diciembre a ver otra vez cuáles fueron los primeros segundo y tercero primero Miriam segundo Víctor tercero Miguel Ángel cuarto Yair y quinto Nadia y de todos ellos quien la ha hecho más yo creo que quitando a Miguel Ángel los otros cuatro han construido un público en diferente escala o sea Miguel Ángel lamentablemente tuvo problemas de actitud al arrancar su carrera o sea es decir todavía no despegaba se le subió si él ya se sentía el rey de la música y allí allí radicó un problema los otros cuatro la verdad es que tienen su gente Víctor García a mí me parece un cantante impresionante me fascina como canta Víctor García Yair es muy bueno también me gusta lo que hace y Nadia en la música mexicana bueno nominada Grammys o sea también ha hecho una una carrera no sigue cantando si no no está retirada no 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 según yo no 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 y tiene programa de radio ah ok ok entonces la estoy confundiendo bueno ahí está dice Marco Nava nos mandó un colorcito hola extraño no hacer comentarios estoy en cierre anual con mucho trabajo pero nada me impedirá escucharlos fuerte abrazo muchas gracias Marco gracias por el por el super chat en verde y por el cariño entonces bueno fue una graduación hace 18 años y mira ahí siguen obviamente unos más exitosos que otros pero esos cinco pues eran grandes voces y yo creo que la academia fue muy importante para los realities mexicanos no para los realities de música les abrió un gran panorama y a muchos cantantes les dio esa posibilidad de triunfar no Yuridia una de ellas Carlos Rivera ya en las terceras cuartas y quintas generaciones claro por supuesto ok vamos a saludar también a nuestros amigos de canal farandulero como no Sofi Alina desde Albuquerque hola Sofi desde San Juan de los Lagos que bonito lugar San Juan de los Lagos Guadalupe García Joel Gerardo Almadía Hernández también es que son puros rostros puras pura familia bonitos que todos los días vemos aquí Marilu Guevara Blanca 82 Rita Morales a todos ellos muchas gracias y vamos rápidamente también a Facebook porque pues Facebook oye Facebook es un canal es una plataforma muy importante para nosotros la verdad muy importante ayer por ejemplo el video de ayer tiene casi cincuenta mil reproducciones entonces imagínate nada más ayer solo por Facebook nos han visto cincuenta mil como darles las gracias pues Alicia Núñez gracias buenas tardes María Reina Carmona todos los días está aquí mi María Reina Gloria Vera Yolanda Margarita nos saluda desde Guadalajara Annali Diet Annali Diet nos saluda desde donde eres ah es la mamá de de Steven de Costa Rica de Costa Rica les manda saludos Steven bendiciones los queremos mucho Alex y Jesús pues a los dos un besote Carla Herrera Sandy García y también está quien está y bueno la verdad es que hoy tenemos un programa y vamos a arrancar con la información porque Rocío Sánchez Azuara ya está grabando en los foros de imagen televisión está empezando a por promos navideños o sea la metieron en la campaña navideña de la televisora y eso está padrísimo gracias a Pedro Antonio Vega Contreras muchísimas gracias por tu comentario y tu super chat en azul gracias y Rocío Sánchez Azuara ha estado subiendo en Instagram videitos donde va llegando a la televisora y ya está grabando tanto los promos navideños como los propios promocionales de su programa que lo estaremos viendo a partir del mes de febrero en la pantalla de imagen televisión la nueva televisora en la que trabajará Rocío que lo hemos comentado es una mujer de verdad muy pues muy popular es un personaje que verdaderamente casi es una garantía de audiencia fíjate que me contaban el otro día que en ocasiones a veces o sea en Azteca cuando no sé si en Televisa creo que en Televisa ya iba más tranquila pero en Azteca como era una de las consentidas y la situación era completamente diferente en algunos momentos llegó a ser muy complicado trabajar con ella o sea que sobre todo que ella cuando se enojaba en Azteca lo hizo llegaba a llamar a la seguridad o sea por ejemplo tú hacías algo mal en el equipo y traías la seguridad y te corría para que te sacaran para que te sacaran pero como concursante como staff no como staff como staff como staff entonces que en momentos tenía ese tipo de arranques llegaba a tener esos tipos de cosas en Televisa yo no me sé ninguna historia así como que en Televisa las cosas ya eran diferentes yo creo que mira cuando se tiene tanto poder en la televisión muchas de las veces si se pierde un poco la noción y un poco el control ayer lo platicaba con un amigo le decía que bueno Pedrito Sola dice una cosa muy cierta la televisión puede volver loca a mucha gente o sea empiezan a cambiar empiezan a tener otras actitudes empiezan a tener una arrogancia empiezan a hablar de vacunas que nos van a convertir y se vuelven loquitos si 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 entonces empiezan a volver locos de ego y entonces es muy complicado tratar con ellos la televisión puede ser muy traicionera y la fama en sí o el reconocimiento como que empiezas a sentirte que eres indispensable cuando verdaderamente no lo eres el día que te corren como le pasó a Rocío cuando la corrieron de Azteca el día que te corren te das cuenta que tienes que pisar tierra y que te pueden correr en cualquier minuto y que lo que tú te creías que eras bueno que estabas descubriendo la cura del cáncer pues no exacto todos lo pueden hacer y el mérito es de otros correcto esto es un trabajo en equipo o sea cosas de la vida fue un éxito porque era un trabajo en equipo y entonces creo que cuando llega ya a Televisa ya llega muy aterrizada de hecho yo te acuerdas que he contado la anécdota cuando yo platiqué con ella yo la sentí muy aterrizada y de hecho a mí a mí sí me sorprendió porque cuando o sea yo también tenía unos antecedentes allí de Rocío y me sorprendió cuando un día ring in contesto es Rocío era para agradecerme unas notas que había sacado y la sentí muy aterrizada dije mira o sea yo también le han pasado muchas cosas sí también muy complicado y a imagen está llegando como consentida porque los que hacen los promocionales navideños generalmente son las caras más consentidas de la televisora no me extrañaba ayer que me decías que había un chavo que ni siquiera llegó a la primera que está en los promos de TV Azteca y que no llegó ni a cuarto lugar sí y ahí está en los promocionales de Azteca falta mucha gente sí o sea les hicieron muy poquitos y como representante de la academia yo hubiera esperado a Dalú porque ganó la que acaba de ganar o sea perdón ella tendría que haber estado ahí o la de la anterior academia y de repente se ven hay otros participantes que nada que ver que no llegaron a primeros lugares y que no son desde mi punto de vista no tienen este talento monumental que tiene una Dalú ¿no? y yo me sorprendo pero creo que tiene que ver con los favoritismos y las preferencias de ciertas personas que trabajan en Azteca que dicen a él sí a ti no y lo cual que hayas ganado lo que hayas ganado yo Bisoño no está no estuvo no está en los promocionales y yo digo ¿cómo no? la Chapoisi está Pati Chapoisi yo no sé por qué Daniel Bisoño no está en los promocionales pero no estaba no fue cuando se fue con la niña y que decían es que se ha tomado varios periodos vacacionales ahorita está de vacaciones para los que andan preguntando que dónde está Daniel Bisoño pues está de vacaciones eso lo dijeron en Ventaneando ¿no? lo comentaron en Ventaneando fíjate el otro día hablando de que la gente se vuelve loquita Ricky Manjarres lo ha dicho Pedro Sola le dice no te me vayas a subir de ladrillo y Ricky como que siento como que a lo mejor de repente puede ser que se esté subiendo en el ladrillo y como que la misma gente lo baja porque él mismo publica en sus historias de Instagram que la gente le dice que contesta muy grosero o sea que contesta muy 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 grosero a los demás conductores no al público cuando le hacen preguntas por por Instagram no se contesta a los conductores se le arma ajá entonces él dijo ya este Ricky que va a tratar de ser un poco más cordial como que está en el proceso de de aprender ¿no? no le estará copiando a a Bisoño ya ves que Bisoño también es muy agresivo en sus respuestas en los en las redes ¿no? sí tú sí ya ves que está el el buen este Bisoño se nos pierde el control ¿qué más? ¿qué más? bueno seguimos saludando Guillermo Espinosa mi Crayolita ¿cómo estás? María San desde Acapulco Guerrero estoy al pendiente dice Marisela Posadas Eva Velásquez Jorge Betito Mota ok y acá en Faranduleros tenemos a tenemos a Yolanda Pérez ya hace falta el intro navideño Alex y Jesús nos dice Yoli gracias oye si teníamos intro navideño el año pasado ¿verdad? ahí lo voy a buscar gracias por el recordatorio Laurita Dávila Suzuki hola y bueno seguimos en Facebook vamos a saludar a María Soledad Mora ya la había saludado pero otra vez Alondra Gutiérrez mis amores les mando saluditos aunque no me lean los quiero me encanta su entusiasmo para farandulear nos dice Alondra eso está padrísimo y le echamos muchísimas ganas créanme que le echamos muchísimas ganas a este programa porque es para ustedes y por ustedes en más información pues un actor ha sido desvetado en Televisa después de que se había dicho de que ya no tendría oportunidades de trabajar en esa televisora y que bueno estamos 2020 pero las cosas de alguna manera algunas no cambian del todo entonces se decía que este pues que si Horacio Pancheri ya no iba a estar dentro de la televisora pero que creen que creen que sí que sí va a estar en la mexicana y el güero que ya lo veníamos comentando y por lo tanto estamos a días de que se le quita el veto en la pantalla de Televisa se había dicho que lo habían vetado por Amazon porque ya ven que está en el juego de las llaves lo cual se me hace raro porque Televisa tiene que ver con Amazon Prime hay varias producciones que han estado eh haciéndose en coproducción con Televisa según yo esa televisora no tendría este problema con él pero no sé igual y igual y quien sabe bueno total de que Horacio Pancheri va a estar ya en la pantalla de Televisa recordemos que es una participación pequeña de 30 capítulos donde él viene a cambiar muchas cosas dentro de la mexicana y el güero porque su personaje es muy cercano a Juan Soler y curiosamente si ustedes se fijan pues en esta familia pues realmente hemos visto a Juan Soler prácticamente solo o sea han hecho lo que han querido con él le mienten cada dos segundos lo han engatusado pero lo que ahorita les podemos comentar que Horacio Pancheri en su personaje vendrá a romper con esto van a llegar refuerzos exacto lo que le hacía falta y parece que el pobre hombre está solo en la vida y que todo el mundo se puede aprovechar de él y que además no han logrado sacarle todo el dinero que quieren y si tiene mucho dinero si putri multimillonario si hasta llegó en helicóptero cuando llegó a la casa llegó en helicóptero es un millonario es un empresario de papas de papas de papas de alimento y como es eso bueno así que Horacio Pancheri pues es vetado de Televisa regresa en la mexicana y el bueno y su personaje se va a llamar Beto porque Beto como advertencia para que no lo vuelva a hacer según yo fue por una novela que no llegaron a un arreglo o él se puso como que muy vivo médicos si no era médicos no tanto por Amazon tengo entendido que también eran médicos el problema que iba a hacer y no le llegaron al precio que así metaron a Ana Paola te acuerdas cuando no quiso hacer hasta el fin del mundo cuando ella no quiso hacer esa telenovela y metieron a Jade Fraser en su lugar ella fue vetada de Televisa en ocasiones eso pasa con Televisa por cierto por cierto tenemos exclusivas más adelante sabrán porque vienen unas telenovelas que nadie se imagina que van a retransmitir van a repetir unas telenovelas muy importantes de Televisa es una sorpresota que vamos a revelar en exclusiva y también vamos a comentar por supuesto tenemos fotografías tenemos material inédito de la India María que terminará por derrumbar la infamia que ha sido víctima un ícono del entretenimiento mexicano más adelante ¿qué más? ¿qué más tenemos? pues saludando aquí buenas tardes Alex y Jesús nos dicen por aquí se me fue Erlinda ya te había saludado Erlinda pero otra vez Cristina Moret dice sobre la relación de Adriana y Álvaro creo que cuando hay abandono y encuentras apoyo y comprensión pues a veces puede llegar alguien de quien ni te imaginas y con tus hijos es mayor la atracción habla de vencer el desamor ella está hablando de vencer el desamor que ayer era un tema de debate en el canal de telenovelas que si no están suscritos vayan a suscribirse no sean así y ahí hablábamos de vencer el desamor de que los excuñados se van a enamorar y que entonces es un tema que si se presta al debate que tanto estás de acuerdo porque una cosa es verlo en la televisión y otra cosa que lo apliques a ver aplícalo a tu vida si tú estarías de acuerdo o tú tendrías una relación con un excuñado o una excuñada es todo un tema porque hay gente que dice no pues si la relación se cimentó en la honestidad no hubo infidelidad no hay problema el otro punto también pues es que es una relación de 10 años o sea fue su cuñada por 10 años de la noche me decidí ya voy a ver esta novela por fin la voy a ver ya tome el valor me pongo a verla y entonces yo había visto los promocionales que Daniela Romo anda con un bastón y dije pues esta señora anda rengueando aquí no y luego el señor ya lo asaltaron y aquí no pues estaba viendo un invicio ay Jesús y ya estabas bien atrasado unos capítulos puede creer que al producer no le gusta vencer el desamor verdad que no te gusta si o sea lo que he visto lo poco que he visto me agrada no me desagrada pero entonces porque no la ves pues no sé porque es una buena telenovela yo te la recomiendo bueno yo te la recomiendo mira tenemos otro colorcito de Miguel es que ayer iba ya iba ya te digo ya le había empezado pero pues fue un debut desafortunado pero bueno a ver ahora en la noche que pasó Miguel Ángel Maldonado muchas gracias dice hola el éxito y Jesús cuando L M a ver si la tiras L M I E G la mexicana y el güero por univisión quien sabe porque si se fijan los derechos de la historia los tiene Telemundo los derechos de la historia obviamente no va a pasar por Telemundo pero no sé si si la van a pasar por univisión ese es el punto y como aparte no les fue bien en México pero yo siento que por ser el güero el gringo puede funcionar puede funcionar en la unión americana no hay un punto ahí de identificación gente que no hable bien el español como Juan Soler pero es que ni siquiera habla bien el acento gringo habla como de esos gringos de los ochentas en Estados Unidos si se van a dar cuenta de que pues no el acento no le ayuda muchas gracias Miguel Ángel gracias Miguel Ángel Maldonado ahorita que hablábamos de vencer el desamor que creen bueno vamos a poner una sección porque les encanta esto ya nos lo habían pedido porque nos encanta como es un poco una cuestión no sé no tan morbosa pero es como curioso la necesidad que tenemos de repente de que te reúnes con alguien y piensa hablar y oye cuántos años tiene pues es como de medirnos no o sea de medirnos ante los demás ajá de ver que tanto ventaja le llevamos o que tanto no exacto que tantos años hay de diferencia por ejemplo quisimos hacerlo esto como una sección por telenovela o por proyecto o por a ver cómo le hacemos total de que hoy hablamos de vencer el desamor y las edades de los protagonistas de esta historia te parece y lo vamos comentando y lo vamos platicando mira por ejemplo ahí están las cuatro protagonistas ¿no? que son de diferentes edades en la vida real cuatro generaciones ¿no? exacto y entonces aquí está podemos decir que Valentina Busurro que tiene 20 años y en la novela tiene 14 como 14, 15 qué tamaño de actriz ¿eh? esa muchacha pero aparte le ayuda mucho que está chiquita ajá y la cara muy infantil ¿no? todavía sí 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 está preciosa luego sin maquillaje pues mucho más joven se ve fíjate que está preciosa pero aparte me parece una gran actriz o sea a esa corta edad es una gran actriz tiene 20 años ¿ok? o sea no tiene la edad pero sí la representa en la novela sí sí la representa luego Claudia Álvarez tiene 39 ok 39 años en la vida real y ahí hace un papel de 30 sí yo creo que sí ya pasaditos de los 30 ¿no? ajá sí se ve porque tiene un niño el niño tiene como 9 años ¿no? ajá ajá o sea por la que lo tuvo a los 21 22 ok 39 o sea si lo si pega Daniela Romo que interpreta a Bárbara Albarrán de Falcón 61 años ok pues perfecto ¿no? ese personaje pero para mamá de David Cepeda no podrías bueno a los 13 pues bueno muy precoz pero bueno pero aparte David Cepeda ya se ve grande para el personaje que hace ¿no? claro mira Julia Urbini que también la estamos viendo en la pantalla Julia Urbini tiene 24 años ella está haciendo la edad exacta ok tiene 23 en la novela los niños están muy chiquitos ajá tiene 23 ella tiene 24 que a mí me parece que también es muy tragaño ¿sí? yo la veo muy jovencita toda de su cara o sea si podría si la ponen como de 17 te los da perfecto ¿eh? te los da perfecto ahora vamos con ¿y Daniela? ya lo dijimos ya lo dijimos vamos con David Cepeda ok David Cepeda justamente tiene 47 años en la vida real ok entonces sí tuvo que haberlo tenido a los 14 Daniela Romo pues como la chavita ¿no? como la sobrina pues si podía si puede si podría ok pero él siento que en la historia aunque no nos dice en su edad siento que en la historia nos están poniendo un nombre de treinta y tantos pues de la edad de de claudia de claudia 32-33 y Emanuel Palomares en la vida real tiene 30 ok tiene 30 años más o menos está bien ¿no? creo que lo pone más jovencito 25 ajá bueno de la edad de Daphne tú sí los da sí 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 los da sí los da ¿no? y el güero y Juan Diego Covarrubias tiene 30 años en perdón 33 ok tiene 33 años en la vida real Juan Diego Covarrubias más o menos ¿no? la edad que se plantea de Claudia en la historia y Altair Jarabo fíjate que Altair Jarabo sí me sorprendió tiene 34 años tampoco yo pensé que tenía más tú pensabas que tenía más ajá pues Wikipedia dice que tiene 34 a ver nuestros padranduleros se la saben de toditita sí tiene 34 Altair a ver vamos a sáquenos de esa duda razonable o sea que empezó muy jovencita a lo mejor empezó muy jovencita y por eso es que lleva tanta trayectoria porque ya tiene sus buenos años de trayectoria ¿qué te gustan? unos 15 años de trayectoria que hubiera tenido entonces 19 cuando empezó pues a lo mejor sí pues puede ser dice Pisa Pisa que le encanta tu chamarra que qué marca es Guess Guess claro ay a Tomás ¿qué le pasó a Tomás? no, no sabe Guess Guess es la es la marca de la chamarra para los que preguntan ¿qué más? ¿quién más? que tiene como 35, 37 dice Daniel ¿pero quién? Altair ¿no? estamos hablando de Altair Jarabo que sí siento que no o sea a mí me sorprendió verla que tiene 34 dije ok pues es que acuérdate que hizo de pareja ya hizo de pareja con David Cepeda hace algunos años en el mismo de pasión entonces y si se veían como de la misma edad ¿no? pues en aquel entonces en aquel entonces y ahorita pues ya cuando checas son que 13 años de diferencia a mí eso es que tiene más yo también creo que tiene más siento que está modificado el Wikipedia porque el Wikipedia ay Tomásito el Wikipedia está este se puede manipular cualquier persona que tiene como un récord o algo así ¿no? mira dice Norberto Dimas que Altair si tiene 34 pues igual y si a lo mejor tenía 20 hace 13 años cuando hizo el abismo de pasión ¿no? ah bueno el abismo fue hace 8 ah bueno hace 8 este con más razón empezó con el diablo con los guapos según yo el 7 de agosto del 86 dice Daniel Esteban que dice IMDB entonces si tiene 34 ahí está bueno pues va a estar divertida esa sección porque vamos un poco a debatir sobre las edades a los personajes que interpretan y todo este rollo creo que está interesante en ese sentido oigan Rafael Amaya producer resulta que Rafael Amaya ¿cuántos tiene Rafael Amaya? ya estamos como TV Notas resulta que Rafael Amaya sube esta fotografía bueno Julio César Chávez subió esta fotografía con Rafael Amaya y el mensaje que publicó pues nos está confirmando que efectivamente tú sabes que Julio César tiene una asociación para en contra de las drogas donde le ayudó a Carmen Campuzano y a otros famosos a mucha gente ha ayudado en el medio de verdad allá en su tierra según tengo entendido entonces ¿no es en Guadalajara? tiene una clínica Juliacán tiene una clínica y entonces dijo aquí con mi amigo Rafael Amaya para que vean que si se puede cuando se quiere estar mejor que nunca ok este comentario por supuesto si nos deja ver que Rafael pues no estuvo retirado más que por la razón que también se ha comentado una adicción a las drogas es un tema muy complicado porque Rafael pues hay que yo lo voy a decir porque al final de cuentas fue una aparición pública no es que yo me haya metido a su casa por ahí cuando iba a ser la quinta temporada hizo una presentación en Estados Unidos y en Estados Unidos pues fíjate que la gente que estaba ahí la prensa pues si lo lo vieron muy mal muy 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 mal muy delgado punto número uno sumamente delgado pero sobre todo no podía hilar palabras o sea no podía hilar una conversación se le trababa la quijada si estaba muy 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 mal y luego se metió al baño mucho tiempo y luego regresó peor no sé o sea y en su momento yo decidí que no era un tema porque al final de cuentas en ese momento estaba muy complicado aunque era una aparición pública o sea yo creo que ya cuando aparece alguien públicamente si es que las cosas están muy mal en algún momento en los noventas lo vivimos con Lupita D'Alessio y con José José ¿te acuerdas? que llegaban a cantar en el escenario y se veían pues muy mal decadentes la decadencia absoluta de un ser humano ¿no? eso es definitivo las drogas pueden llevarte a una decadencia absoluta a perder el rumbo de tu carrera o sea Rafael iba pero creciendo a pasos agigantados tenía la serie más vista en español creo yo porque el señor de los cielos llegó a ser el producto más visto en los Estados Unidos y más visto en México y en Netflix y en donde lo ponías pegaba y esto no fue impedimento y al contrario creo que fue un poco la razón de caer en una zona muy horrible ¿no? y entonces durante meses se hablaba de que de que si un murciélago que viene al lado este popo de murciélago en una cueva que si ya no quería ser actor la realidad por lo que vemos del mensaje de Julio César Chávez que estuvo es que estuvo en una rehabilitación porque lo está diciendo claramente cuando se quiere estar mejor no sé qué nos está diciendo entre líneas que está rehabilitado Rafael Amaya lo cual en lo personal me da mucho gusto ¿no? claro que sí Marcela Queen dice todavía no puedo creer los ratings de fuego en la sangre ya ves que ayer empezó en segundo lugar oh sí pero es que acuérdense que esa telenovela también cuando la han repetido en las estrellas funciona súper bien muy muy bien bueno dice Ucles Axel que Lucero mide unos 70 está altota ¿no? sí es alta o sea ya ves que la mujer la mayoría de las mujeres no son tan altas no sé por qué ¿no? se supone que la mayoría por eso es complicado encontrar para estos concursos de belleza donde tienen como cierta cierta estatura y en el caso de Lucero pues sí porque aparte tú le sumas al tacón entonces ya te mide un 83 85 de hasta 20 centímetros ay Dios Miguel Ángel Maldonado bueno yo digo no sé muchas gracias por tu donativo por su colorcito dice Elena Rojo y Sabi Kamalich se llevaban cuatro años en retrato de familia eran madre e hija ¿a poco? cuatro años ay no pues está como en el imperio de mentiras Leticia Calderón y Susana González le lleva como cinco o seis años sí nada pues no o sea nada y además pues es que ya una tan cercano no se ve la diferencia gracias Miguel Ángel pero pero está también hecho en el caso de imperio de mentiras que que sí parece si lo crees sí que al rato la comentaremos en el canal de telenovelas Altair empezó en Azteca y eso súbete a mi moto dice Lau Martínez hoy eso lo desconocía yo no sabía ¿a poco ahí empezó? muchos empezaron en Azteca y luego se cambiaron a Televisa ¿no? muchos estudiaron en Azteca y luego no hicieron nada allá qué raro ¿no? dice Pisa Pisa ¿qué fashion te cargas hoy si hay billete? ay ya no me dieran a mí yo parezco su sirviente ay dice Lalo Fer ¿no? ¿qué pasas? empezó en el nombre del amor no mi Lalo yo antes ya la había visto en el Diablo con los Guapos ¿no? ajá el Diablo con los Guapos fue antes y por lo visto súbete a mi moto porque súbete a mi moto es como del 2003 por ahí o sea entonces ya tenía más ya tiene más de trayectoria tiene como 17 años entonces de trayectoria gracias Alicia qué bonito dice Alicia Armenta Altair salió en la duda interpretaba a Silvia Navarro de joven ay mira a poco ay a ver yo ya me ya tengo la duda vamos a la Wikipedia de Altair dice Marga V. Goldsmith era más joven que Eduardo Palomo y Laura Flores y la Siam de mamá de ellos en la pícara soñadora oye si es cierto que ayer la recordamos ¿no? ajá de conéctate Gladys de conéctense tan indiscreto Julio César Chávez dice Lore Rueda pues ahí como que el buen deseo lo pasó a confirmar pero pues yo no creo que le como que le avergüence mucho ¿no? de hecho creo que es parte del proceso de una figura pública la mayoría siempre lo comparte ¿no? reconocerlo ¿no? ajá sí reconocer eso está padrísimo oye no pues yo no a ver el papá de Lucero es español dice Eucles si es español tú te la sabes ¿no? ¿quién? el papá de Lucero no sé no sabes no le fallamos el Peñón del Amaranto estaba estaba niña mira cuando empezó este Altair en Azteca en el Peñón del Amaranto en el 93 con San Juan Rosana San Juan Rosana San Juan y luego mira ya la primera fue en el 2002 ya cuando ya tenía más conciencia súbete a mi moto un nuevo amor entonces si estuvo en súbete a mi moto ajá eso sí no lo sabía no ahora sí me impactaron que estuve hasta en código postal la conocí dice Ana Tomás ah ok eh Lucía Méndez perdón también fue mamá de José Elias Moreno en Colorina dice Norberto Verónica Castro de Guillermo Capetillo Talía con Nandito ay sí es cierto cuántos años ahorita ya Nanditos ya podrías hacer hasta ser tu pareja en una historia ¿no? yo en el o sea hubiera puesto a Talía de pareja de Osvaldo Benavides en Monarca y se las creo pero perfectísimo que estuvo en Inocente de Tico en Camila dice Daniel ajá en Estados Unidos oigan ya que estamos hablando de actrices más o menos de esa generación resulta que Sara Maldonado después de todo este zafarrancho del fin de semana donde lamentablemente pues perdió los estribos y que además perdió un poco la cordura a través de sus cuentas y nos contaba pues que había sufrido un aborto que su ¿cómo se dice? su pareja le fue infiel que estaba deprimida que tuvo COVID que estaba tratando de buscar a la mujer con la que se acostó su pareja o sea realmente y luego subió una fotografía llorando pues ahora como que ya le dio un giro a sus redes sociales y ya está subiendo fotografías como la que estamos viendo en pantalla feliz contenta no sabemos si es nueva o no la imagen pero ahí la estamos viendo en el mar yo creo que no porque si tiene COVID no creo que yo también creo que es este antigua la foto y luego también subía fotos de las novelas en las que estuvo como recordando su trayectoria este y ya de alguna manera diciéndonos pues entre líneas esto esto ya es del pasado ya vamos pa'lante y ya no no más drama por lo visto lo cual se agradece al final de cuentas porque pues a la gente nos gusta verla feliz pero también es una cuestión que hemos comentado aquí que en las redes sociales pues de alguna manera se tiende un poco a hacer un doble moral o sea finalmente las redes sociales no son reales o sea es decir tú puedes publicar ahorita que eres el hombre más feliz del planeta tierra y al final puede ser que que no que no lo seas yo he conocido gente que en las redes tú los ves pero empoderados felices radiantes y cuando ya platicas con ellos son personas muy oscuras llenos de de miedos de depresiones o sea puede ser que manejas una imagen pública de timideces también hay muchos tímidos ajá y que al final cuando ya los conoces dices oye pero esta no es la misma persona que planteas en las redes sociales ¿no? o sea puede haber estas personalidades y esto es como digno de un documental que puedes tú entrevistar a gente que en las redes son pero bueno la felicidad andando platicas con ellos y son emos el caso más yo creo que el caso más emblemático de este tipo de cambio de personalidades es el de Gloria Trevi ¿no? oh sí la Trevi cuando andaba con Andrade era bueno era una cosa y a mí me tocó ver un torbellino no sí en un torbellino cuando había cámaras y cuando estaba en el escenario ajá cuando no era la mujer más gris y apagada del mundo sí como que toda down como que ya es que los monitos estos que le das cuerdas ajá y empiezan chucu 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 ah pues a ella se le acababa la cuerda en cuanto no había una cámara y todavía no a esa escala es decir ella sí tiene esta personalidad totalmente distinta o sea tú la ves en el escenario la sigues viendo como una mujer bueno pero empoderadísima y fuera de no quiere decir que esté o sea no va no está como en los noventas pero es muy tímida es muy tranquila es muy pacífica te habla querito ya han visto los vídeos que suben las redes sociales ella te habla querito te habla despacito así como de hola pero esto y nada que ver con la gloria tan loca no la que dicen que también es totalmente diferente Susana Zabaleta ah que es una señora así de casa ajá que no habla cachondería que no es tan liberal exacto como se presenta porque tú ves a Susana Zabaleta y tú dices esta mujer se la pasa fornicando día y noche comiéndose hombres pero en el desayuno en la comida y la cena es la imagen es la imagen pública pero ella por ejemplo me acuerdo hace años que me dijeron un día ay no podemos hacer la entrevista porque ella o sea de regla va por sus niños a la escuela nunca te lo imaginarías nunca te lo imaginarías dirías esta mujer por la personalidad que se le ve pues sabe tener nanas que va por sus hijos se levanta a la una de la tarde toda cruda sirviéndose una copa nada que ver y así le podemos seguir podemos encontrar unas personalidades absolutamente Daniel Bisoño Daniel Bisoño tú lo ves en la pantalla y es burlón y es majadero y ya saben cómo es Bisoño lo ves fuera y es un tipo correctísimo te lo juro que no o sea no sé o sea no te imaginas la personalidad de Daniel correcto educado así no hay que ver con el patanzote de Daniel Bisoño se ve que es un niño de buena familia de una familia donde lo educaron como un caballerito se los juro es complicado el tema y puede haber también quien veas tú como encantador y resulta que son unos patanes como por ejemplo Eleazar Gómez Eleazar Gómez su imagen pública era muy buena era de un muchacho muy correcto muy educado pero ya vimos que pues violento y maleducado si es ¿no? sí ¿qué más? dice el gordo de Molina es totalmente diferente a como es en el programa dice Norberto también él es muy es divertido en la pantalla y fuera de es agrio es soberbio es es mamón todo lo contrario a Lili dicen que Lili es un encanto dentro y fuera de las pantallas ella sí como que maneja su misma personalidad sí 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 entonces sí sí por eso la gente cuando se llega a dar ese tipo de como de golpes ¿no? porque tú ves a un gordo por ejemplo y le dices ay gordo precioso ¿cómo estás? y te va a voltear a ver con una jeta de quítate y no te me acerques ¿no? dice pisa pisa las redes sociales son puras apariencias pues es que cuando te tomas una foto ¿qué haces? sonríes no y subes la mejor y se toma 20 fotos para subir una Eugenio Derbez también puede ser muy alegre y es totalmente como como su energía muy para abajo los comediantes generalmente son muy oscuros son como que tienen como que todo lo dejan para el escenario o para el cabareto donde estén todo el chiste toda la risa y cuando no este se vuelven como que muy pues amargados digamos ¿no? sí mira quién está aquí Morcy Quintero dice hola hola Morcy ¿cómo estás? qué gusto verte todos los que nos subimos a un escenario las luces y el público te cambian todo por el resto y cariño de la gente yo que llevo 30 años haciendo el show y si te cambia el escenario dice Morcy sí es como crear como que creas un personaje a ver por ejemplo tú producer ¿cómo eres? ¿yo? ¿cómo eres? o sea mejor tú di como soy a ver déjame ubicar tengo mis ratos malos y mis ratos buenos como todo mundo ¿no? espero que sean mejores los buenos que los malos no sé o sea creo que está igual ¿no? igual que aquí en el micrófono creo según yo sí nunca lo había puesto a analizar nunca me había puesto a analizar yo no he recibido quejas hasta el momento y mi familia siempre me como que ahí están donde yo estoy cuando hay reuniones no sé ok este amargado dice el Alofer sí pero ¿a quién? no yo no fui a comer el viernes y estaba Luisito Comunica y todo tímido dice el Leti Guadarrama sí por eso cuando lo abordan muchas personas como que se siente como un poco agredido yo siento a Luisito Comunica que cuando y lo hemos visto en varios episodios con sus fans que se siente como invadido como de ay 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 ¿qué está pasando aquí? y de hecho tú te acuerdas bueno a lo mejor lo ubicas que Luisito viene de un de un crew muy particular donde había diferentes personalidades y era el más tímido y el que menos popular era y de repente pum su carrera despuntó y lo y se volvió en el ícolo de YouTube pero eso no le quita la timidez pero eso es lo que pasa y entonces se confunde con sangronería ajá este por ejemplo Yuridia ¿no? sí que dicen que es que tiene un problema para empezar ella ya reconoció un problema mental que es como no me acuerdo fobia social o algo así y se confunde con ah que sangrona es esta vieja ¿no? mejor ni me la acerco cuando lo que ella lo que ella no puede es expresarse expresarse bien ¿no? no puedo creerlo de Daniel Bisoño dice Patricia Nava sí créelo créelo yo lo he visto varias veces créelo porque lo dice el Alex oigan Lupillo Rivera Lupillo Rivera que se nos pasa a enojar resulta que el programa de Suelta la Sopa sacó una nota sobre que su ex mujer le decía a sus amigas a través de mensajes que en el momento en el que se separó de Lupillo y que empezaron todos esos conflictos mediáticos y públicos ella llegó a tener un miedo terrible de que o sea empezó a temer por su vida ok esta Mayeli ¿no? y entonces esta nota la publican en Suelta la Sopa y pues Lupillo se puso como Hulk empezó a escribir en las redes sociales y a sacar videos también y decía están diciendo puras babosadas eso fue lo primero que dijo ok dice yo también tengo muchas cosas de que hablar de ellos empezando por Jorge Bernal y su esposa dice Lupillo si ustedes supieran lo que yo sé de Jorge Bernal eso es una amenaza ¿no? dice ¿qué les sabrá? pues no sé quería darle un quemón al programa ese a Telemundo y a NBC también ¿cómo puedes emitir ese programa? no lo entiendo en los Estados Unidos de América eres una corporación tan grande ¿cómo puedes permitir esto? expresó indignado Lupillo Rivera dice que va a sacarle sus trapos sucios a los trabajadores del show empezando por Jorge Bernal dice vamos a ver quién sale más que Mao ahora pues es que yo creo yo pienso que lo que le tendría que reclamar es a Mayeli ¿no? por por dar acceso a estos mensajes o por lo que dijo o por cómo se expresó ¿no? que al final de cuentas ella lo único que estaba diciendo es tengo miedo tengo miedo tengo miedo y no quiero que me pase nada pero como que sacarle o sea ya no es la primera vez que rompe contra un una persona de suelta la sopa lo hemos visto que contra los mismos fotógrafos o camarógrafos de la de la de la televisora se ha ido así como en el que se almas tomar de la familia Rivera la familia Rivera tienen una característica son viscerales como que los educaron a golpes ¿no? ay ¿tú crees? pues es que lo que es un encanto don Pedro es un encanto y doña Rosa también sí bueno es lo que decimos bueno públicamente en la cámara pero en la casa no sabemos públicamente pero dicen que sí que sí los papás son un encantador encantadores encantadores los dos entonces se está enojado porque se le cayó el pelo ¿qué pasó? pues no sé se volvieron unas personas muy complicadas irritables Rosy Rivera también tiene unos arranques horribles que según esto ya ves que pues ella tendría que estar un poco más tranquila ¿no? se supone por lo espiritual por la religión ajá y no la misma Jenny también se moqueteaba gente en el escenario ¿no te acuerdas? sí y Juan Rivera ¿qué me dices de Juan Rivera? no pues él sí no acuérdate que él pateó a una persona en un palenque ¿a poco? ajá y entre ellos mismos se pelean horrible pues no le andaba quebrando los vidrios de la troca Lupillo él mismo ¿no? no Gustavo Gustavo el otro y luego con Juan se acaba de pelear porque Juan era su representante y se acaban de pelear pero es que se pelean así como Tomás cuando le quiero es que en paréntesis Tomás es un chihuahua juega a muerte sí te quiere comer cuando le quitas un juguete yo creo que así son ellos ajá de que dice ahora ya nos llevamos mal como chihuahuas ¿no? así bien bravos chihuahuas pero en tamaño grande ay qué miedo pues así son la familia Rivera y entonces ahora Lupillo pues está diciendo amenaza con sacar información de Jorge Bernal conductor principal del programa Suelta la Zota y no dudes que la saque yo no dudo yo creo que si ya aventó la piedra seguramente va a aventar la declaración Marcela Queen dice de TV Azteca han salido mucho Paola Núñez Claudia Álvarez Claudia Álvarez también estuvo en Azteca Aldair Michelle Brown Michelle Brown estuvo en Azteca que no es de Colombia sí Michelle también empezó en Azteca acá en México pues también ajá ok Sandra Echeverría Bárbara Mori y Silvia Navarro y Adriana Luvier y Andrés Palacios e Iliana Fox todos de Imperio de Mentiras Andrés Palacios e Iliana Erika de la Rosa hay mucha gente mucha gente que ha salido de Azteca Juan Martín Jauregui también Juan Martín Jauregui estudió en Azteca Julia Urbini empezó en Azteca o sea larga lista de actores que hoy ocupan un puesto en Televisa Carmen Brito dice hola por fin pude perdón conectarme con ustedes saludos y bendiciones no hombre pues bendiciones gracias también que más tenemos por qué no me leen dice Carla Inés porque 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 son muchos porque porque acá ando porque bueno ya regresé ya regresé al canal farandulero dice Héctor Juárez Eugenio Hervez nos decía en una conferencia que se queda en las esquinas o lugares para observar los lugares y de ahí sacar para sus programas también decía que no le gusta convivir por lo mismo muy observador ¿no? claro como debe ser un un buen actor a mí yo tenía un amigo actor que se me quedaba viendo mucho y entonces yo le decía ¿qué me ves? ¿qué tanto me ves? ¿qué quieres? no te veo te estoy estudiando como era chilango y yo norteño pues el acento supongo ¿no? claro no sé claro algo así por fin entra un en vivo dice Marty Game bienvenida Marty perfecto oye Lineth Puente ayer confirmó en ventaneando de hecho rompió en llanto agarró dos minutos del programa de televisión para revelar que efectivamente está en un proceso de separación como aquí lo comentamos ayer que bueno había salido una información en TV Notas nosotros la complementamos pues revelando que había sido el motivo de la separación es una infidelidad por parte de de su expareja el padre de su hijo que trabaja en el periódico El Heraldo y que pues de alguna manera cuando ya no la necesitó económicamente pues le fue infiel y dejó la casa ¿no? abandonó la casa ella pasa por todo un proceso porque además lo que dicen es que pues ella estaba muy enamorada evidentemente y aparte pues es el padre de su hijo y obviamente lo que quieres es estar tener la familia bonita en este caso ella a el día de ayer en Ventaneando agarra en la cámara de Ventaneando y dice pues sí pero ella dijo ahí justo lo que yo ya sabía porque a mí ya me habían contado pues que ella no va a revelar el motivo de la separación que no lo va a soltar pero bueno aquí ya lo dijimos estamos aquí aquí ya lo dijimos con nombres y apellidos ¿no? o sea todo lo que sucede como sucedieron las cosas como fue este proceso cuando se fueron de viaje donde ella descubre mensajes de su celular mensajes pues y sobre todo que ya venía ella sospechando Jesús o sea ya esas estas llamadas de atención de desaparecer a las nueve de la noche entre nueve de la noche y una de la mañana ella la pareja desaparecía aparentemente para ir a trabajar pero pues quien va a trabajar esa hora de la nada pero aparte aunque estés trabajando tienes el celular exacto y es tu mujer porque no le contestas y luego más en la noche no si la dejó sola como una emergencia o algo pues sí y pues como lo dijimos también a él realmente Lineth lo había apoyado económicamente hablando desde un inicio o sea le compró literalmente y eso es cierto es lo que yo conté ella le compró toda su ropa cuando se hicieron pareja porque él había dejado todo 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 en el departamento es venezolano ¿no? sí en el departamento de su ex mujer dejó todo y ella le compró absolutamente cada pieza o sea cada chón cada calcetín cada pantalón se lo compró Lineth Puente ok y con esto le pagó imagínate le pagó mal le pagó mal le pagó mal definitivamente no no es lo correcto no pues no no se lo merecía no claro dice Rodrigo Hernández que hablen de la película del baile de los 41 mira el cine está cerrado no podemos no hemos visto tendría esa película está ahorita en exhibición o en los lugares donde la ciudad es obviamente donde hay cine aquí no hay cine donde estamos nosotros no hay cine y además no vamos al cine cuando lo abrieron tampoco fuimos por seguridad yo no me arriesgo por eso no no la hemos comentado pero yo lo que he leído los comentarios es que está buena que está que está que si se apega bueno al evento el baile de los 41 que se refiere obviamente al al baile que hicieron un grupo de homosexuales de gays en los años no se les decía gays en aquellos años eran homosexuales o maricones como les decían este de la alta sociedad eran 42 pero escondieron a uno que era el el como se dice el yerno del general Porfirio Díaz el presidente de México y por eso quedó el baile de los 41 si se borró alguien de la historia pero pero quienes estuvieron por ahí pues así que fue una leyenda urbana que hasta 2020 se ha hecho una película sobre este tema pero aparte que nos retrata mucho esta homosexualidad de closet en el ambiente político hasta el día de hoy que eso retrata fielmente la película es lo que yo he leído que si retrata que parece que es una cosa de ahorita pero hace más de 100 años es que esas historias que son tan universales y que y que pasan los años las décadas y que siguen sin avanzar porque díganme ustedes cuántos políticos conocen que se han declarado gays pues muy pocos no y lo literalmente los conocemos como son más activistas que se convierten en políticos pero el político como tal pues nunca vemos sus salidas del closet y no me digan que no hay o sea hay en todos lados pues si no vean el señor de los cielos no ajá y salían con Tokio con todo exacto y todas y todas estas historias siguen siendo ocultas como en el baile de los 41 o sea se siguen ocultando y son capaces de todo por mantener esta información debajo de un cajón por ejemplo en la serie del chapo pues uno de los personajes principal que es Don Sol que es Humberto Busto que se supone que estaba está mezclado con varias personas del gobierno pero se supone que el principal es García Luna ¿no? así se que era el de seguridad del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón ¿no? sí que ahora está en prisión en Estados Unidos en Estados Unidos entonces ahí él tiene una relación gay aunque este personaje insisto está mezclado con varios son varios personajes son varios pero qué padre personaje padricio porque aparte muy malvado yo estoy leyendo por cierto se los recomiendo un libro que se llama El Oscuro El Oscuro Felipe Calderón sí El Oscuro y es sobre Felipe Calderón pero te dan un retrato está súper fuerte porque te dan un retrato de todo lo que pasa detrás del gobierno o sea todo lo que pasó en ese sexenio entre las borracheras de Calderón cómo llegaba Margarita su esposa a lugares a sacarlo todo borracho o sea es un súper libro es un libro que por supuesto no pudo salir en ese sexenio sale después y se lo recomiendo porque aparte la narrativa es muy buena muy buena está en todas las plataformas ¿Quién es el autor? Olga Warner Ajá que escribió la de la jefa de Marta Sacún Ah no la de la gaviota de San Juana Ajá ese es otro Exacto Bueno vámonos a esta historia que se los tengo que contar esta historia de hecho la teníamos guardada desde hace algunos días pero surgió otra información y decidimos ponerla para el día de hoy el fin de semana yo tuve la oportunidad de platicar largo 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 y tendido como dirían algunos platicar una conversación muy extensa con el hijo de Marielena Velasco ok con Iván Lipkes él es un cineasta muy importante que además trabajó en varias películas con Marielena Velasco con su madre y le aprendió muchísimo entonces él es un gran cineasta de hecho también su esposa y es es de verdad muy interesante platicar con él punto número uno mi conversación fue sin micrófonos es un acuerdo que hicimos y que decidimos que no él no quería este hacer una entrevista formal pero si quería conversar conmigo por esta situación que todos sabemos que ha pasado desde hace un año más de un año donde hay una mujer en California en Estados Unidos diciendo que es la hija abandonada de Marielena Velasco ella asegura que Marielena Velasco la abandonó y que es hija de Raúl Velasco y de Marielena y que Marielena se dedicaba o mejor conocida como la India María se dedicaba a tener hijos y abandonarlos por el mundo lo cual es creo yo que podría ser hasta un delito es monstruoso esta información imagínese que tipo de persona que tipo de mujer tendría que haber sido para abandonar hijos así como si fueran jitomates desde el inicio por ciertas cosas que están en esta historia yo lo he comentado aquí desde el día uno que esto es una infamia que me parece que no hay pruebas contundentes que solamente hay dichos y hechos Pablo Velasco recientemente el nieto de Raúl Velasco apareció en una imagen por ahí con esta mujer y luego apareció él en una entrevista diciendo no no es familia realmente no tengo una relación con ella y no es parte de mi familia y así podemos seguir con esto o sea podemos seguir desenmascarando todas estas cuestiones y sobre todo a un personaje que siento que vive en un mundo de fantasía yo no conozco a esta mujer no sé cuál sea su intención no sé si es locura no sé si es necesidad de fama no sé si es simple fantasía y se le hizo fácil no lo sé porque tendría que convivir con ella para poder dar una radiografía completa de este personaje lo que yo sí sé es que Marielena Velasco siempre fue una mujer muy muy en lo privado o sea la India María fue este personaje icónico que todos conocimos pero Marielena Velasco la señora la madre la esposa siempre se mantuvo así en una distancia platicando con él punto número uno me habla de su madre de una manera que no sabes producir es es tan bonito siempre escuchar cuando alguien se expresa de su mamá con tanta admiración porque porque Marielena Velasco fue una mujer que hizo una historia muy interesante que no se nos puede olvidar en una época de hombres en el cine donde ella decide producir dirigir o sea se metía me contaba por ejemplo que se metía a las salas de edición y entonces los hombres que estaban ahí la mal miraban decían ya llegó la señora y eso que era muy productora muchas veces de sus películas entonces Marielena fue una mujer que en su trayectoria hizo cosas muy interesantes ahora vayámonos a 1969 que es la época en la que Marielena Velasco pues ya tenía dos hijos y ya tenía un trabajo importante recordemos que ella aparte inicia como bailarina luego empieza programas de televisión cuando todavía no era Televisa cuando era Canal 8 ahí hacía un programa que se llamaba Nescafé o sea a esta época para que sepan cuando se dice que nació esta mujer la supuesta hija de la India María o de Marielena Velasco y ya estaba Iván con quien yo hablé Iván ya ya había nacido ya tenía siete años o sea Iván tendría que haber visto a su mamá embarazada desde ahí punto número uno punto número dos es muy interesante porque ellos tienen como familia y como pues les digo que es una gran admiración tienen todo documentado desde los guiones originales Jesús tienen los las copias de los guiones originales de los sketches que hacía con siempre en domingo de los de las películas de las obras de teatro porque en 1969 María Elena Velasco trabajaba en teatro pero trabajaba en la televisión en el programa Nescafé pero ya hacía películas o sea todo eso en qué momento estaba embarazada bueno obviamente ese embarazo pues no existió mira te voy a poner aquí que son una joya que nos dio acceso por ejemplo a los guiones que tendríamos que hacerle zoom para que ustedes lo vieran detalladamente pero yo sí le hice zoom y son guiones de los sketches en televisión y ahí viene 1969 por ahí de junio o sea en toda esa época ella estaba en pantalla o sea no creas que estaba escondida ya en un búnker o en un sótano no ella estaba en la pantalla y esto es inédito lo que vamos a ir presentando es inédito y luego por ejemplo esta guía de programación que también está en la pantalla fue también de 1969 y las fechas son justamente en donde ella estaría dando a luz ok desde ahí pero bueno como sé que a lo mejor algunas personas dirán no me basta con eso todavía todavía hay mucho más material inédito hay estas imágenes que les vamos a poner que de hecho tienen ahí su sello de la compañía mira estas imágenes son justo de 1969 porque tengo que tienen todo muy bien archivado y son de reuniones privadas reuniones en la casa que guapa la india maría hermosa mira que guapa y la clase la clase de que que tenía maría elena y mira aquí está esta imagen margo su quien está ajá y está la imagen mírenla guapísima este como pueden ver no está embarazada y es una imagen de 1969 cuando dicen que estaba embarazada este ahí está una y luego acá está otra para que la vean en pantalla aquí estamos viendo mira con quién es con pompín pompín que bonita familia correcto mira aquí está la imagen en esta reunión porque te digo que ella trabajaba trabajaba de más en el teatro bien jóvenes todos porque además en esta historia pues nadie menciona pues que ella estaba casada ella estaba casada con un hombre que además también era cineasta bailarín talentosísimo o sea también lo borran del mapa como si no hubiera existido no pero si existió por supuesto y luego acá está otra imagen de verdad la familia de María Elena muchísimas gracias a Iván es que este este es material y es inédito esto es inédito no ha salido en ninguna parte esto es inédito con la única intención de mostrarles 1969 en donde nació esta mujer que hoy reclama ser una supuesta hija y comprobarles a ustedes a través del trabajo de la señora y a través de su vida personal porque esto es vida personal como pues estas imágenes son más contundentes que cualquier otra cosa ahí está la fecha si ven a la izquierda está la fecha de la foto junio del 69 exacto y aquí está entonces esta imagen la vemos guapísima la señora otra vez ¿no? este conviviendo con con colegas y pues mira yo creo que estas imágenes son verdaderamente importantes porque además una plática en la que conversamos de muchas cosas yo le preguntaba que se había la posibilidad de una demanda porque yo me pongo en sus zapatos y finalmente se ha puesto en en entredicho la honorabilidad de una mujer muy profesional una mujer muy querida con un gran legado y él me dijo que no está descartada ¿ok? esa es una muy mala noticia para esta mujer en Estados Unidos no está descartado el cerrar esto mira hay una historia reciente también que podrán ustedes constatar todo lo que yo les digo yo no tengo por qué mentirles ni nada por el estilo sé que a mucha gente le gusta creer historias así muy telenovelescas donde hay una conspiración pero en realidad si fuera una verdad creanme que aquí también se les diríamos no tenemos problema en eso realmente nuestro nuestra indignación es contra una mujer que está inventando una historia de una mujer honorable que no se puede defender porque ya no está en este mundo es así de simple y que a través de eso pues yo siento que se ha agarrado ella ella sigue inventando historias porque pues quien la va a salir a desmentir la familia son gente muy bien nacida muy correctos muy educados que jamás se han involucrado en escándalos pueden checar por ejemplo cuando fue lo del velorio que le preguntaban a Iván de qué murió cómo fueron las enfermedades por qué por qué por qué murió María Elena y dijo eso lo vamos a mantener en privado porque pues así quería así lo quería ella y así lo queremos nosotros porque así va a ser y ellos lo mantuvieron en privado porque hablar de enfermedades es difícil entonces yo creo que esta historia tendría ya que terminar o sea creo que con todo lo que les hemos venido contando en este programa hemos hecho toda una investigación o sea hemos hablado con los dos hijos de María Elena hemos hablado con el hijo de Raúl Velasco y ahora les presentamos a ustedes estas imágenes inéditas de la vida y de la gran carrera de María Elena Velasco un gran personaje que debemos recordar con esa grandeza en el escenario pero con esa integridad que tenía fuera de una mujer íntegra una mujer una señora una señora de familia y que merece todo nuestro respeto y grandes recuerdos sobre todo le están faltando a la memoria yo digo grandes recuerdos porque a mí me recuerda mucho a mi abuela por ejemplo ya lo he dicho varias veces que a ella le gustaban las películas de la India María que no le gustaba que rentaran mis tíos mayores películas que ella decía cochinas me imagino que eran de ficheras o algo así y decía traigan de la India María que les cuesta y además mira si buscas por ejemplo sus fechas de las películas pues te vas a dar cuenta que no había posibilidad de embarazarse porque además nunca descansaba fue una mujer que construyó una carrera con el trabajo con el esfuerzo no venía de una familia de ricos nada se lo regalaron insisto una época en la que era de hombre yo creo que hay dos íconos del cine mexicano de estas épocas de los 70s 80s que son Marilena Velasco y Rosagloria Chagoyán las dos mujeres de verdad con una trayectoria padrísima y que hicieron mucho podrán criticarlas o no ok toda esta polémica que se arma luego de que si su personaje ofendía yo creo que no yo siento que no ofendía era otro México era otra época y el personaje siento que era una crítica social más que cualquier otra cosa la moda de la cancelación se ha hecho retroactiva se han vuelto al pasado en lugar de pero como las personas que critican si eso no te tocó como supiste como sabes correcto y ojalá y esta mujer que ha tenido toda esta fantasía y toda esta historia ojalá cierre el capítulo y piense en en hacer simplemente lo justo y lo correcto terminar con esa historia que se inventó con esa infamia porque al final de cuentas la familia que si vive de Marielena Velasco y de Raúl Velasco merecen todo nuestro respeto hola faraduleros muy muy buen jueves un gusto estar con ustedes frente a ustedes bueno la verdad es que siempre nos emociona muchísimo hacer programa porque es un programa de entretenimiento es un programa con información de espectáculos y siempre es un placer contarles lo que está pasando el otro día escuchaba que el chisme es terapéutico así que tenemos nuestras dos horas de terapia nuestras dos horas de chisme sabroso y tenemos mucho de que platicar esta tarde ahí les va la información a Salia contra Lupita Jones por si fuera poco todo lo que le ha pasado a Guadalupe Lupe Lupita Jones pues se agrega una más también hablaremos de Carlos Rivera hablaremos de un ex integrante de TV Azteca que se une a las filas de Univision que pasa con Vicente Fernández Lucha Villa Marta Figueroa Erika Buenfil Jorge Sarza y mucho más así que yo los invito a que en este programa no se nos pierdan y que por supuesto estén con nosotros durante toda esta transmisión les recuerdo que es un programa multiplataforma es un programa que se transmite de forma simultánea por dos canales de YouTube por Alejandro Zúñiga en vivo Alejandro Zúñiga y sus faranduleros y también estamos en Facebook en Facebook en la página Alejandro Zúñiga recuerden darle me gusta a todos los que nos ven grabados veía por aquí un mensaje de Ana María Cervantes que dice que solo pasó a saludarnos pero que ella nos ve en las noches bueno si nos ven de día de noche al mediodía en la mañana en la madrugada a la hora que ustedes quieran estamos para ustedes y hacemos este programa por ustedes producer Jesús Ibarra ya está listo aquí con la información del espectáculo ¿qué onda contigo morro? ¿qué onda contigo Alex? ¿qué onda con ustedes faranduleras? faranduleros este jueves que rápido se está yendo también esta semanita pero bueno ya llegamos mira vamos a saludar si te parece a nuestros amigos de nuestro canal faranduleros este día empezamos con faranduleros y está María Rojo en primerísimo lugar muchas gracias Mari por llegar hola María ¿cómo sigue tu salud María? ¿cómo sigues? y Yamilé Jiménez desde Bogotá Colombia Heidi Brindis en Rey Bar desde Monterrey Blanca 82 Almadí dice llegando a la hora de la farándula saludos desde Querétaro nos saluda Paco Rivera saluditos Daniel Esteban hola ¿qué tal? desde Monterrey dice Daniel desde Monterrey Lalo Fer hola Alex y producer Ana Bárbara va a estar en las mañanitas de la Virgen si lo comentábamos de que fue el viernes ¿no? creo pues a ver cómo le va a Ana Bárbara ojalá le vaya bonito y está también Carla Figueroa Lupe Vadillo Charlie Mapachito dice hola mis guapos día de descanso así es que a disfrutar en vivo gracias Charlie que disfrutes Esther Gómez también está acá en este canal desde Tijuana Corazoncita Corazoncita Full Janet Mesa Karina Vegetariana y en Facebook a quien tenemos oye que Facebook más de cincuenta mil vistas también otra vez del video de ayer gracias gracias por ese cariño la verdad es que en Facebook empezamos apenas este año en marzo y ya tenemos un fandom poderoso cincuenta mil vistas por video muchísimas gracias ¿qué más? muchísimas gracias claro que sí también está aquí en Facebook María Ayala María Reina está también eh quien son Lorenz son Lorenz también tengo super chat y si quieres seguir saludando eh Carol Castillo saluditos mis amores bendiciones desde Los Ángeles California Carol ¿cómo está? ¿ya te operaron o no? no me contaste ¿cómo vas? Alejandra Leite también dice hola hermosos me extrañaron ayer no pude verlos pero hoy ando por aquí con toda la actitud y pila recargada ya di like bendiciones y besos claro que sí Ale Leite te extrañamos por supuesto eres parte de esta comunidad que más que una comunidad ya somos familia ¿te parece que arranquemos con la información? un comunicado de los últimos minutos un comunicado de última hora que saca Televisa esto tiene una razón y tiene un porqué en las últimas eh horas también había salido una nota en diferentes portales de internet asegurando que el programa hoy se había hundido que el programa hoy no tenía audiencia que a raíz del cambio de producción recordemos que se queda Andrea Rodríguez hermana de Magda Rodríguez que falleció hace apenas unas semanas pues se hablaba y es una nota que circuló por varios medios el derrumbe de la audiencia del programa hoy por eso es que Televisa se ve de alguna manera en la obligación de comunicar a través de este desplegado pues información que ellos quieren decir programa matutino de revista más visto en la televisión abierta a través de un tweet y publican este comunicado asegurando que no están mal de audiencia y que siguen siendo líderes aquí dice superan a venga la alegría por el 114% y lograron un millón de personas un millón de personas según el comunicado y venga a la alegría de TV Azteca 490 mil entonces al contrario creo que subió en lugar de que se hundió subió y esa es la audiencia basada en Ibope es la audiencia más reciente y pues no aquí está que el programa hoy un millón de personas y con una gran diferencia el doble más del doble hacia televisión azteca carol castillo dice no no me han operado estoy en proceso mis amores besos carolas a los ángeles y como ves pues el cambio de productora pues no no le está afectando pues al parecer no será por el recuerdo será por el no sé la nostalgia bueno a ver Andrea Rodríguez yo supongo que le aprendió mucho a su hermana también y se aprendieron mutuamente y en una de esas es hasta mejor ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? o sea por ejemplo las telenovelas actualmente están producidas por los pupilos de Valentín Pinkstein la mayoría entiéndase Chava Mejía entiéndase Nicandro Díaz entiéndase Nacho Sada todos ellos Angel y Nesma todos ellos son pupilos de Valentín Pinkstein y en algún momento han hecho clásicos ¿no? algunos como por ejemplo Nicandro puede gustar o no la mexicana y el güero pero por ejemplo soy tu dueña destilando amor amores verdaderos han sido un éxito es decir el alumno también puede aprenderle mucho al maestro el alumno superó al maestro dice la frase ¿no? ajá entonces creo que no le vamos a echar mala onda a Andrea que además por estar pasando el proceso de perder a su hermana pero a perder a su jefa pero perder a alguien era y perdió la salud porque todos también tuvo COVID después de la muerte de Magda y eran muy unidas o sea era una familia muégano debe ser muy complicado lo que está pasando tanto Andrea Escalona como hija de Magda como Andrea Rodríguez hermana de Magda pero aparte a mí me da gusto que digan que tienen un millón pero aparte yo creo que tiene el compromiso de sacarlo adelante y que esté pues si no igual que el que lo hacía que el que hacía Magda pues que esté más o menos a la altura ¿no? y sobre todo la presión de que la van a comparar con ella y de que tiene que dar números mira hay cosas buenas en todo este proceso la unión del equipo o sea se volvieron más unidos en el programa hoy a raíz de la muerte de Magda tal es así que ya revelaron que van a pasar no sé si Navidad o Año Nuevo juntos o sea creo que es Año Nuevo en la playa entonces eso te habla de que el el enfrentarte a un golpe tan duro de ver a una persona un día y al siguiente día ya no está como sucedió con Magda hizo que que las cosas cambiaran y que la energía fluya mejor y que al final de cuentas trabajen en equipo y se conviertan en una verdadera familia que no lo eran no no lo eran pero las cosas cambian y yo en este caso quiero pensar muy positivo y quiero pensar muy bonito y quiero pensar que se están llevando súper bien y quiero pensar que el programa va a funcionar y que Andrea se va a quedar por mucho tiempo ojalá Televisa en Televisa viendo estos números los altos ejecutivos digan pues mira o sea nos está cumpliendo y el programa subió en lugar de bajar ojalá ojalá y esto esto suceda que más ahora dice pues no se pierdan de nada bueno Televisa dicen aquí hola chicos por fin me tocó en vivo besos desde Tijuana dice Paola Sánchez muchas gracias Paola y por acá tenemos a Eymel Concept Mar que dice te sigo desde dos mil dieciséis amo tu canal salúdame muchas gracias como te puedo agradecer cuatro años de estar aquí cuatro años de fidelidad mira que bonito que eso está precioso muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes feliz jueves Alex y producer nos dice Paloma Uriarte Adri Piliero presente Nadia Mora habla mis amores vi que estaba Rita Bochetti también por aquí un besote Rita hasta Italia saludos y muchas bendiciones para todos los quiero mucho te queremos mi Rita también estaba Esquivel Cordero desde Costa Rica está la familia reunida el día de hoy exacto y también andaba Norma Andrea que decía que nos ve grabados ay Norma me dijo que andaba súper ocupada oye entonces hay mucho conflicto mucho lío en los juzgados porque ya ves que ella es abogada todo eso quiere decir que estamos en una época durísima yo creo de cuestiones legales cambiando de tema Niurka Marcos despotricó en las redes sociales contra un antro contra un bar ¿cuándo? ¿cuándo no verdad? resulta que Niurka dijo que fue al bar La Negrita ok y que le dice dice en el bar La Negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete pero no quieren que bailes que fume bueno eso está bien no hay pero no hay pecs pero no puedo bailar no puedo reír no puedo levantarme no puedes nada porque nada nada más quiere ganar nada más quieren ganar culé eso fue lo que dijo Niurka Marcos a ver desde hace tiempo no se puede fumar en los bares y si están exigiendo zona a distancia pues no se puede bailar según yo son años que ya no se puede fumar en los bares según yo a veces algunos supongo que ponen un área de fumadores las últimas veces que fui a antros en la Ciudad de México y aquí pues pedías un montón de gente afuera fumando pero adentro no se podía ajá si esto ya lleva mucho tiempo eso no es nuevo entonces no sé qué les sorprende ahora lo que sucede es que es una de las condiciones es uno de los protocolos a seguir por lo que estamos pasando es decir se pueden abrir estos lugares pero piden un poco porque acuérdate que está esta cuestión de que entre más grites pues más posibilidad de que puedas contagiar ¿no? y alguien le escribió mira alguien le dijo no es el mercado Niurka son protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y los establecimientos deben acatarlos si a usted no le parece quedase en casa y ponga música es lo que alguien le recomiendo es decir pues y sientes y sientes y tranquilícese y la verdad o sea yo sí creo que que hay que seguir protocolos tampoco los protocolos van a ser eternos o sea calmémonos un poco y tengamos esta tranquilidad oigan pues tranquilícense porque ya están en proceso las vacunas ya en algunos países las están autorizando o sea solo falta tiempo no nos volvemos no hay que volvernos loquitos porque si te vuelves loquito entonces pasa estos mensajes tan extraños que publica mamonium mamonium es como para a ver ahora de que me agarro para hacer nota no pues ahora estoy en un bar y aquí la voy a romper ahora voy y le escupo a Montserrat Oliver obviamente va con Mojo y la corrieron va con no sé quién y habla de Ninel así es New York ajá si se volvió la mujer escándalo definitivamente yo no sé que le pasó con Juan Osorio que a partir de que tronó ahí algo le pasó como que se le sacó se le sacó el tornillo lo engañó con López Doriga virtualmente virtualmente se le sacó el tornillo a New York y ya no se lo ha vuelto a poner pero de verdad o sea bajemos de tres rayitas New York y sigamos los protocolos de seguridad en un bar en un restaurante en donde sea y sobre todo lo que hizo también con Montserrat fue una majadería el tomar de su bebida el escupirle o sea eso fueron cosas muy feas que hizo en la televisión y todo el mundo terminó hablando de New York pues sí terminamos dando la nota porque al final de cuentas para eso estamos ¿verdad? desde República Dominicana nos saluda Marisol Flores saludos Marisol Steven Cordero otra vez un saludito dice feliz jueves amigos son los mejores les deseo muchos éxitos siempre gracias he pasado muy resfriado pero pido pido a Dios recuperarme pronto claro que sí toda la buena vibra para ti mi Steven hasta Costa Rica quien más está George González dice a mí me encanta muchísimo el programa de hoy porque estábamos hablando ahorita a mí no me gusta hoy no le veo nada bueno dice Paloma Uriarte hola hola dice Fabi Mendoza Televisa siempre inflando los números dice Carlos Ávila pues mira la gente sigue diciendo que los ratings ya son obsoletos pero pues al final de cuentas se siguen midiendo son muy importantes para la cuestión de negocios es decir cuando van con compañías con patrocinadores estos números pesan al final del día y son importantes ahora te voy a decir una cosa por ejemplo el departamento de ventas de televisión azteca es muy bueno y el departamento de imagen televisión en ventas también son muy buenos porque si bien no son líderes tienen unos ingresos muy poderosos por este tipo de notas es que finalmente si alguien está pensando digamos yo soy empresario y estoy pensando en publicitarme y veo una nota que dice que están en el hoyo pues por eso desmienten para que cambien inmediatamente la percepción claro el cambio de percepción es importantísimo para las empresas o sea a Televisa le conviene que sigamos creyendo que el programa hoy es el programa líder de revista pero también la televisión se ha fragmentado tanto y se ha convertido en un pastel tan enorme en donde un pedazo te toca y que además tienes que conocer el perfil pero tienes que conocer a qué público vas o sea por ejemplo yo siento que sale el sol va como a un público de nivel adquisitivo a lo mejor un poco más alto que el programa hoy el programa hoy siento que es un poco más popular porque así es el canal de las estrellas ¿no? porque también se miden por eso también les importa el que va para la audiencia ellos la clasifican audiencia A audiencia B audiencia C o sea lo van lo fragmentan para que les quede claro qué público y qué personas y cuánto dinero tienen esas personas para verlos ¿no? ok dice Isabela Martínez buenos días sole soledad dice señora niurca baile en su casa y vaya al sector fumadores siga los protocolos y cálmese doña y cálmese cálmese bailas la familia farandulera unida dice Charlie así es oye desde Sonora nos saluda María Zelaya saludos hasta Sonora en México muchas gracias oigan ayer se reveló en la tarde una noticia que a todos nos dejó pasmados resulta que hace unos meses despidieron del noticiero matutino a Jorge Sarza en televisión azteca ¿no? Jorge Sarza que miren aquí lo vamos a ver en pantalla él es Jorge Sarza que llevaba muchos años era uno de los noticieros más longevos de TV Azteca la verdad con buena audiencia y era es de estos personajes muy icónicos y muy identificados con la pantalla de Azteca no sé quién habrá tomado la decisión pero en su momento lo quitaron y pusieron talentos nuevos gente cara nueva cara nueva no 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 que digas tú uy uy qué buenazos son qué bárbaros porque mira lo que sucede es que quien les ha pegado muy duro es Nacho ¿no? el de imagen televisión claro o sea Nacho trae pero no sólo es gente joven sino es el perfil es la personalidad que traen o sea Nacho es un estilo como Chumel Torres solamente menos majadero menos sí menos grosero menos irreverente pero sí va por ahí es el mismo formato y es el que le ha gustado al público es 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 un conductor que no te esperas lo que va a decir y eso es cuando cuando funciona nuestra rotura de patrón total de que Jorge Sarza lo despiden y ayer nos van dando la sorpresa de que le van a hacer su emisión dominical de hechos lo cual según yo nunca había existido en las en las mañanas en los domingos y va a tener su programa Jorge Sarza pues qué padre qué padre le hizo justicia a la revolución porque la manera en que se fue pues no fue la adecuada ¿no? pues sí este honestamente sí creo que es un conductor que tiene que estar en pantalla porque lo hace bien o sea cuando hay alguien que hace bien su trabajo pues tiene que tener tiene que tener chamba ¿no? tendría que tenerla y en este caso pues lo habían despedido habían puesto gente más joven pero ya les vas a ver que les va a poner el ejemplo y te puedo apostar que hechos domingo va a funcionar más que el del lunes a viernes te vas a ver predicción predicción del éxito oye hablando de predicción ¿qué creen? que el 21 de diciembre ya pactadísimo va a estar María Esther Martínez Herosa con nosotros recordemos que en este programa una de las personas que nos visita de manera pues anual es María Esther Martínez Herosa y para quienes no saben pues dio unas predicciones impactantes en el 2019 respecto a este año respecto a la pandemia a la vicepresidencia de los Estados Unidos a Gaby Spanik ¿no? que se iba del país que se iba del país a muchos famosos prácticamente todas las predicciones están cumplidas o sea por ejemplo le preguntamos Yolanda y Verónica se van a reconciliar y dijo no y no y no pasó no pasó muchachos y así y entonces es una gran tarotista pues el 21 de diciembre prepárense las palomitas porque viene toda la predicción del 2021 de la farándula y el mundo eso me da miedo eso me da miedo ya da miedo es que mira dijo que íbamos a estar encerrados o algo así que había problemas con dijo que se iban a acabar las cosas que con el medicamento que algo de una vacuna dijo que el mundo se iba a paralizar y Jordi Rosado soltó una carcajada cuando se lo dijo todo el mundo no me cayó ¿a poco va a ser como la película? le dijo el Jordi ¿a poco va a ser como la película esta de contagio? es que hace un año cuando María Esther lo dijo aquí lo dijo en varios programas todos los que la oyeron decían esta mujer es una charlatana y cuando empezaron a pasar las cosas cuando dijo va a haber desabasto de cosas va a morir mucha gente lamentablemente o sea dijo varias cosas muy precisas es muy impactante de verdad es muy impactante porque además los videos ahí están y tienen fecha está la fecha de publicación o sea ese video está ahí creo que el del video anterior fue el 13 de diciembre del 2019 el video lo pueden buscar predicciones ahí está y eran cosas que o sea la palabra pandemia no estaba en nuestro vocabulario y a raíz de que María Esther le empieza a decir y suceden cosas y lo que pasa es según explica ella que aunque vaya a diferentes programas la tirada de tarot es casi igual cambian algunas cuestiones y a lo mejor si yo hago una pregunta más específica a lo mejor se resuelve una duda a lo mejor Jordi no hizo una pregunta por ahí y yo lo si lo pregunto y pongatelas entonces está muy interesante de verdad 21 de diciembre no se pierdan las predicciones de María Esther porque ya estamos temblando yo ya estoy temblando pero también las estoy esperando con mucho con mucho interés claro dice si abriela garcía jesús ya no me quieres no me saludas llevo varios días diciéndote que me felicites porque el viernes fue mi cumpleaños ¿cómo se llama? gaby garcía gaby te mandamos un abrazo lo que pasa es que no no es que el producer no quiera leer tu mensaje lo que pasa es que son muchos pero te mandamos un abrazo pero mira ahorita ya te estuve la suerte de encontrarte de verte y te mando un besote ojalá la hayas pasado muy bien que vengan muchos muchos más exacto y que más que el suéter el suéter que es el que traes hoy les gusta mucho a Gabriela Santos gracias dice que 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 le encanta saludos desde Los Ángeles al éxito y producer esta peruana los admira mucho dice Fanny Álvarez saludos desde los ángeles gracias saludos hasta Los Ángeles que pronto esperamos ir cuando esta pandemia se 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 termine falta ver a Mickey urge saben que nos encanta ir a Disney Ucles Axel dice ese programa aquí en Honduras nadie lo ve es aburrido dice va a estar mal y estar en vivo si es en vivo va a estar en vivo el año pasado también lo hicimos en vivo como de que no María Esther siempre está en vivo María Esther es la onda María Esther no cree que es una es un encanto así como muchas que bueno que que decían que que le fallaron pues hay una que decía que en septiembre iba a estar la vacuna lo juraba y lo perjuraba ya saben quién es ella ahora que estuvo con Jordi con Marta y Gareda en su podcast le preguntaba sobre cómo es que se da una predicción a través del tarot y lo explica tan bien tan claro sobre cómo se genera como un como un mapa de nuestra vida nuestra aura y que entonces dice no es que ni sea yo ni la bruja ni la más vidente ni la más inteligente lo que pasa es que es una mujer preparada y los y el tarot está lleno de símbolos y muchas cosas como la cabala y cosas así están llenas de símbolos lo que pasa es que ella lo sabe interpretar muy bien es una profesional es una mujer de verdad muy profesional y el año pasado decía ella porque cuando ah porque eso sigue yo no olvido yo no olvido que cuando la tuvimos aquí el primer día la gente nos decía son unos charlatanes cómo se atreven a tenerla aquí va a ser una mentirosa nada se va a cumplir bla 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 el tiempo pasó y ustedes solos nos iban poniendo uy ya se cumplió esto uy ya creo en esto y entonces ella en ese momento respondía porque yo le dije a ver pues tenemos ahí en el chat muchos comentarios negativos y ella decía que cuando alguien le pregunta apoco le es el tarot y que ella les contesta y apoco tú no porque todos podríamos leer el tarot si te preparas pregunta eric de wolf que si me cae mal monividente le atinaste no no me cae mal pero yo me emocioné mucho con lo que dijo de la vacuna en septiembre y no me cumplió es decir piensas que es una charlatana pues no sé pero no cumplió pues sí yo no he seguido mucho sus predicciones pero esa me llamó la atención nunca se cumple nada pues ella siempre está diciendo predicción cumplida demonividente o sea si dice se va a morir alguien pues sí siempre la última que dice predicción cumplida fue la de maradona ajá que supuestamente ella lo predice a poco dijo que se iba a morir bueno vámonos les parece con esta sección que acabamos de estrenar en donde desmenuzamos las edades de los famosos para comentarlas y para ya saben para sacarles la garra que a uno le encanta el mitote sobre todo a ti sobre todo a ti ¿no? vamos con imperio de mentiras porque resulta que a ver mira yo te digo la edad a ver si le atino a ver Angelique Angelique tiene treinta y tres a ver a ver que dicen paranduleros quien da más quien da más ¿cuántos tienen? treinta y dos le fallé por uno tiene treinta Andrés Palacios Andrés Palacios tiene cuarenta y cinco no ¿sí? te estás viendo algo ¿verdad? cuarenta y cinco ¿a poco? tiene cuarenta y cinco le lleva varios años pues trece trece añotes trece años y si se nota ¿eh? si si se nota cuando les hacen close ups si se nota treinta y cinco dicen hay quien puso aquí que cincuenta y ocho no a ver vámonos con a ver estos están jóvenes Michelle González y Javier Jatin Michelle si me la sé porque el otro día la vi tiene veintisiete ajá veintisiete es la más joven de este equipo de los protagonistas y Javier Javier tiene treinta y ocho treinta y siete tocan peta tocan peta treinta y siete años treinta y siete años Javier Jatin y Michelle González ay disculpen ustedes Tomás se pone muy mal cuando tocan a la puerta ustedes que tendrán un perro chihuahua lo pueden comprender y bueno a ver tenemos a Iván Arana que es el cobra y tenemos a Alejandra Robles Gil ella hace un personaje de una jovencita 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 pero ella tiene treinta y un años majo y en el caso del cobra que es Iván Arana tiene treinta y tres años ok treinta y tres cobra veinti treinta y uno majo ahí está la edad pues ella sí se ve muy tragaños ¿no? creo y él también ¿no? sí sí bueno pues yo lo veo de la edad ¿no? treinta y y luego Leti Calderón y Alejandro Camacho que es una otra pareja en la novela Alejandro Camacho tiene sesenta y seis años ya para los setenta ajá y Leticia Calderón tiene cincuenta y dos años ok aquí también hay diferencia de edad te fijas que la mayoría de las parejas tienen una gran diferencia de edad en la vida real en la novela no se supone que en la novela son como similares pero en la vida real sí hay una diferencia notoria aquí la cosa es con Susana González ¿no? que le lleva cinco años en la vida real y si parece su mamá según yo Susana González tiene cuarenta y siete yo digo que no yo digo que parecen hermanas ¿tú crees que tú dices que parecen hermanas? a mí sí sobre todo por las actuaciones son cinco años son cinco años Leticia Calderón no parece mamá de Susana González desde mi punto de vista yo digo que sí a ver qué dicen a ver qué dicen los baranduleros descontrol en el chat si parecen madre e hija yo pienso que no Leti tiene cincuenta y dos y ella tiene cuarenta y siete entonces son cinco años literal de diferencia la mujer no es chihuahua y ladra cuando tocan peta dice paloma Uriarte ¿cuál mujer? mi paloma ¿en qué andamos? ¿cuál es de chisme? lo que pasa es que les dije que sí parece dicen sí parece dice Sole oye lo que pasa es que les dije de que Tomás por ser chihuahua este se pone muy mal cuando tocan a la puerta mira todos coincidimos con que sí parece sí parecen sí 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 parecen hermanas dice Rosy no me engañes dice Patricio Ortega tampoco la Leti se ve muy ¿qué? es que Leti se ve muy como no se ha hecho nada yo creo ya es que a esa edad ya todas ya pasaron por bueno pues ya Marisela Posada dice no para nada madre e hija no no parecen dice Lidia FM no dice Mariel espero que esta vez si lean mis mensajes dice Ronald claro que sí pues sí pero pues si no nos pones cosas luego no dicen no no parece dice Mariel parece más su prima dice José bueno pues ahí están divididas las opiniones la que sí parece mucho mucho su hija es Angelic ¿no? sí Angelic sí por como están güeritas de ojos azules y de repente sí se ven así como que madre sí yo pienso que Angelic sí igual y Leti subió de peso desde hace tiempo para mirada de mujer para verse más grande ¿no? porque cuando está más delgada se ve más joven o sea si estuviera más delgada uff ahí sí bendito problema para Giselle y para Yadira ¿no? estoy recordándoles ya se hubiera escapado el botiquín el buen ¿cómo se llama? Juan Collado te pasas a ver qué dice si se parece madre e hija dice Ricardo Gámez uy esos tienen chorrocientos Leti es rubia natural dice Eric sí pues siempre ha sido ¿no? desde chiquita se veía que era güerita ¿quién Leti? Leticia sí yo digo que sí a lo mejor no es ese nivel de tinte ¿no? o sea ese para tener ese color tendría que ser rosa o de otro país ¿no? porque aquí en México ese tinte ese color de cabello no se ve tanto o sea por ejemplo tú eres muy güero y tienes tu cabello güerito pero no llegas al tinte de Leti Calderón pero fíjate que cuando estaba chiquillo sí lo tenía así como como casi blanco no sé por qué ¿sí? yo creo que con las va cambiando cambia muchísimo no te lo hubieras lavado en un caja a producir y te hubiera quedado así es como decir que Talia y Nandito son madre e hijo dice Ilse saludos desde Los Ángeles dice Lady Hems sí parecen madre e hija ¿verdad que sí mi Ronald? claro que sí oye Charlie mapachito dice Jesús tu diario metido en ácidos y en el mitote mis dos pasiones mi mapachito ¿qué? ¿el ácido? el ácido Jesús compórtate oye hablando ahorita que hablamos de Talia seguimos debatiendo sobre Susana pero ya que tocas el tema de Talia cumplió veinte años de casada que padre veinte años de casada con el magnate Tommy Motola Tommy que resulta que Tommy se casaron hace veinte años dicen que que es un buen esposo según se cuenta la leyenda es un buen marido y tú te acuerdas que cuando se casó se puso de moda entre las famosas las colas largas largas ¿no? este vestido se lo hizo Mitzi y fue una cola enorme y luego dijo Victoria Rufo ¿y por qué no? ¿y por qué no me ponen una cola más larga? pero ya la cola del vestido de la Queen se veía fea la verdad Talia se veía como una princesa la Queen ya fue como no sé yo creo que le metieron demasiada tela pero aparte eso está muy ridículo ¿no? ¿cómo? ¿por qué? ¿cómo la? ¿cómo se suben al carro? o sea le enrollan como cuando está en la tienda en la parisina y luego ya llegan y desenrollan toda la cola ¿en un trailer? ¿o cómo le hacen? oye la metes un carro para la novia y otro para la cola ¿la puedes meter en un trailer? ahí la metes a la novia imagínate no Alex no 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 eso es una ridiculez el de Talia si se miraba muy bonito muy padre porque aparte como que no era así recto ¿no? ajá sino que tenía su bordadito sí sí lo voy a ver otra vez sí sí no el de Talia me parece espectacular además una boda en Nueva York en Nueva York o sea desde ahí en la catedral de San Patricio ay te acuerdas que en marzo pasamos por ahí que sí ajá yo sí quería entrar pero no que me ponga un manzanilla dice Sol champú de manzanilla sí fíjate que por eso lo tengo todavía güero ¿por qué usas? el champú de champú de manzanilla eso está padre está muy bien y aparte no nada más por lo güero sino que lo deja muy bien claro no lo maltratar ahora sí un comercial de champú ¿en qué momento pasamos a hacer Alfredo Palacios en salud y belleza? aquí hablamos hablamos de todo oye como ayer el Darien ¿no? que subió un amigo aquí del programa y de la vida este subió en sus redes este esta cuarentena me he cultivado mucho he leído y sube el libro de Alfredo Palacios ¿a poco tuvo libros? también Lorena Herrera tiene un libro ¿no? de belleza de tips de belleza pero si los habrán escrito ellos porque así que tú digas Alfredo cuando yo lo escuchaba hablar no se me hacía muy leído y escribido que no se le daba mucho no sabía dónde iban las comas ay me bajan las las patas en la noche ay no 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 ¿qué más producer? se casaron en el en el dos mil pregunta Abdel de la Rosa pues sí sí después de Rosalinda después de Rosalinda se casó en aquellos ayeres cuando se llevaba bien con Laura Zapata ¿no? Laura estuvo en su boda ¿sabes también quién estuvo en su boda? este Michael Jackson que hasta le organizó la tanda húngara seguramente ¿no? oye que ahorita que hablábamos de María Esther te cuento resulta que María Esther Martínez que volvemos a hablar de ella ella dio la predicción de la muerte de Michael Jackson ¿a poco? es que ella durante 14 años ha dado las predicciones en el programa de radio de Jordi Rosado yo de hecho yo la conozco desde el dos mil once échenle cuentas nueve nueve casi diez ¿no? pero entonces ella ya estaba con Jordi Rosado total de que en ese programa cuando le tocó dar la predicción cuando o sea en diciembre dijo se va a morir a alguien muy 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 famoso no está enfermo es muy famoso es internacional y entonces le decían es hombre o es mujer dijo es que es hombre está como muy raro decía es hombre pero espera 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 porque es que aparte Maricero se interpreta pero como que también como que como se ven como que se le ven vienen cosas a la mente o sea entonces dijo es como hombre pero pero tiene una tiene mucha energía femenina ok y que se nos va muriendo Michael Jackson o sea predicción cumplida hablaba así muy quedito como niño ajá sí 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 Michael Jackson y él estuvo en la boda de Thalía porque pues Tommy Motola impulsó muchísimo su carrera ¿te acuerdas? ¿no? o sea Tommy Motola hizo yo creo que dos para empezar dos monstruos hizo a mucha gente o sea creo que a Ricky Martin le debe mucho y también hizo por supuesto a Mariah Carey que fue su esposa ¿cómo? 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 ¿qué fue su esposa y luego Michael Jackson también o sea Michael Jackson y Mariah fueron los dos creo yo los dos íconos de los noventas hechos por Tommy Motola Michael Jackson empezó desde los setentas sí pero su exitazo también en los noventas y parte de los ochentas fue impulsado por Tommy por eso había esa amistad tan unidos eso Giovanni Greco dice un saludo de parte de la tía Bin su fan número uno y de parte mía pues saluditos a la tía Bin gracias Giovanni muchas gracias por vernos Ana Vargas dice Oli estoy en Facebook y ¿qué más tenemos? mira dicen aquí Javi dice si tenía un libro Alfredo Palacios que se llamaba salud y belleza de pieza a cabeza mi mamá lo tenía jajaja eran puros remedios caseros como licuado de papa de papa Antonio y mascarillas ¿cómo que papa Antonio? pues esa es doña Lucha ¿no? ok dice si Alexito Nacho Lozano es único me encanta como lleva su programa dice María Castillo sí la verdad es que es bastante bastante bueno Carlos Rivera resulta que Carlos Rivera ha dado en boca de todo el mundo esta semana porque bueno él juega muchísimo con Juan Pazurita sí o sea en las redes sociales y fuera de las redes sociales ya ves que están en la máscara y entonces se llevaron súper bien o sea pues la verdad es que hay un poco más de empatía porque al final de cuentas no hay tanta diferencia generacional mismo que se ponga a jugar con Consuelo Duval y luego ya ves que Consuelo un día te quiere y un día no es bipolar Consuelo ajá entonces Carlos Rivera pues ha estado jugando en las redes sociales con Juan Pazurita y muchos empezaron a decir son novios son novios y se agarran de la mano y pues ya dijeron que no que no todos lo han tomado a broma hasta hubo notas entre broma y broma oye es que hubo notas que hasta ponían a Mario Bautista en medio entonces Carlos Rivera es que antes decían que anduvo con Mario Bautista ¿quién? ¿Carlos o Juan Pazurita? Juan Pazurita ah eran muy amigos o son muy amigos y entonces este pues resulta que Carlos bromea en el Twitter y pone amor de tres es una mala relación entonces todo el mundo la verdad es que es una broma al final de cuentas es una broma en las redes sociales pero habrá quien ya le guste que creer esta historia porque miren si en realidad fueran pareja no los veríamos en imágenes no estarían juntitos no estarían jugando con eso o sea si fueran pareja no estarían jugando con eso simple sentido común cuando hay alguien que tan famoso que quiere esconder su sexualidad créanme que ni sigue a sus parejas así de simple ¿no? María Esther ya dio predicciones con Jordi y Marta y Gareda dice Vinicio García pues es que está muy ocupada pues es que esta época es cuando más sí, sí, sí le va súper bien y supongo que también va a estar con Horacio Villalobos ella principalmente da predicciones en tres programas igual y a veces va a otros pero principalmente es Horacio Jordi y aquí y aquí mero porque aquí también es familia María Esther dice no, es que es una amiga de muchos años Luis Guisado dice hola soy de Perú ¿qué tal las cosas por Perú? mi Luis ¿cómo están por allá? también ya tienen este pues igual que en México y en todo el mundo ¿no? una buena noticia esperemos que también por allá llegue pronto claro igual que en todo el mundo todo Sudamérica Centroamérica desde Argentina hasta Canadá desde España hasta todos sanos todos sanos todo hacia todos los países el mundo tiene que estar bien este 2021 Mabel Garza muchas gracias por tu colorcito dice saludos Alex y producer y comunidad los escucho a diario se les quiere cuídense mucho mil bendiciones muchas gracias Mabel gracias Mabel Garza y a ver que se sienta el apoyo y el amor y el cariño con los me gusta ¿no? con los me gusta a ver vamos a romper récord de me gusta me gustaría hoy ver un récord ahí también a los que nos ven grabados me encantaría ver dos mil en Facebook dos mil tres mil likes y también romper récord en en Facebook en reacciones ayer había como setecientas reacciones en Facebook entonces queremos unas mil dos mil ¿no? y por qué no y por qué no dice traducido a español es María Carey dice José Antonio ya ves que tú te la la esposa de Tommy como que sacaste la dominguera este jueves pero aquí hay alguien que te digo ¿te quieres ir a otro canal? pone como debe ser ¿te quieres ir a otro canal? producer me hace siempre el día dice Pedro García Pedro defiéndeme no quiero ahí defiéndeme ahí ahí le da Pedro defiéndeme Pedro defiéndeme oye Azalia ay hablando de Azalia la negra y la primera lady ¿no? sí 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 la lady de Polanco la que se ponía loca en Big Brother ¿no? literalmente como gritaba horrible qué modos tan feos bien bien una rabalera mi Azalia ajá sí pura grosería yo fue la primera que dije esta puede decir dos groserías por segundo y todos la imitaban bueno pero resulta que escribí un tweet en donde dijo me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz en contra de Lupita Jones ya que yo también en su momento sufrí de malos tratos ay eso sí como que no se lo creo como que está increíble y extorsión por parte de esta señora ok aquí las pruebas de que estuve en nuestra belleza sí porque la gente empezó a dudar ay ni estuve en nuestra belleza mentirosa charlatana pero mira pero no si estuvo que fina que dama que lady ay no que empoderada que empoderada que bella que hermosa pues sí estaba bonita estaba ahí se ve muy buena me quedaba risa el tono en que lo dices no sí se ve guapa siempre se me ha hecho guapa de hecho la señora siempre ¿y la de la izquierda es Yuri o quién es? no no es Yuri ponte los lentes y bueno ahí está Lupita Jones este muy jovencita las dos ¿verdad? y entonces pues dice que la trató mal que la trató mal que en el Instagram estaba despotricando pero ¿qué crees? te tiene bloqueado no 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 lo tiene en privado ah es privado lo tiene en privado nunca voy a entender porque una figura pública tiene su Instagram en privado pues así le ha de ir ¿no? bueno total de que este se ha está despotricando en contra de ella creo que ya va a ser tour de medios la que también fue Cintia Urias ¿no? Cintia Urias también despotricó contra Lupita diciendo que que en algún momento cuando ya estaba dentro de Televisa en el CEA le dijeron ¿y por qué no usas la plataforma de nuestra belleza como pues un escalón ¿no? y ella dijo ok pues ahí va y busca Lupita y que Lupita super así hace cuenta que estaba viendo algo que ni la tomaba en cuenta y que le dijo ay no estás horrenda no hay nada que hacer ¿y le dijo eso a Cintia? si le dijo ay estás horrenda tendría que hacerte muchos cambiecitos ¿no? fuchi fuchi y ni la volteaba ni a ver y oye Cintia es un mujerón mujerón ¿no? o sea como ¿qué le vas a operar a esa mujer? siempre estaba guapa desde el día uno pero imagina pero es que de verdad de verdad que la vida da muchas vueltas ¿no? todas estas mujeres que en algún momento humilló o hizo menos ¿no? como Cintia Urias como también Luz Helena que ya ves que comentaba que también le hizo sus cositas bemoles digamos y ahora están en una posición privilegiada que nunca se esperó Lupita ¿no? que iban a escalar tanto exacto porque hoy triunfa y gana más dinero siento Cintia que ella o sea de veras ¿no? seguramente las puertas cerradas en el programa bueno para empezar no está en Televisión la vida es una tómbola Jesús de luz y de color ¿no? ¿quién era la de la otra foto? dice Gata Gata ¿cuál foto? Guzmán la güerita la que estaba ahí no sé ¿qué hizo Lupita Jones? no entiendo dice Abdel de la Rosa bueno es que pues que la extorsionó y que la trató mal a Azalia a Azalia a Azalia alias la negra de Big Brother que es todo los chavos rucos sabemos qué onda con Big Brother y a las nuevas generaciones no la recuerdan ¿no? ¿no crees? recuerden que Azalia fue una lady de Polanco dice Daniel sí sí fue la primera que se puso así como loca de ahí no se heredó a todas las demás el venezolano en Madrid ya llegó dice Jorge Rodríguez saludos Alex y Jesús gracias oigan ¿y qué creen? resulta que el chef Benito Molina que fue muy popular en varias temporadas de MasterChef y que según se reveló lo sacaron porque no se llevaba bien con el productor nuevo el productor argentino y que le empezaron a inventar que sí le decía cosas feas a Anel Michel que sí llegaba borracho ¿te acuerdas? sí se dijeron muchas cosas y finalmente lograron sacarlo o sea el productor logró su cometido que era sacar a Benito de MasterChef lo sacó y Univision ya lo agarró resulta que va a estar en un programa especial en Univision un programa navideño donde van a estar muchos cantantes y que se llama Celebremos Eterna Navidad una producción original donde va a estar Juanes y Karen Martínez ¿va? sí esto se podrá ver en la pantalla de Univision van a estar mira ahí te digo Los Tigres del Norte Gloria Trevi Dana Paola Banda El Recodo Morat Edith Márquez Pati Cantú Ais Lindervés Ana de la Reguera Ricardo Farri Sebastián Zurita y el chef Benito Molina con la chef Solange Muris o sea su mujer ya vi el trailer se ve padre sí pues ahí va a estar ahí va a estar así que ya el chef Benito agarró chamba en Univision no sabemos si va a ser algo más igual es el inicio de a lo mejor van a hacer un reality de cocina o va a estar en la cocina de Despierta América a la que también se me hizo muy raro ver ahí fue a Edith Márquez como que nunca porque como que nunca la hemos visto tanto en Estados Unidos en la tele de allá y ahora como que ya se está viendo como que ya no está con Bobo obviamente ahora está con Ocesa ¿no? sí como que la están promoviendo perdón promoviendo más en Estados Unidos por fin viene mira Edith Márquez explicó el relanzamiento ahora que va a tener viene con canciones de los de Río Roma con el producto el productor ¿sabes quién le hizo el disco? se lo hizo Aureo Vaqueiro que para quienes no sepan Aureo Vaqueiro fue el que acaba de ganar un Grammy por el disco del Potrillo y luego le hizo todos sus discos exitosos a Sin Bandera es un súper músico Aureo Vaqueiro un súper productor y Edith Márquez viene con todo y ya no va a sacar disco completo va a sacar canción por canción y entre esto está el apoyo que siempre ha pedido de hacerse más conocida en los Estados Unidos y por eso es que ya la andan poniendo en estos especiales exacto Paco Rivera pregunta ¿y qué va a hacer en el programa el chef Benito? pues cocinar no es un programa especial según yo viene el tráiler es un programa no sé si va a cocinar a lo mejor si cocina la cena y su esposa pero lo que yo vi en el tráiler es que están todos en una mesa o sea está Juanes está Edith Márquez está Ana de Larguera Aislinn Derbez y el chef y no me acuerdo quién más pero por lo que entiendo ellos cocinan y luego ya la chorcha en la mesa van a platicar de cómo son las navidades en sus países porque son de diferentes países obviamente Juanes es colombiano Edith es mexicana etcétera ¿no? entonces así van a platicar de anécdotas experiencias y el chef también está sentadito ahí sí va a estar interesante porque además tiene mucho sentido del humor su esposa es encantadora Solange va a estar padre va a estar padre y este sí va a estar padre oye ahí tenemos una fotografía que nos da mucho gusto porque resulta que Lucha Villa cumplió años la gran la gran la grandota de Camargo Chihuahua hermosa Lucha Villa una carrera impresionante cantaba padrísimo actuaba padrísimo y habló en pasado porque se tuvo que retirar como muchos pueden saber por una cuestión de salud ¿no? ella es de las primeras en tener una complicación en un quirófano ella se estaba haciendo pues la clásica la liposucción y no sé qué y pues se complicó todo en el quirófano y perdió el habla ¿no? y se ha ido recuperando paulatinamente siempre con mucha conciencia ella tiene conciencia de quiénes son y quiénes están ¿no? dicen que cuando vio la noticia de la muerte de Juan Gabriel le dolió muchísimo hace cuatro años que murió Juan Gabriel porque fueron muy cercanos le hizo un disco muy padre no es que de verdad aparte Lucha Villa lo comentamos hace unos meses que por ahí subieron el video de su entrevista con Verónica Castro en la movida era una mujer muy adelantada a la época muy inteligente y que hablaba mucho de la mujer lo que es hoy mensaje de todos los días ¿no? el empoderamiento el que no te dejes de nadie el que exijas tus derechos que en el 1990 no era tema pero ella lo cantaba desde su posición de mujer bravía ¿no? ajá había una canción que decía hoy no me tocas hoy no y luego una mujer con una estatura te digo que yo la vi yo la vi yo la vi ¿dónde la viste? la vi en un aeropuerto en Guadalajara bueno en el aeropuerto de Guadalajara en el único que hay hace muchísimos años yo tendría como bueno adolescente sí yo pensé que era hombre por la estatura y la voz por la estatura y la voz yo la miraba y la señora llegó enojadísima ajá como que la había dejado el avión y aparte desvelada no enojada sino como que ella hablaba como que habla fuerte fuerte entonces parece que está enojada pero entonces yo pensé que era hombre pero fíjate que una señora encantadora yo me sé algunas anécdotas de que además era muy bohemia le encantaba la el alcohol le encantaba la fiesta o sea ella y José Alfredo se echaban unas tarrandas que Dios guarde la hora pues se debe haber llevado bien con José José pues yo creo también con todos los que les encantaba la bohemia entonces fue una mujer que en la época en la que pudo ser libre en todos los sentidos y poder andar de aquí para allá hizo muchísimas cosas de verdad entonces tenemos esta imagen más reciente aquí está la publicó Pepillo la publicó Pepillo Origel ahí está festejando su cumpleaños es la imagen más reciente pues de esta semana de lucha villa en su cumpleaños que creo que es el cumpleaños número 84 si no me equivoco y pues mira a mí me da gusto verla porque es una mujer que para mí es un honor que ella sea de Chihuahua honestamente o sea con esa voz es el talento wow pero mira no pierde la elegancia ¿no? el vestido el peinadita sus joyas maquillada muy bonita si para una señora de su edad se ve todavía espectacular exacto exacto la verdad maravillosa y pues ahí ya la habían publicado en Canal 6 de Multimedios yo la vi con Pepillo yo creo que de ahí la agarraron en Multimedios si Lidia yo creo que de ahí la agarraron y pues la verdad que maravilla la gran lucha villa de regreso de alguna manera a través de una imagen pues la vemos ahí en las redes sociales ¿no? dice Lalofer Aburto serán novios es lo que dicen aquí en mi pueblo de Guamantla Tlaxcala no sabía que eras de Guamantla Lalo ¿a poco eso andan diciendo por ahí? de Carlos Rivera y de Juanpa obvio pues es que todo el mundo lo está diciendo pero ellos es una broma es un cotorreo que se traen ahí lo que pasa es que le va a afectar su relación con Cintia ¿tú crees? pues no no creo oye Marta Figueroa resulta que Marta Figueroa se reconcilió con las netas divinas ¿te acuerdas que hace poquito Marta hizo un en vivo en el Instagram donde ella hablaba de su salida de netas divinas que se debió a un berrinche que hizo Isabel Ascurain ¿no? Isabel Ascurain hace un berrinche por unos invitados ella los había llevado eran toreros y le echó la culpa a Marta Figueroa entonces todo el mundo decía ¡ay Marta! fue la que los trajo como Marta es muy taurina es un amante de los toros desde siempre y entonces no, había sido Isabel porque su marido era el el empresario y entonces Isabel suelta el llanto suelta la lágrima según cuenta la leyenda se mete al camerino a llorar y Marta Figueroa ese día no andaba como de tan buenas y empezó a gritonearle ¡ya estás ridícula! ¡ya cállate! ¡chachalaca! y entonces le empezaba a gritar y que entonces el productor dijo aquí no grita nadie más que yo y cállate y nomás mis chicharrones le dijo el productor y cállate Marta y no me callo pues cállate que no sé qué y se armó el zafarrancho por esa razón pero entonces a esto ahí corren a Marta Figueroa le dan las gracias le cantan las golondrinas y fíjate que fue una historia muy fea porque Marta acababa de sufrir la pérdida de su papá y aparte era la que había llevado la idea del programa ajá era la pionera del programa exacto ella había jalado a otras conductoras como Gloria pero era la autora del programa sí, sí la de la idea original y entonces era pues bueno la votaron ella explica que pues nadie metió las manos al fuego por ella o sea que y Yolanda pues que como que Yolanda andaba en su mundo se le habló el hijo ya me corre Yolanda yolanda andaba con Verónica por el mundo con Verónica Martínez pues no sé la verdad no sé exactamente la fecha no sé si coincidió bueno total de que ya fueron anetas divinas y dijo Marta Figueroa porque le dice Monzorrad y por qué lo cuentas hasta ahora y le dice Marta no yo siempre lo he contado nomás que no me hacían caso nomás que no me hacían caso y entonces le explica todo pero también Isabel y todas coincidieron en que Marta tuvo feos modos o sea que tú también no le debes de gritar a un productor se supone que él es el líder del proyecto y que si te le pones a Sansón a las patadas pues mira te van a dar recorte cuellito adiós y eso fue lo que sucedió pero entonces Isabel dice ay pues ya es que ya ya bueno como dicen ya cuando ya ha pasado todo ya como que todo se da ligera entonces tomaban con sentido del humor pero Isabel Ascurain de Pandora si le dijo discúlpame Marta discúlpame ya lo hice fuera del aire pero pues ahora años después te ofrezco una disculpa pues para haber hecho un zafarrancho y total o sea fíjate pudo haber volteado y decir yo los traje y que tiene no lo que dijeron lo que yo alcancé a oír es que bueno a manera de broma no me acuerdo si Montserrat o Yolanda dijeron es que todas andábamos en nuestros días en esos días pues sí como que todas le metieron ahí de su cosecha porque Gloria también fue de las que le echó leña al fuego es que ya ves que Gloria es como muy vegana y muchas cosas así entonces decía ay no los toros porque los tenemos aquí como te atreves Marta todas nos llevamos súper bien y que y entonces pues era sólo un tema yo digo pues finalmente hacen un programa de televisión donde pueden entrevistar pues aunque no estén de acuerdo con esos temas tendrían que estar dispuestas a entrevistarlos pues simplemente para decirle no estoy de acuerdo con lo que haces no me encanta lo que haces pero bueno es tu trabajo y aquí vienes a proyectarlo y a plasmarlo punto pero sí también siento yo que se equivocaron en eso entonces la cultura de la cancelación se va a unos extremos que bueno ya lastiman luego caen mal tanta cosa caen de repente mira a mí me ha pasado que voy a McDonald's por ejemplo y entonces he llegado a pedir un popote y los que están ahí me ven como si hubiera matado a alguien ajá porque pedí un mugroso popote y tú quieres tu popotito por comodidad o sea la compañía tendría que hacer estos popotes biodegradables y darte tu popotito pero pero es incongruente porque no te dan el popote pero te dan el vaso que tiene un hoyito para el popote ajá y te voltean a ver feo en lugar de darse el popote en lugar de diseñar un vaso que se vaya tu boquita sin necesidad del popote y sin que se derrame que Sinépolis ya lo hizo exacto Sinépolis ya lo creó eso deberían de empezar a hacer todos ¿no? y que el material sea biodegradable para que sea o sea entendemos que hay que cuidar el planeta lo que también se tiene que entender es que si te dan un vaso con con para que necesitas el bendito popote pues que sea de estos popotes que no hacen daño de los biodegradables dice corazoncita que en Italia les dan de de papel ¿no? ándale eso tendría que hacerse pero no que te vuelten a ver como si fueras un asesino de ballenas es que no los no los entrenan bien o sea deberían de decir bueno ya nos estamos desviando mucho del tema pero es parte del tema ¿no? oigan hablando de otra cosa resulta que Vicente Fernández en este momento está en todas las redes sociales pues se está hablando de él ¿cuál es la razón? pues muy sencilla tiene que ver con el fútbol sí ok resulta que hubo un partido de fútbol que no crea que tampoco soy tan experto ¿eh? me vayan a andar reclamando entre Chivas y León y hubo una polémica en el penal con el que anotaron los locales ya que usuarios aseguran que Rodolfo Cota se dejó anotar el primer hecho curioso para los internautas fue al minuto cuarenta y nueve del partido donde consideran que fue innecesaria la salida de Cota que le provocó el penalti a Uriel Antuna luego de esto varios aficionados aseguran que se hicieron ojitos como diciéndole a la derecha mano a la derecha como que con la lengua le apuntaba a la derecha y con el sencillo también a la derecha el que iba a cobrar el penalti y el portero también como que le indicaba que a la derecha y entonces después los usuarios en las redes sociales investigaron y resulta que había una publicación en donde le había dicho el otro oye consígueme foto con no llévame con Vicentito porque acababa de ir el JJ que no es el JJ que todos nos imaginamos que está en el botiquín no llévame con Vicente Fernández y por eso al parecer pues por eso se dejó anotar el penalti no lo que pasa es que él había ido el JJ Macías se llama había ido una semana antes al rancho de Vicente Fernández se había tomado foto con él y entonces como que hicieron ahí un jueguito de que te meto un gol y te pago con llevarte al rancho de Vicente ah bueno algo así y bueno esto provoca esta nota provoca que revivan todo lo que tenga que ver con Vicente Fernández o sea tú entras ahorita y por ejemplo hablan de que ya le quitó la herencia al potrillo que al potrillo le debe valer dos cacahuates pues ya tiene más yo creo tiene más dinero que él seguramente y entonces eso y luego revivieron ¿te acuerdas de aquel escándalo este en donde hubo un hijo que decían que era de él y que de Patricia Rivera Rodrigo Rodrigo Fernández pues resulta que también eso lo revivieron toda esta historia en donde a él le hacen la prueba de ADN para confirmar porque él ya o sea ya se veía con Vicente como hijo y papá como papá e hijo si lo reconocía estaba en las fiestas si fíjate pobre doña Cuquita va que aguante pobre Rodrigo sí sí porque era pues un hijo fuera del matrimonio y entonces empiezan a convivir súper bien y todo y de repente que le hacen la prueba de ADN porque iban después de lo del secuestro de Vicente dijeron pues a todos los tenemos que poner un chivo tenemos que hacer cosas en ese proceso decidieron hacerle prueba de ADN sin que él lo supiera y sale con que no era hijo como de telenovela como de novela y pues resulta que también revivieron esto Rodrigo Fernández desapareció verdad como cantante como cantante si estuvo en una academia que canta mejor que Vicente Junior cabe destacar por lo menos cabe destacar y está más guapito que Vicente Junior estamos de acuerdo pero finalmente no era hijo de Don Vicente ahora lo que pasa con Don Vicente es que Don Vicente se ha vuelto como santa como cuando está santa en el mall que vas y te le sientas en las piernas o que vas y te tomas una foto con él ¿no? sí así o sea Vicente como ya no trabaja pero quiere sentir yo siento que sea papacho del público él ha hecho una dinámica mira yo traje mi fotito también mira traje mi fotito con Chente tú te tomaste foto con Chente ahí está mi foto con Chente presumiendo yo porque lo quiero poner como ejemplo resulta que él sale y se pone en esa banquita que estamos viendo él se sienta como santa y ya tú haces una fila kilométrica para que ahí en el rancho de los tres potrillos en el rancho de los tres potrillos y entonces te este se sienta y tú te acomodas y fotito pero fíjate a mí me pasó que ahí en esa foto ahí como me ven muy sonriente yo me acerco y le digo ay don Vicente venimos de Ciudad Juárez que lo queremos Chente y que me va ignorando me ignoró horrible pero pregúntame a mis amigas a mis amigas claro que la saludó muy bien ay hola cómo están chicas y luego les da hasta beso en la boca que ahorita afortunadamente no lo está haciendo por el coronavirus pero hasta beso en la boca les da porque eso sí don Vicente Fernández se paraba en un palenque y luego luego daba besos muy besocondo Vicente y bien pedernal también porque me tocó verlo una vez aquí en un palenque que llegó ya llegó pedo perdón por lo que estoy diciendo pero ya llegó borracho él ya llegó con sus copitas de más y no sabes Jesús a medio concierto ya los mariachis volteaban con cara de en qué tono está cantando en la borracho si borracho do borracho en qué en qué dónde está cantando este hombre cantaba horrible te lo juro a la mitad del concierto y era cuando estaba el exitazo este de vale más ¿te acuerdas? de la novela de la mentira ¿no? no vale más ah de fuego en la sangre claro ándale ahí mero qué rolón que también le andan sacando ahora le andan sacando de que fue que tuvo romance con la de la noriega con Adelita ay no mi Adelita ¿cómo? pues que si Carlos Salinas que si Caro Quintero que si Vicente Fernández Luis Miguel Luis Miguel no no tuvo romance con con este con Adela eh lo que pasa es que esa imagen es de cuando grabaron el video volumos donde estaba fuego en la sangre y ella era la protagonista ¿cómo ven? pues mucho rumor sí mucha cosa sí 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 pasó de ser un cantante popular a una figura de cera viviente don Chente dice Sole Soledad Daniela Romo o Talía pregunta Talía Casanova Daniela Romo o Talía como de ay pero ¿por qué las comparan? ¿y por qué? no ¿qué tienen que ver? dicen que si que se dice que llegó entonado llegó pedo ¿qué más? eh dice a doña Cuquita nunca le ha importado a Vicente Fernández le importa el el dinero de don Vicente dice J. Reyes Carrillo ¿a poco? qué declaración tan fuerte viejito Cusco y ya no se le para la combi dice Lalofer ya estamos entrando unos terrenos desconocidos sí yo no me dije que no 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 Janet Mesa tiene una anécdota de Vicente dice fue hace muchos años fue a un palenque en Jiquilpan en Michoacán y se cayó el palenque y dijo que nunca volvería y así fue ya no volvió a pisar Jiquilpan ¿cómo que se cayó el palenque? se cayó a lo mejor la tarima donde estaba o se cayó él pues no es tarima en un palenque no es tarima tendría que haberse caído el techo ¿no? puede ser pues es que hay unos tal en una tarima a ver cómo que se cayó el palenque sí es cierto ajá un escenario si se puede caer pero un palenque pues no porque hay hasta tierra bueno pero ella estaba ahí entonces no nos está diciendo mentiras a ver nada más no pero entiendo que no se está interpretando bien a ver Stephanie dice chicos viéndolos desde Perú 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 saluditos gracias Perú está en la casa gracias Stephanie dice Daniel Esteban perdón y Rodrigo Fernández si es hijo de Gregorio Casal o fue mentira el actor ¿no? pues quién sabe porque yo creo que a lo mejor Pati Rivera pero es que hasta Patricia Rivera se retiró después de eso ¿no? ya es que estuvo en pasión y poder y luego no sé salían muchas telenovelas como en películas con Vicente Fernández ¿no? y después su carrera sí como que ya no quiso encarar nada porque pues sí estaba bien fuerte es que sí quedó como la señora pues la que no sabía dónde había quedado la bolita o sí sabía pero pues quiso encaretárselo ¿no? a lo mejor pensó que se parecía más a Vicente no sé pues quién sabe ¿qué es un palenque? pregunta Javier Cepayos desde Perú bueno es un espectáculo muy mexicano este un como un auditorio que digamos de muchas ferias de muchos este lugares muy folclóricos ¿no? este del país que se presentan artistas y a la vez hay peleas de gallos en algunos ya no como un redondel y qué bueno que ya no es muy feo es muy salvaje eso sí y en las peleas de gallos pues es lo más salvaje porque les ponen unas navajas en las patitas para que se den con todo y al final un gallo mata al otro sí está muy feo se ve mucho en las películas precisamente Vicente Fernández sí es un poco cruel y entonces se acostumbra que terminado las peleas entonces salga alguien en la variedad ¿no? sí y sea alguien famoso que canta antes como que podían poner a gente como Maribel Guardia o gente no tan no que sean tan cantantes y era nomás ay la variedad pero ahora sí se busca que ya sea un cantante que sí te llene el hueco pero desde que yo me acuerdo en los palenques por ejemplo de Ciudad Obregón de Cócor y de todos los lugares ahí cercanos eran figurotas como Vicente Fernández como Rocío Durcal Daniela Romo que llevaban pero como que ahora ya no atrae tanto la pelea ¿no? de gallo no ahora lo que importa es el la variedad ajá lo que vende es la variedad y la lotería ¿no? porque aparte los boletos son muchas veces cuestan más que un auditorio por ejemplo por la cercanía exacto sí por la cercanía este y como lo decimos ya en algunos palenques pues ya no hay peleas de gallos en algunos con la pena para los galleros pero pues a buscarse otro oficio ¿no? sí sí porque los la muerte de animalitos es como pues es que yo lo que se me hace chistoso es que las peleas de perros siempre han estado prohibidas y las peleas de gallos siempre se han aplaudido es como ¿qué diferencia hay? que pase lo mismo que con los toros ¿no? ajá ¿cuál es la diferencia? eh hablando de otro tema resulta que Erika Buenfil ha confirmado estar en las mañanitas a la virgen a través de la pantalla de TV Azteca ok TV Azteca le llegó el precio porque seguramente le han de haber pagado una muy buena cantidad para que pueda estar en una pantalla en la que no la hemos visto en la que tampoco hay telenovelas o series en las que la vayamos a ver próximamente es decir ese extraño va de conductora tú te acuerdas que hace como dos años fue Verónica Castro que no la hizo ¿no? ajá y fue la sorpresa ¿no? al final de cuentas fue una sorpresa ver a Verónica ahí pues ahora es Erika Buenfil quien va a estar como conductora sí no creas que como cantante como conductora en las mañanitas a la virgen pues es que a Erika se le da la conducción en los ochentas condujo XCTU con René Casados sí no sé si ha estado en otro programa como conductora no me acuerdo pero sí sí se le da en hoy de invitada ¿no? en hoy ha estado como algunas veces de invitada solamente pero programa fijo creo que nada más XCTU según recuerdo pero además es una mujer muy simpática ¿no? ya casi son las mañanitas ¿no? ¿cuándo van a ser? el 12 ¿estamos a qué? ¿a 3? ¿4? 3 ¿estamos a 4 o no? 3 de diciembre ah ya ando alucinando estamos a 3 y va a ser el 12 obviamente entonces bueno pues Erika Buenfil 11 a la noche ¿qué tal Erika? bueno pues simpática es ¿no? va a estar con Sergio Sepúlveda que con Sofía Aragón todos ellos este que es de este sábado al otro ojalá que Televisa no castigue a Erika por aparecer en otra pantalla que no es la suya dice Daniel Esteban pero es que ella es libre o sea puede ir y venir a donde quiera ¿no? ya la ya le quitaron la exclusividad en Televisa lo cual no significa que no la puedan castigar ¿no? pues a mí se me hace que la van a mandar al congelador como el gancito pues quién sabe porque Erika está muy vigente en este momento y aparte ya vimos que Amores Verdaderos fue un exitazo fue la que empezó con los con la la que tuvo la que dijeron ah mira gracias a esta novela que tuvo tanto éxito Amores Verdaderos en su repetición que ya empezaron a poner a poner otras exitosas agradecele lucero eh mira al éxito y produce son únicos ustedes si me hacen reír están buenos para hacer comedia dice María Castillo a poco a poco Erika Buenfil o Victoria Rufo Erika Buenfil a ver Erika Buenfil o Victoria Rufo ehm cuál te diré y por qué o no 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 más que por ah bueno Victoria Rufo hola Faraduleros cómo están muy buenas tardes muy muy buenas tardes me da muchísimo gusto poderlos recibir este viernes cerrando la semana por supuesto con mucha información de los espectáculos ya listos con un programa más que tenemos para hoy hablaremos del nacimiento de la hija de una famosa además Lolita Ayala revela por qué y para qué está vendiendo sus playeras a por si fuera poco un famoso dice que Carlos Rivera ya no es el mismo a qué se refiere lo vamos a comentar los dervés anuncian reality show y sacan a dos de sus integrantes qué pasó lo vamos a conversar y hay una telenovela que es un desastre en Televisa eh tenemos información exclusiva de lo que está pasando al interior de dicha producción tenemos mucho de qué hablar esta tarde recuerden que este programa es un programa multiplataforma es un programa que se transmite por dos canales de YouTube por Alejandro Zúñiga Faranduleros y por Alejandro Zúñiga en vivo así es los dos canales están para ustedes recuerden suscribirse darle me gusta a este video porque siempre nos apoya muchísimo cuando lo hacen y tenemos además como siempre nuestra página de Facebook en donde también transmitimos todos todos los días y que nos da muchísimo gusto recibir todos sus comentarios diariamente para quienes quieran apoyar este canal de independiente y que y que por supuesto también recibe mucho cariño a través de los emojis que nos envían a través de los super chat de colores a través de todo este apoyo lo pueden hacer dando click en donde está el signito le dan click y automáticamente pueden ustedes enviar un apoyo para esta comunidad producer Jesús Ibarra como está cerrando la semana hola faranduleros y faranduleras terminando la semana como bien dices cuatro cuatro de diciembre terminando terminando la ya vámonos que pasó no se crean ya estamos bien fue un un bueno como lo puedo decir un lolita y ala estamos ya listos pues arrancamos claro arrancamos ahorita saludamos tenemos una muy buena noticia y es que ya nació ya 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 nació este dulce maría ya ves que dulce maría pues no puede estar en el reencuentro de rebelde justamente por lo de su embarazo ¿no? y ya nació ya va a ser nacimiento ya nació su hija ya nació la hija de dulce maría y es que la primera hija de la cantante nació este jueves 3 de diciembre del 2020 la ex integrante de RBD recibió cientos de felicitaciones dijo no hay palabras que logren expresar todo lo que siento primero gracias infinitas gracias a todos por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida el regalo más grande de Dios la expresión de nuestro amor inmenso una experiencia transformadora escribió dulce maría y es que recordemos que además fue un embarazo absolutamente atípico ¿no? porque sucede justo en en pandemia en en ella iba a a estar en una cuestión de de falsa identidad ¿no? de grabar esta producción y de repente pues este embarazo le cambia muchas cosas ¿no? según lo que revelan no la pasó bien en las grabaciones no fue sencillo pues porque ella estaba mucho más preocupada porque su embarazo transcurriera de forma normal lo cual está súper bien a grabar una historia en este momento lo que pasó es que ya tenía un contrato ¿no? tenía un contrato con Argos Televisión con Telemundo y finalmente pues todo todo cambió de la noche a la mañana y ella se embaraza y grababa bajo estrictas medidas de seguridad así es hay que agradecer un donativo un colorcito Alejandra Leite Ale como todos los días muchas gracias hola chicos lindos excelente fin de semana los quiero mucho gracias Ale nosotros también te queremos como no muchas gracias Ale gracias por tu apoyo por tu cariño de siempre porque la verdad es que Ale ya es familia siempre está con los otros siempre nos están viendo bonita vibra y se agradece muchísimo y gracias a todos los que ya están conectados a los que nos están viendo grabados es momento de darle me gusta a este video porque tenemos mucha información de espectáculos ¿quién es uno de los primeros conectados? me encantaría saberlo Lalo Fer está acá como no dice hola Alex y producer la Navidad Azteca va a estar Dalú y Deniz el chico que aparece en el promocional de Azteca sale en programa de música de Deiser Azteca es el que ganó no no ganó es el chileno el chileno sí corazoncita full hola corazoncita Daniel Esteban Dulce Rosario Vicky Rufo fans Lupe Vadillo ¿cómo están? también tenemos acá en Farandoleros a Yolanda Arellano Isabel Vargas Luigya Alameda Paco Rivera y Rita Morales y rápidamente me voy a Facebook y acá tenemos a quien está en Facebook Arturo Sánchez dice bueno aquí está Arturito diciendo una cosa ahí muy rara Elizabeth Chapetón hola Alex y producer al fin los veo en vivo gracias María Reina Carmona también Lupita Castañeda Esther Gómez desde Tijuana y también está Noa Flores Noa Flores Teo López Teo López nos envió un emoji que dice cool y bueno gracias por el super chat y hay que también comentarles que pues aquí anda haciendo un frío Jesús en la mañana estábamos a menos cinco grados imagínense nada más ustedes o sea si nos está pegando super fuerte el frío acá en el norte de México y yo te juro que tardé una hora o sea haz de cuenta que me levanté y ya ves que por el problema que yo tengo de sueño pues no me gusta y no es recomendable que si ya me desperté me vuelvo a dormir aunque sea una hora porque ya saben esta esa enfermedad está rara pero entonces me levanto y digo oye pues ya me voy ya me voy y todo pero tenía tanto frío que me volví a meter a las cobijas y me aventé el primer capítulo de la serie de Selena ay ahorita te lo voy a revelar ahorita te voy a decir exactamente cuántos capítulos son nueve nueve habían dicho que eran seis son nueve ya me aventé el primero y al ratito se los voy a platicar como de que no oye mañana va a haber un conciertazo virtual bueno ya ven que ahora pues los conciertos son virtuales todavía en este momento no se toma la decisión de volver a los escenarios grandes ni nada por el estilo al menos en México y entonces resulta que viene un concierto virtual bueno no estoy mintiendo que es presencial y virtual a poco ya me acordé es presencial y virtual este con un creo que son doscientas personas ok las que pueden entrar en un lugar de dos mil ok es el concierto de las grandiosas va a estar Rocío Banquels María del Sol Dulce no Dulce María Dulce la cantante de los ochentas y van a estar acompañadas de la josa y como pudieron ver esta semana se armó toda una polémica primero con Dulce porque estaba en una rueda de prensa y a Dulce se le ocurre decir algo así como de pues a mí la voz de María José se me hace muy padre pero no me gustaba porque canta covers y yo prefiero escuchar las canciones originales con mis compañías ella también ha cantado covers las de Camilo Sexto si claro por supuesto hasta tuvo un disco de Camilo Sexto yo no sé que se escandalizaba este Dulce la verdad porque además se le olvida una cosa a Dulce el primer disco de María José no fue de covers el primer de donde venía la de me equivoqué me equivoqué algo así me equivoqué si y que está un rol una rolota luego pero bueno si evidentemente despunta ahora hay una cosa yo no sé por qué le ponen esta este estigma a María José que además tiene una voz impresionante porque en realidad hay muchísimos cantantes que todas hubieran cantado covers desde los ochentas empezando por Yuri ¿no? cantaba cover claro o sea la maldita primavera es un cover y luego cantaba covers de canciones en inglés y luego cantaba canciones como amiga mía que era de Valeria Lynch y así nos podemos seguir y Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio cantaba covers de Rocio Jurado ¿no? de esta Valeria Lynch que ganas de no verte nunca más o sea no entiendo cuál es el escándalo no entiendo porque los covers siempre han existido de hecho por ejemplo pues Lucerito es muy famosa con el vete con ella y es un cover muchas Luis Miguel Luis Miguel correcto pero aparte bueno a mí se me hace que es más bien como para ay viene el concierto hay que hacer jiribilla hay que echarle montón al bueno no sé hacer publicidad ¿no? pues ya hubo reconciliación entonces no sé si esto fue publicidad porque mira aquí está la foto ayer estuvieron ensayando Dulce y María José porque van a cantar la de tu muñeca la de tu muñeca la van a cantar y la estaban ensayando ahí andaba pues es que mira el productor del espectáculo es Hugo Mejuto y a Hugo Mejuto le encanta el mitote ya ves que él es la cuarta grandiosa la quinta sí o sea a él le encanta el reflector entonces no me extrañaría que les haya dicho mira vas a decir esto para armar polémica para armar escándalo para que se arme el mere que tenga y entonces se armó se armó en los medios de comunicación lo lograron aparte creo que Hugo Mejuto tiene de asesoría en relaciones públicas a Vicky López y tú dirás y que Vicky López no pues Vicky López es una periodista de espectáculos que luego se hizo ARP y que y que tiene este famoso chat donde está en medio mundo ahí metido y que se agarran del chongo el del chacaleo y entonces no el canal es un chat no es un chat ajá donde están muchos reporteros conductores bla 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 y hasta algunos famosos y se agarran de la greña ella es la ARP de Hugo Mejuto de todo lo que haga Hugo Mejuto y de lo que hacía Omar Suárez uy que Omar Suárez que pasó con su carrera se murió no pues pues al parecer ya no ha hecho nada Miguel Ángel era el Miguel como Omar 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 Suárez es el productor de perfume de Gardenia no ajá la chule si la serie Arámbula y luego de la de la fallida te acuerdas cuando pasó lo de la de Juan Gabriel que duró dos presentaciones y le cerraron el teatro tres veces pero te acuerdas que era muy divertida para los medios decir ya van a abrir no ya lo cerraron no ya les pusieron sellos no ya los quitaron no ya van a dar una función no ya van a dar dos no ya no era impresionante yo te acuerdas que ahí estaba Dulce yo me imaginaba como a Dulce trepada en la patrulla como cuando hay redada toda maquillada con sus pein con sus peinadasos y sus pestañas y allá en el ministerio público la pobre mujer porque la familia de Juan Gabriel no los dejaba cantar las canciones del divo de Juárez evidentemente porque quieren hacer su propio musical creo yo Miguel Ángel Maldonado nos envía un super chat y dice Jesús y Alex saludos en la mañana mire unos 15 minutos de Selena la serie así que Alex no spoiler por favor esperen espera niño y salió Selena espera niño y salió Selena ay eso no es spoiler por si la vida de Selena ya nos la sabemos al derecho y al revés ya nos la contaron no dos veces esa es la tercera si en película y en serie ajá claro y en entrevistas tres veces porque hubo una por ahí en Telemundo que hacía que fue una cosa así muy rara un experimento me dio cual ah no esa es la de Selena de Jenny de Jenny ha habido como cinco a poco si no la de Univisión la de Telemundo la de Estrella TV la del Canal del Desagüe bueno pero si son tres porque hubo un musical de Selena ah donde salía Lidia Ávila en el teatro Blain si es cierto tienes razón o sea ya la han contado a ver la historia de Selena es que de veras ahí no hay spoiler muchachos la historia de Selena fue a ver en la película la de Jennifer López ¿no? si la serie no luego la obra el musical ajá si por orden que también duró bien poquito si dos días y luego de ahí la serie de esta María Celeste de Telemundo la de Telemundo y esa es la cuarta esta es la cuarta vez que nos cuentan la vida de Selena y está en Wikipedia ahorita te voy a decir por qué o sea así como que digas tú uy vamos a descubrir el hilo negro en esta nueva serie no no va a pasar pues no spoilers dice Miguel Ángel Alexito y producer saludos hola dice Adri Piliero gracias Adri hola hola chicos viernes aquí tomándome mis dos horas de relax con ustedes dice Sole gracias gracias desde Villahermosa Tabasco nos saluda Carlos Rojas acá en en Facebook y dice Norberto Dimas que yo no te pido la luna también es cover ajá si si Daniela Romo y así si le escarbas vas a encontrar bueno Emanuel no cantó después de Franco cantó toda la vida pero era de Franco primero no o sea de verdad no no nos hagamos o sea también yo digo el dulce también exagere exagere que se vaya a su casa y diga exagere 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 bueno mira hasta Juan Gabriel ya en sus últimos en sus últimos años cantó un cover el de inglés que cantaba en español oh have you ever seen the rain de Credence Dreamweather y ya ando mal o en el en uno de los concertos de Bellas Artes cantó una de Manzanero ¿no? adoro ¿no? ajá si están ahí todos lo hacen todos lo hacen y además lo que importa es como mira yo en lo personal creo que María José le dio una refrescada a esas canciones o sea María José no salió a cantar como en la misma mismos arreglos salió y hizo algo muy muy moderno ¿no? adelante corazón por ejemplo me fascina con María José me fascina entonces yo creo que María José es una gran cantante y merece todo nuestro respeto y yo sí creo que el dulce se vio muy liosa ahí hablando mal de ella pero bueno ahorita hablando de cantantes te voy a contar corrieron a unas cantantes y no vas a creer y además a una de ellas le dio coronavirus no 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 eso está tremendo tremendo ahorita te lo platico Teo López muchas gracias por tu emoji ya lo habías visto pero bueno está muy bonito es un cool una perita gracias oye oye esta declaración es una joya resulta que Lola Ayala o para los que le tengan cariño Lolita Ayala exacto la señora de la flor ¿no? que tuvo cuántos años oye y si le cambiaban la flor o era natural o era artificial creo que ella comentó que si era natural y que cada cuando se acababa el programa iba y se la regalaba a alguien alguien del equipo ay mira bueno pues resulta que ya ves que sacó sus playeras como la que estamos viendo en pantalla y lo comentamos a inicio de semana ¿no? que se volvió trending topic porque todo el mundo quiere su playera de Lola Ayala pues ya la fueron a entrevistar y ella cuenta algo muy muy importante ¿cómo es que logra hacer esto? es porque pues una flema una flema la ayudó una flema si dice que a raíz de lo de la flema cuando te acuerdas que estaba transmitiendo ya en sus últimos años antes de que Televisa le viera una patada entonces estaba ella en el en el en el ¿cómo se llama? en el programa y empieza pues la flema ¿no? ya sabes que a veces pasa que tienes que conducir aquí nos ha pasado muchas veces este que tienes que conducir maldito de la garganta empieza ya se fue ¿de acuerdo? entonces el ya se fue de alguna manera la acercó le hubiera puesto así a la camiseta ya se fue yo a lo mejor va a sacar más ¿no? igual y igual iba a sacar más entonces él ya se fue la acercó según lo que cuenta Lola Yala a las nuevas generaciones pero además dice ella y es donde es una joya la declaración que ella es un personaje vintage como quien dice para esta nueva generación o sea como que la ven como que como te gusta que la vean los jóvenes como la que se le atoró el gallo como la que qué ¿no? pues la que se le atoró el gallo pues sí entonces realmente Lola Lola Yala pues ahorita está vendiendo esto que tú lo comentabas al principio de la semana tiene un fin benéfico o sea todo va a ser para su asociación solo por ayudar ¿no? así es dice hay nuevas generaciones que no la conocen dice Logan Lagunes pues para eso está haciendo estas camisetas para eso este pues tanto meme obviamente no son no los hace ella sino que gracias a los memes igual que Pedrito que también lo de la mayonesa perdón lo de la mayonesa lo acercó mucho a las nuevas a las nuevas generaciones claro y Pedrito ya ves que hasta se volvió DJ ¿te acuerdas? gracias a toda esta cuestión a este error es decir de alguna manera la juventud busca en este momento ay me oí como como el de los vecinos como el de la chavista como dice la chavista pues llega un momento llega un momento oye un día eres joven y al otro día y al otro día ¿sabes qué me pasó el otro día? que iba yo ahí por ya ven que está haciendo un frío de la tiznada aquí entonces yo iba en el auto y veo a una muchacha haciendo ejercicio muy joven muy jovencita con playera o sea yo venía en chamarra pero la bufanda pero el guante pero todo ya saben uno porque aparte yo soy muy friolento y entonces yo iba pasando y yo digo un día eres joven y un día quería abrir el vidrio y decirle cápate muchacha te lo juro que me daban ganas Jesús pero dije no control control y me controlé y te controlaste bueno dice Daniel Esteban recuerdo que les clausuraron el teatro con público adentro en la obra de Omar Suárez había gente había gente espérate que los tenían que sacar allá por la salida de emergencia por un túnel creo que por un túnel los tuvieron que sacar una cosa así porque a veces que conectan ese teatro está en una de las zonas o sea es todo están en otra calle hay otros teatros de los mismos dueños y de verdad es que sí sí la pasaron muy mal los de la obra de Juan Gabriel después de eso ya no ha hecho bueno hizo las arpías no sí horrible por cierto qué fea obra y luego qué coraje que te anuncia un elenco yo me acuerdo que yo iba bien feliz porque iba a ver a mi queen a Victoria Rufo y que y que va saliendo Cecilia Gabriela que dices tú ok qué buena actriz pero tú ibas por la queen yo pagué mil quinientos pesos para ver a la queen entonces dices no no se vale y mi dinero y entonces pero es el problema de Omar Suárez que no te cumple la gira o sea muchos no se volvió un tipo poco profesional honestamente hay que decirlo que pongan por ejemplo cuando fuimos a ver mentiras acá en Ciudad Juárez que anunciaban Angélica Vale y no vino por una razón muy importante pero a la que anunciaron fue a Kika Edgar sí y entonces todo el teatro pero es que cuando dijeron no está Angélica Vale pero está Kika Edgar todo el teatro aplaudió todo entusiasmado me acuerdo porque obviamente Kika también también gusta y Angélica Vale no vino porque estaba embarazada pero te acuerdas el respeto que salió Lola Cortés con Dalila Polanco y con Hiromi uy que en paz descanse salieron las tres a decir oigan mil disculpas los amamos con todo el corazón pero Angélica quería venir pero no pudo entonces dices uy mira pero te los dicen de una manera tan bonita en cambio en las arpías yo senté mis carnes ahí en el asiento a ver a qué hora salía Victoria tercera llamada que me acuerdo además que tardaron como 40 minutos si tiene te acuerdas que pasaron como 40 minutos de retraso y ya por fin van saliendo las arpías y onta Victoria onta Victoria Rufo y esta base pero ni una explicación ni nada nada ni una una falta de respeto quien venía venía Maribel venía Ana Patricia Rojo Ninel Ninel venía Ninel este sabes quién me encantó ahí Zoraida Zoraida Gómez Zoraida Gómez que gran actriz es si muy buena muy natural muy buena actriz ella muy buena entonces yo mi Queen pues me quedé yo esperando a mí simplemente María y nunca apareció ay no si se marconaba yo creo que lo que le dolió a la dulce fue que la cosa no cantara ninguna de ellas oh si es cierto canta de Daniela de Rocío no de quien más canta de Daniela de María del Sol la de un nuevo amor esa si la canta es ajá es una gran cantante la señora María José de verdad mi respeto que más buenas tardes saludos desde Brasil dice Sueli López saluditos es envidiosa la dulce dice Logan ok dice Norberto que dulce tiene disco de cover de Camilo Sexto de Boleros y muchas de sus baladas no son originales sino baladas italianas es que en los ochenta se usó mucho esto del cover italiano mucho la maldita primavera la de yo no te pido la luna la de este bueno muchísimas que venían de Italia por supuesto claro porque a veces esos cantantes no llegaban a México no no había esta exposición en México entonces los cantantes mexicanos aprovechaban también igual Lupita Alesio con las españolas pero luego las españolas si llegaron a México no o sea gente como Rocío Durcal o como Rocío Jurado si se convirtieron en estrellas aquí en este país pero Lupe Alesio por ejemplo aprovechaba y cantaba esas canciones o es que no había esta globalización ¿no? al final de cuentas tan impresionante de hoy porque también cantaba de Argentina ¿no? de Valeria Lynch ¿no? es correcto o sea Lupe era una copiona oye ¿qué crees? ¿qué? que Lupita Alesio ya anunció ya la convencieron porque ella decía que no que no y que no y que no ya la convencieron y Lupita Alesio va a hacer un streaming en la primera semana de marzo ah caray desde la arena de arena ciudad de México va a estar haciendo el streaming ya la convencieron porque ella de verdad estaba negada decía que no quería salir de su casa de Cancún de su departamento que está lujosísimo por cierto y decía no y no y no y ya lo acaba de anunciar cuesta el boleto creo que va 250 en preventa 300 y 350 el día del evento ya lo anunció por todo lo alto para mí perdón yo que tengo esta alma ochentera para mí esto es una joya Lupita Alesio en streaming señores preparen su boletito Raúl Salinas dice mudanzas es una canción de una cantante brasileña ah y que la traducción la hizo Carlos Reynoso si no me equivoco o sea Carlos Reynoso hace la traducción porque él le trae la canción a Guadalupe y le dice Lupita cántate esta canción mira dice esto esto y esto y esto y es el himno de Lupita Alesio se lo debe a Carlos Reynoso pero también no era original están en lo correcto que más tamalito dice hola me cambié de canal pues en cuando en cual andabas tamalito Fidela Gómez nos saluda desde Bogotá Colombia saludos hasta Bogotá dice Paco Rivera que por culpa de Pedrito ahora consumo McCormick ok 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 desde Yucatán nos saluda Javier Chin jamás me los pierdo los escucho durante las clases quien sabe quienes se presentarán a cantar las mañanitas a la virgen en Azteca y en Televisa ok ya sabes quienes están no no sé oye se me trabó a mí no estamos trabados ¿verdad? no porque a mí sí se me trabó la computadora pero desde que empezamos tuviste problemas ¿eh? desde que empezamos estabas con problemas no estamos bien ¿no? y lo que voy a hacer no sé cómo a ver si estamos o no estamos a ver déjale le doy refresh ya me asusté es que aquí lo veo trabado Jesús y no sé qué hacer no si estamos a ver déjale su botán lo tengo trabado a ver súbele sí sí estamos sí estamos pero aquí está trabado y ya no voy a poder poner imágenes o qué onda pues aviéntate pues sí verdad ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? no pues les seguimos seguimos a ver díganos sí sí se ve bien si estamos si nos oyen cómo está el rollo así están dice que no nos pase lo que ayer es que no sé qué está pasando con la plataforma ayer tuvimos un broncón que ni siquiera nos pudimos despedir una disculpa a todos que nos vieron ayer y no nos nos fuimos así como como Pedrito por su casa ajá pero pues fue una cosa tecnológica perfecto dice Ailén Somar ok entonces ya estamos pues yo creo que no vamos a meter imágenes por el momento porque esto está trabadísimo y pues yo le voy a seguir ¿te parece? bueno vamos con lo de Galilea Montijo ¿no? les parece que les cuente de Galilea Montijo que reveló a través del programa hoy que para ella dice es un orgasmo literalmente eso fue lo que dijo es un orgasmo bloquear gente y es que como figura pública al final de cuentas pues es una persona que está muy expuesta y que le llegan cosas bonitas regulares malas y peores yo creo que más malas ¿no? sí yo creo que desde un año de unos años para acá realmente se comenta mucho pues de que sobre todo porque en cuanto dices Televisa empieza esta cuestión de ay Televisa que nos han engañado pero Televisa que no sé qué ¿no? o sea hay como este estigma de trabajas en Televisa y eres corrupto cuando al final de cuentas pues hay gente que ni se entera de lo que realmente pasa ¿no? de lo que pasó ¿no? yo creo que la fama la tienen desde los años del prismo en los ochentas ¿no? los setentas ochentas que decían que estaban vendidos al sistema que sí estaban que sí estaban obviamente sí y entonces pues ahora a lo mejor a los que como Galilea pues que velan el entierro ¿no? ya fueron muchos años después exacto o sea por ejemplo Sabludowsky ¿no? ay ya se destrabó ay ya me regresó el alma al cuerpo exacto esos tipos personajes pesados son los que le crearon esa fama porque sí pasó ¿no? pero también dicen que es mito porque dicen que cuando o sea no fue en 24 horas cuando pasó de que él ignoró el movimiento estudiantil la matanza ¿no? el 68 la matanza horrible que según decían abrió cámara y micrófono y dijo pues hoy fue un día soleado y que tú se quedaron así ¿cómo? ¿de qué me está hablando? fue un día soleado pero traía o sea mandó doble mensaje traía una corbata negra de luta y al mismo tiempo decía que pues todo estaba bien en el país y creo que no era 24 horas creo que era otro noticiero que había hecho previo a 24 horas o sea de repente la historia se va distorsionando pero de que eran amigos del poder yo creo que sí ¿no? o sea sí creo que muchos años pero ya en los últimos sobre todo en este gobierno yo no creo ¿no? ¿o sí? pues quién sabe hay tantas artimañas y tantas cosas que no sabemos pero por esta mala fama de Televisa pues van y atacan a todo el que pertenece a Televisa en este caso Galilea Montijo y pues ella dice que es un orgasmo bloquear gente lo cual digo bueno pues es que también para mí la verdad les voy a decir no es como un orgasmo o sea simplemente es como un momento de que dices ay no ya vete a molestar a quien sabe quién y yo no los bloqueo yo los silencio lo cual es hermoso porque ellos seguirán escribiendo por los siglos de los siglos y no saben que no los volveré a leer pero fíjate que yo hace mucho que no silencio a nadie en este canal yo yo cuando de plano ya sueltan majaderías y palabrotas y que te vayas a no sé dónde es cuando ya pero cositas las críticas no oye si gracias a Dios relax si estamos muy nuestra comunidad está sana como decirlo sana bonita como debe ser así debe ser dice Emanuel Ortiz Jorge Salinas o José Ron y por qué eso lo digo yo ajá José Ron creo porque no sé desde Venezuela millones de besos dice María Manuela muchas gracias dice Miguel que anoche soñó con Britney Spears que qué significará no sé Britney acaba de cumplir 39 ajá pues a lo mejor habías visto alguna nota de ella y se te quedó en el subconsciente subconsciente está padre el sueño claro hubiera soñado Laura Bozzo o algo así pues entonces ahí sí preocúpate no vete al doctor tú sueñas a muchos famosos o no no la única que he soñado es ya lo he dicho a Jenny a Jenny a Jenny alguna vez me acuerdo que soñé con Stephanie Salas ah caray no sé por qué fíjate que yo a pesar de que todo el tiempo estoy o entrevistando a famosos pero hablando de famosos pues nunca lo sueño y hay gente que dice que ya se ha soñado con cubrebocas ay mira si ahí ve así como que ya está la cosa hablando de sabes a quién entrevisté y el lunes la pasamos a Agustín Arana platiqué con Agustín Arana el próximo lunes ajá sí para que no se la pierdan porque platiqué de mi querida herencia de la fea más bella está en una nueva telenovela muy muy encantador Agustín siempre se ha portado al cien yo creo que lo he entrevistado no sé si desde la fea varias veces y siempre es un encanto de tipo que la pasó un poco mal sobre todo a nivel personal y por supuesto también laboral con esto de la pandemia muchas cosas se cayeron entre ellas tiene un show con Manuel Andeta y con Chao te acuerdas de Chao como no ahí también yo mira ya pues ya entramos en esto de los sueños dice bueno Paco Rivera dice que la verdad produce el sueño es con Adela Noriega no he soñado de la Noriega y dice Icaro Castro que anoche soñó que callaba a Niurka porque lo quería contagiar del COVID ¿qué tal? ya es que a Niurka se le da eso de escopil sí y quería andar en los antros gritando y diciendo que no pasa nada ¿no? pues a lo mejor y luego vende cubrebocas es lo contradictorio ¿no? ajá exacto pero pues en los duelos cubrebocas es porque le encanta hacer negocio oigan Carlos Rivera resulta que Carlos Rivera pues mira ayer en el Instagram en la cuenta de Instagram de Manolo que ubicarán a Manolo como productor del programa de Origel y de Martita este Pepillo y Marta que tienen su programa que se llama Con Permiso y entonces él es uno de los productores junto con Jordi es la mano derecha de Jordi Rosado y entonces él es él publica porque era jueves y publica el llamado TBT y publica una fotografía del recuerdo con Carlos Rivera y entonces le va escribiendo en los comentarios Pepillo ya ves que Pepillo cuando quiere suelta cosas y entonces le pone pues esa foto era cuando era sencillo sencillito y toma la papa o sea lo que nos está diciendo Pepillo es que Carlos ajá que ya perdió piso lo cual ¿qué creen? confirmo si te ha tocado antes de mira yo todavía entrevisté a Carlos cuando estaba en el Rey León en España o sea se da una vueltecita a México y lo alcanzo todavía a entrevistar y no sabes tipazo o sea lo entrevisté varias veces antes de la fama y ya después se volvió tan complicado poderlo entrevistar acercarte a él que sea tan cordial y según lo que yo sé no solo fue con la prensa o sea no solo el cambio vino con la prensa sino también con sus amigos él cambió con sus grupos de amigos él dejó de hablarse con ciertas personas no estoy diciendo que sea un mamila no, no, no tampoco no, no, no tampoco es este ¿quién te gusta? ¿quién? el Yáñez o la Guardia que anda por el mundo tirando golpes no, no, no es un tipo común si cambió o sea se volvió más hermético ya no platica tan fácil contigo como prensa ya no platica con todos sus mismos amigos de toda la vida tiene algunos que todavía se sostiene pero no todos o sea sí cambió en alguna parte pero no es una persona tan poco arrogante creo que más bien la gente que trabajó con él lo aisló un poco o sea como que le dijeron no, no, no date a desear date a deseo oleras a poleo y date a ver a cada rato y oleras a caca de gato o sea mal aconsejado el tipo pienso ok pienso pero no es que o sea yo veo a Carlos y no lo veo como un tipo arrogante no me no me parece un tipo arrogante simplemente como que sí o sea como ¿sabes qué pasa tan bien? que el tiempo es menos es decir a lo mejor antes pues lo querían 20 fans para una foto pero ahora son 300 de la nada o sea entonces tienes menos tiempo también puede ser no sé o sea pero de que cambió sí cambió eso sí que nos quede claro sí cambió pues hay que preguntarle a Pepillo a ver qué le hizo qué desplante le hizo ¿verdad? claro estaba en el chisme pues a lo mejor se lo topó en Televisa y le volteó la cara o siguió de largo que suele pasar o sea a lo mejor por ahí va creo recordar que hace tiempo contó que justo en la primera temporada de la máscara creo que sí se lo topó y sí no fue tan agradable o sea como que era como que se siguió de largo o algo así pasó ahí está dice 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 Norma Andreal hola Alex y Jesús producer quiero comentar que la ley anti tabaco de México entró en vigor desde el primero de julio de 2009 en todo el país avísele a la ignorante de New York si tiene toda la razón yo me acuerdo porque de las veces que fui a la ciudad de México hace muchísimos años me acuerdo que ya cuando iba a los lugares cuando iba acompañado por gente del trabajo y ellos fumaban y ya tenían que fumar afuera entonces si me extraña que New York 11 años después no le haya caído el 20 claro que le cae New York no tiene un pelo de tonta lo que pasa es que le encanta el escándalo pues si verdad eso es y también un poco de prepotencia no del porque yo soy New York y voy a fumar entonces a mi déjenme fumar pero a mi déjenme escupirle a la gente pero a mi déjenme hacer muchas cosas que más que más a que actor le gana Jorge Salinas dice Emanuel Ortiz ah porque nunca pongo porque nunca decido que Jorge Salinas verdad exacto ay pues no sé que más ok ya les di like dice Fidela muchas gracias Fidela qué tal si le damos like dedito arriba en este momento muy bien se mueve dice José Antonio seguimos con los sueños esto de los sueños está padre dice yo hace años soñé con Espinosa Paz no entro al detalle espero aunque sea en sueño ay dios eso me suena a sueño erótico sueño erótico con Espinosa Paz para mí eso de que no entro en detalle ya me sonó algo fuerte Tamalito pregunta Carlos si será novio de Cintia Rodríguez no sé pues los han captado comprando muebles los han este a ella comprando ropa de niño como que de repente mandan mensajes así no de que se andan es que no sé o sea bueno Manny Aguilera Manny Aguilera nos envía un super chat dice un feliz fin de semana mándenme muchos besos mis amores Jesús y Jesús ándale o sea nomás tú Jesús Jesús y Jesús yo sueño con ustedes eso Manny muchas gracias gracias Manny por vernos todos los días qué chistosas tus frases Alex dice Edith Kuzman luego el otro día me habló este cómo se dice un amigo y me dice ay no 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 este este como que un día le dije una frase me dice no 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 es que esa yo la agarré para mi diccionario y ya no la solté pues es que así así pasa muchachos oigan corrieron a las Pandora ¿de dónde? pues el periódico Heraldo en una de sus columnas dice que las corrieron de la disquera ok de Sony de Sony sí que porque ya no venden esa fue la explicación que les dieron los ejecutivos los altos ejecutivos a este grupo pues que ya no venden ahora pues si es un grupo que de alguna manera sí ya no está tan vigente con las nuevas canciones que ha sacado estamos de acuerdo o sea no es que ay todo el mundo mate por una canción de Pandora en este momento pero yo pienso que son personas que dan prestigio no tenerlas en una compañía disquera son lo que se dice de catálogo ¿no? exacto que son como clásicos que siempre van a pues van a tener su público ¿no? claro Manny Aguilera dice al éxito tú también mándame besos claro que sí Manny estaba bromeando pero es que pero no claro que sí te mandamos besitos oye y entonces pues las corrieron ahora esta semana recibieron dos noticias brutales una que se quede sin disquera y otra que Fernanda tiene coronavirus Fernanda es la flaquita Fernanda que además Fernanda el problema es que Fernanda ha tenido problemas de salud muy severos ¿te acuerdas? creo que hace como 10 años prácticamente creían que se iba a morir por una cuestión muy delicada entonces que un día me la topé en el teatro con su familia este un encanto las Pandoras son un encanto las tres deben ser son señoras sí sí completamente ubicadas ¿no? estás de acuerdo ellas ubicadas en que han tenido la fama que han querido han cantado donde han querido la única rebelde ahí es Isabel ¿no? que hasta le echó bronca a Marta ah bueno sí 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 pero era como más berrinche como más berrinche hormonal que otra cosa ¿no? de alguna manera siento pero pero son un encanto las tres y entonces pues Fernanda tiene en este momento coronavirus escribió un tweet diciendo que pues ahí estaba estaba ¿cómo se llama? en aislamiento estaba en aislamiento y que obviamente estaba tomando todas las medidas y que pues obviamente estaba con una buena actitud para recuperarse pero sí pues una noticia que supongo no les gustó pues es que ya no tienen disquera tendrán que buscar o de forma independiente que además con la gira de Yuri les va muy bien entonces pues igual otra disquera a lo mejor las agarran pues es que lo que lo que están haciendo últimamente con Haz de Bael está muy bien es lo que deben hacer los los cantantes ¿no? buscar sobre todo los cantantes de estas generaciones pues pegársele ahora sí que pegársele a los jóvenes ¿no? que son los que tienen el mercado en este momento y pues la canción que cantaron con él estaba bien bonita pues mira yo creo que esas voces son voces que no tendrían por qué pasar de de moda igual siento que de uno o sea del disco en carne viva que eran canciones de Manuel Alejandro del compositor español a la fecha yo sentí que sus tonos de voz las bajaron o sea ya no eran esas canciones de sola y que cantaban la potencia cantaban en los ochentas acuérdate de Yuri todas cantaban Amanda Miguel alto era la moda y luego después todo fue como algo como equivalente a la quijada caída en el actor o sea más así de más down ¿no? ejemplo pues las de Pandora o sea las de las de en carne viva y todas eran así más bajitas las rolas más despacio cuando ya era acústico y toda la cosa ajá ya no estas rolas potentes ochenteras ¿no? en donde si entre más alto mejor y eran las baladas que le llamaban las baladas con poder ¿no? sí estas poderosas baladas que por ejemplo una de Bid Márquez la sigue cantando o algunas o sea la misma dulce sigue cantando en sus mismos tonos o sea en estos tonos altos y en cambio ellas se volvieron un poquito más tranquilonas y por eso creo que al público en ocasiones les pueden parecer aburridas deberían de retomar este estilo ochentero ¿no? dice el callón Elizabeth las curaín siempre ha sido gordita no en los ochentas era muy delgada muy guapa no quiere decir que ahorita no esté guapa pero era muy delgada sí y luego después bajó o sea después subió y luego volvió a bajar pues es que así es el asunto con las cosas hormonales ¿no? de repente ¿te acuerdas que ella aparte ella se embarazó ya muy grande? porque ahorita Isabel tiene 61 años y tiene un hijo de 19 hazle la cuenta o sea ya llevada tenía más de 40 cuando tuvo su hijo lo cual evidentemente es padrísimo pero también como que según los expertos complica todo lo hormonal creo que por ahí va pero está de una cara hermosa yo un día las vi ¿sabes con quién las vi? uno de los mejores shows de mi vida bueno las he visto con Yuri dos veces yo soy fan de Pandora ¿eh? entonces pero las vi un día con Emanuel ¡qué joya Jesús! ¡qué joya! porque entre las canciones padrísimas de Pandora y las canciones de Emanuel pues imagínate yo estaba que no me la creía tú recuerda que yo soy un ochentero de corazón ¿qué más? ¿qué más tenemos? saludos dice Jimena Asensio saluditos la voz se acaba a las tres Pandora como que la voz les hizo más ronca dice Paco Rivera sí pues con la voz con la edad la voz cambia a la única que yo le sigo oyendo la voz igualita esa Yuri o mejor pero sí ha cambiado sí sí ha cambiado se ha cambiado es un poco más grave su voz pero ¿sabes qué pasa con Yuri? es que Yuri es una mujer es la mamá la educó como como militar entonces Yuri sigue tomando clases de canto sigue preparándose sigue creciendo y por eso su voz sigue siendo una una herramienta padrísima la voz que también ya cambió es la de Lupita la de Lupita si es padre su voz pero sí cambió como que ya no logran ser tan dulce cuando quieren ser dulce o sea su voz tierna ya no la pueden conseguir tanto pues es que también de tanta desvelada de tanto Lupita tuvo muchos excesos ¿no? hoy tienes tiempo tienes tiempo Jesús para contarte los excesos de Guadalupe hoy hablando de excesos ayer pues gran sorpresa nos llevamos cuando entramos a la página de People en Español y Rafael Amaya o mejor conocido como el Señor de los Cielos decide hablar abiertamente sobre el tema de las adicciones ya ves que esta semana pues por la fotografía que subió Julio César Chávez y que luego le preguntaron ¿no? le dijeron oye si estuvo en tu clínica estuvo en la clínica este Rafael y dijo que sí en la clínica que tiene el campeón Julio César y entonces resulta que ayer Rafa Maya pues habla con People y dijo perdí mi paz interior que revelaciones que revelaciones de Rafa el amor que le tenía a mi familia a mi trabajo poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber cuenta en exclusiva quien vive durante vivió durante meses escondido entre la gente en Europa Centro y Sudamérica estuve mucho tiempo solo haciéndole mucho daño a mis seres queridos a mis amigos a mis compañeros y al público también por lo que entiendo él huye de México prácticamente para tener una vida de excesos para que nadie le dijera esto está bien o esto está mal y la misma familia no lo encontraba no lo localizaban fue precisamente a sus seres queridos a quienes el actor pidió auxilio dice estaba en mi estudio y de repente recibo una llamada era Rafael cuenta el compadre de Rafael Roberto Tapia que de vez en cuando tenía noticias de él y me dijo compadre necesito ayuda ya no puedo Tapia unió fuerzas a la hermana de Rafael que se llama Fátima y al manager a la manager y quienes durante meses habían rastreado a Rafael pero no lo encontraban hasta que un día le dijeron lo engañaron y le dijeron que había proyectos muy importantes y de mucho dinero para que hiciera en Sinaloa entonces fue como él llega a Sinaloa y finalmente logran convencerlo para internarlo en una clínica de rehabilitación dice que se le cayó la venda de los ojos cuatro meses después de ser ingresado a la clínica baja del sol que es la de Julio César Chávez en la que pues no podían reconocer a Rafael ahora que Rafael aquí es un punto importante acepta que él se creía Aurelio Casillas él está aceptando que él ocurrió esto él hace el personaje para el Señor de los Cielos y el personaje se lo lleva a la vida real o sea igualito yo estuve haciendo unas pesquisas preguntando a gente que lo conoce que me dieran una radiografía exacta de Rafael y me contaron uno gran persona o sea una buena persona un buen amigo un buen hijo un buen hermano una muy buena persona pero que su perdición fue el Señor de los Cielos que antes del Señor de los Cielos él podía salir al restaurante o a donde le diera la gana y la gente lo ignoraba a pesar de que era muy guapo es muy guapo pero la gente no era tan famoso entonces la gente era un actor que trabaja y punto llega el Señor de los Cielos y llega una fama tan impresionante tan fuerte tan poderosa que entonces él se ve en la necesidad no por payaso en la necesidad de contratar seguridad y allí empezó el cambio o sea el momento de ya llevar de tener que llevar una vida distinta porque él iba a los restaurantes y se le acercaban para foto y háblame como Aurelio Casillas y grábame un audio de voz o sea la gente también pensaba que era Rafael era igual a Aurelio Casillas y no lo era hasta ese momento fue un fenómeno ¿no? la serie fue un fenómeno muy importante a nivel Estados Unidos ¿tú te acuerdas? fue impresionante en un inicio luego cuando llega a México ¡pum! o sea era pegar 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 éxito tras éxito y que todo el mundo te diga eres guapísimo eres lo máximo ¡qué bárbaro! y empezó esto a creer a creérselo a creérselo a creérselo y según me cuenta la gente que te digo que yo hice pesquisas pues según me cuentan efectivamente se retiró de todo su núcleo o sea los dejó de visitar les dejó de contestar el teléfono prácticamente desapareció y si me cuentan que no te imaginas las historias que en estos últimos años ha vivido Rafael es decir cayó pero no cayó poquito se fue al inframundo y que las cosas que vivió son súper fuertes dignas de una película de terror entonces hoy sale Rafael recuperado rehabilitado y y qué gusto da porque se tardó como un año ¿no? no más de un año más no, 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 no es que era tremendo lo que vivió Rafael Amaya y ahora sale da estas declaraciones y a mí en lo personal me da gusto porque pues esto es una enfermedad y aquí estamos hablando de alguien que se está recuperando de una enfermedad ¿no? y y su familia yo supongo que la sufrió muchísimo yo me imagino que que su familia la debió pasar muy mal seguramente así la historia así la historia Adri Soto nos saluda desde San Luis en Río Colorado Sonora escuchándolos desde mi casita eso venga me encantan las pandoras y se te derecita del Carmen haya bombe haya bombe dice cambio de cuenta porque no salían mis comentarios y confirmo que en mi perfil principal fui silenciada como no aceptan crítica italianos y no solo sean merolicos del espectáculo a ver allá si es si si tu comentario es como o sea tus anteriores comentarios son como este te aseguro que no te silencie porque estás siendo muy educada si había majaderías malas palabras y maldiciones entonces sí pero si es como este no claro o sea se aceptan críticas constructivas ofensas no hay por qué aceptarlas muy hermoso Rafa Amaya dice Juan Gutiérrez gracias por entretenerme dice Maral saludos desde Suecia órale muchas gracias gracias de verdad ahí está y no somos merolicos del espectáculo ay claro qué nombre o sea tu término tampoco está bien utilizado eh así la historia de Rafael Amaya quien por supuesto el personaje no se droga dice Pedro no pero vende drogas anda en el mundo no está sumergido en un en en y mujeriego y la fiesta y la fiesta ajá sí o sea el personaje es un hombre con poder que todo lo que pueda hacer se le va a perdonar de alguna manera no porque porque ese es el asunto el señor de los cielos como tal esta esta serie crearon al protagonista prácticamente como si fuera un superhéroe no que se va a salvar de toda la situación pese a hacer cosas muy malas esa es la parte en la que la gente ha rechazado las narconovelas porque se dignifica al narcotraficante no se le muestra como por ejemplo en las de Netflix que si muestran como estos lados más oscuros no esto en el señor de los cielos les dijeron está guapo y es un personaje aspiracional hasta cierto punto ahí está ahí está el problema no yo creo que también si él hubiera interpretado un personaje que se hubiera sumergido en otro tipo de dinámica pues a lo mejor no se hubiera confundido también se habla de la confusión de de Kate yo creo que también es por el exitazo no no tanto por el personaje pues si las dos cosas el número que se convirtió que en el castillo también no fue hasta con el chapo claro porque que en el castillo oh oh está siendo buscada por el hombre que se ha fugado y entonces hoy me siento importante pero no pero no fue él el que dio el primer paso fue ella con la con la carta o carta te acuerdas la carta esa que le decía que traficara con amor no ajá exactamente entonces ella dio el primer paso ahí como que a ver es ella quien se pone en el panorama para él porque yo creo que él en donde estuviera escondido dijo ah caray alguien me está nombrando y una mujer muy guapa y es una mujer muy guapa y muy buena actriz y casi un personajazo bueno no creo que el chapo haya dicho de eso de buena actriz haber dicho está bien buena la vieja esta me la quiero esa la de la que ella acaba de decir verdad en una entrevista que tenía miedo de que abusara de ella si lo acaba de revelar es horrible que narcosería se exiose en dios en el delincuente yo las detesto que sigue confundida dice sole soledad pues un poco creo yo sí porque aparte luego se compra se hace hasta tequila no y la ves como en este tipo de perfil hablando de otro tema resulta que los dervés pues ya anunciaron que tendrán segunda temporada de la serie de viaje con los dervés este reality o serie de amazon prime en donde podíamos ver pues a los hijos de eugenio a la esposa de eugenio al mismo eugenio y a sus y a sus parientes irse de viaje y pasar diferentes situaciones pues ya lo han confirmado de vez que se preguntaban hay habrá una segunda temporada pero si les fue muy bien o sea si hubo una repercusión fuerte creo que ha sido de los programas más exitosos de amazon prime que ha metido siento que tienen mucha basura pero esta en particular me parece que estuvo bien hecho yo me lo aventé rapidito y lo disfruté bueno ya lo confirmaron pero que crees que ya dos integrantes no van no va ni mauricio ochman ni la hija que tuvo con iceland o sea ni la hija ni la nena ni la niña ni kailani kailani y tampoco va mauricio por bueno en el caso de él por haber razones en el caso de ella no entiendo pero por lo que puedo percibir como que también la niña pasa muchos momentos con papá es decir como que se turnaron por una semana una semana el otro dos semanas uno y dos semanas el otro y estos viajes son largos ese viaje es largo de meses y ahora donde van no han dicho no han dicho entonces yo creo que la niña se va a quedar con iceland con mauricio entonces por eso no va a aparecer alguien la tiene que cuidar alguien la tiene que cuidar y ahí a iceland por su parte pues hará una vida de soltera que ya se comenta que ya tiene nuevo hombre nuevo novio nuevo novio y nueva pareja y bueno pues este este hombre al parecer el que estamos viendo en pantalla es quien tiene una relación se llama jesh de rox jesh de rox ajá es un fotógrafo profesional tiene 40 años y pues parece que comparte muchas aficiones con con iceland entre ellas el mundo vegano la meditación el mundo espiritual ay que aburrido que aburrido y ya se les ha visto cerca mucho tiempo y en las redes sociales se escriben mensajitos o sea hay una cercanía más de lo normal y él tú te acuerdas que iceland este pues es una chica que en su momento anduvo con varios famosos entre ellos calimba anduvo te acuerdas con calimba tuvo romance este o sea cuando estaba más chavita fue muy noviera evidentemente su relación con mauricio fue bastante larga y yo juraba que ahí iban a durar mucho tiempo pero bueno las cosas no estaban bien como lo lo vimos en el reality la relación no estaba del todo bien pues este fotógrafo al parecer es quien ocupa en este momento el corazón de iceland derbez que tal dice les gusta para islin dice yolanda silva al éxito para mí eugenio derbez no tiene ni el 5% del talento de su madre la señora silvia derbez saludos desde perú saludos hasta perú gracias por tus comentarios aquí escuchándolos como siempre dice leti muchas gracias mi leti dice mamá chismosa que dice la mamá chismosa dice que ayer salió elizabeth álvarez con mara una juarense orgullosa orgullosamente oh mira estuvo la la paisana estuvo padre eso no debe haber estado muy padre hay que verlo no que dijo que dijo no porque hubiera salido mauricio también dice eh lisquiros pues es que es el que salió oye a lo mejor en el porque no nos has contado exactamente porque tronaron no porque rompieron la relación a lo mejor en el en el reality nos vamos a venir enterando pues en una de esas dice ricardo salazar alexito que opinas de la propuesta de alejandra ley de una salida del closet masiva ah caray donde dijo eso no sé pero está interesante es interesante hay un día no un día al año pero que es el día de salir del closet a poco si como no es interesante pero también hay que entender que cada quien tiene un tiempo no o sea bueno pero los que quieran entrarle a la propuesta está padre no ajá que se den valor ahí entre todos ajá los que no han salido obviamente pues si porque por ejemplo alejandra ya salió desde hace muchos años no bueno que ya se estrenó la serie de selena dice el toquecito jesús ahorita la vamos a comentar vamos a comentar lo del primer capítulo de la serie de selena y mucho más en exclusiva pues les tengo una una información muy particular resulta que pues ya saben que uno tiene contactos en todos lados y entonces un nuevo contacto me contó sobre una situación que se está viviendo al interior de Televisa ya ven que ustedes ahorita pues estamos viendo telenovelas nuevas no quererlo todo y algunas otras específicamente quererlo todo se ha grabado durante esta etapa de confinamiento ellos han decidido grabar con los respectivos protocolos hasta donde teníamos entendido pero la información que ha llegado a la redacción de este canal es que hay un desastre en la telenovela quererlo todo ¿cuál es el desastre? dirás tú producer ¿cuál es? ¿cuál es? pues el desastre es que Nacho Sada el productor de esta telenovela no está no puede con la responsabilidad de controlar a sus actores por ejemplo Rosy Ocampo cuando empezó las grabaciones habló con cada uno de los actores y cada uno de ellos hizo un compromiso con Rosy de que grababan y a la casa y luego al siguiente día grababan y a la casa ¿para qué? para evitar contagios obviamente por la salud de los actores pero y del equipo de producción pero también porque esto cuesta porque cuando cada que hay un susto de que alguien tiene un está contagiado tienen que parar las grabaciones y eso es dinero perdido para Televisa y para todos en este caso lo que me están platicando de muy buena fuente es que Nacho Sada no está controlando a sus actores no ha hablado con ellos bien no les ha dado pues ahora sí que la indicación correcta y entonces cada dos o tres días tienen un sustazo porque ya fulano ya salió contagiado y me estaban diciendo que Michelle Ranaud y Danilo Carrera aunque no lo quisieron revelar públicamente ellos tuvieron coronavirus y por ejemplo ayer tuvieron que parar porque Sara Corrales y Scarlett Gruber estaban también con la posibilidad Scarlett Scarlett tenía muchos síntomas y en sus redes sociales yo vi una historia donde publica y dice que tiene neumonía ok y se oye muy mal la voz delgadita delgadita entonces ella dice no tengo coronavirus pero tengo neumonía en el caso de Sara no sé si salió positiva o no pero el problema es que ellos salen la mayoría de estos actores de quererlo todo salen de las grabaciones y se van a fiestas y se van a restaurantes y se van de compras y todas estas cuestiones han hecho que en esta producción no paren los contagios y entonces a mí al interior gente que no son no son famosos y que no son del equipo de los actores me contaban pues que a ellos les da mucho coraje porque al final de cuentas ellos sí se cuidan pero tienen que ir a trabajar o sea maquillistas escenógrafos todo el mundo tiene que ir a trabajar claro porque tienen un trabajo de 9 a 5 o hasta más no los actores generalmente si no tienen llamado pues que hacen se van ajá y mientras los actores se van al camerino a descansar ellos tienen que montar mientras se van como quien dice al mall pues al mall a las restaurantes a las fiestas y ellos pues pero que todo viene de la cabeza o sea que Nacho Sada es el que tiene todo descontrolado ahora me contaron otra cosa que yo no puedo creer que Juan Osorio al interior de su producción dijo me vale mamá me vale me vale el corona me vale y hagan lo que quieran y entonces él venía de la locación de Guanajuato venían muchos actores y llegaron varios contagiados que no han revelado que no se han publicado pero aquí si es importante o sea yo más allá de que estemos o sea yo no lo veo esto ni lo estoy haciendo con el afán de una cacería sino porque alguien en el interior de Televisa me está diciendo que la gente está preocupada o sea que la gente gente de a pie esa gente que no se puede ir al hospital Ángeles a atender que no tienen estos seguros médicos carísimos están preocupados porque ellos si se están cuidando pero todos estos actores son una volada irresponsables todo porque los productores no tienen bien fajados los pantalones y no están organizándose de forma correcta y ahí Rocio Campo les ha puesto el ejemplo hubo un contagio pero uno entre todo un equipo enorme de producción en cambio me dicen que los de quererlo todo pues cada dos tres días hay contagios ese es un problema entonces yo sí creo que esta nota tiene que servir para que llegue a oídos de la gente que tiene que llegar y que tienen que poner orden en quererlo todo por la salud y por el bienestar de todas las personas que trabajan ahí que michelle ya lo desmintió hoy dice el alofer pues es que lo siguen desmintiendo muchos lo han si michelle lo ha desmentido y luego aparte nos enteramos de muchísimos que ya lo tuvieron hace tiempo ah como carlos cuevas que nunca lo dijo esta estela stefan gloria stefan perdón ahora por cuestión de de pues de precaución para los demás se supone que desde el principio te indicaron y es una indicación de la secretaría de salud si tú tienes coronavirus en este momento tú tendrías por responsabilidad decirlo públicamente para que las personas que se acercaron a ti en los últimos días lo supieran ¿no? se supone entonces por ejemplo un carlos cuevas anduvo de tour de medios durante toda la pandemia han dado o sea pero si con en azteca pero si en acá todos lados han dado carlos cuevas y nunca dijo que tuvo coronavirus o sea nunca le advirtió a la gente públicamente decir oigan si se me acercaron pues háganse la prueba háganse la prueba o al menos pónganse en cuarentena pues sí porque no es la gente dirá esto es individual no porque porque es una pandemia y no es individual ¿no? no nos está afectando a todos nos afectó a todos algunos más que a otros claro entonces volviendo al punto esta novela es un desastre tienen que poner cartas en el asunto porque las cosas se pueden salir de control más de lo que ya ha estado en Televisa ¿no? exacto ay no hagan spam chicos veo una sola persona publicando nueve nueve veces el mensaje sí sí ya está no hagan eso no spam no porque luego también no podemos leerlos a los demás y todos merecen nuestro respeto ¿no? No no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.